¿Cómo puedes realizar una solicitud de información pública? Puedes hacerlo de tres formas distintas. 1. Ingresando a la Plataforma Nacional de Transparencia. 2. Bajando el formato que se encuentra en la página de Internet del INAI, el cual deberás entregar en la dependencia a la que deseas solicitar la información. 3. O presentando una carta con tu nombre completo, domicilio, descripción clara de lo que requieres con la modalidad de entrega y tu e-mail para que puedas recibir notificaciones. Ahora ya lo sabes, no te quedes en penumbras, solicita información pública y si no te la dan, acércate al INAI. Hola David, ¿a dónde vas? Voy a la dependencia que está aquí a la vuelta a solicitar información que necesito. ¿Y eso cómo se hace? Fácil, hay diferentes vías. Puede ser en la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía correo electrónico o postal, o bien verbalmente o en cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. ¡Súper bien! ¿Y a poco no ponen resistencia para darte información? No deberían, es obligación de las instituciones que reciben recursos públicos compartirla a todos los mexicanos que la soliciten. Y si te la niegan, acude al INAI, ellos te orientan para ejercer tu derecho de acceso a la información. Solicité información a una dependencia de gobierno y no me respondieron. Lo tienes que saber, nadie puede negarte información. Acércate al CAS, siempre están dispuestos a ayudarnos. ¿Y eso qué es? Es el Centro de Atención a la Sociedad del INAI. Te apoyarán para saber qué hacer, y no solamente te orientan en el ejercicio de tu derecho de acceso a la información, también te dan tips sobre cómo proteger tus datos personales. ¡Órale! Me voy a acercar a ellos. ¡INAI te defiende! Oh, oh, lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a www.plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. No tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. ¿Qué saber? Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen. No tienes que saber. Y si hacerte sin dudar, todos tus datos pueden regalar. Tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate el INAI. 0-1-800-835-43-24. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. ¿Aún no sabes qué derechos tienes sobre tus datos personales? El INAI cuenta con el Centro de Atención a la Sociedad para asesorarte y ayudarte a protegerlos. Ya sea de manera telefónica, electrónica o presencial, el CAS te orienta, pues nadie puede usar tus datos personales sin tu consentimiento. Y también te apoya a elaborar solicitudes para ejercer tus derechos arco en caso de que lo requieras. Lo tienes que saber, INAI te defiende. Pedir un taxi desde tu móvil resulta muy fácil. Pero, ¿te has preguntado si la aplicación que utilizas es segura? Si respondiste que no, ten cuidado. Cuando usas los servicios de tu localización, estás compartiendo parte de tus datos personales. Protegerlos es muy fácil. Aquí te van algunos tips que debes saber. Solo se debe usar tu ubicación con tu consentimiento, con el fin que tú indiques y en el tiempo que tú lo determines. También revisa que en el aviso de privacidad se garantice la confidencialidad de tus datos y que no los vayan a compartir a otros. Si ves que algo anda mal, pide ayuda. En caso de no ser atendida tu solicitud, ¡llama a TELINAI! Este lugar está increíble. Mis amigos tienen que saber que estoy aquí. Voy a hacer check-in en redes sociales. ¿Sabías que tu localización es parte de tus datos personales? No olvides protegerlos. Toma nota. Ajusta la privacidad de tus redes sociales. Así podrás asegurarte de que no haya personas extrañas viendo tu información. No te arriesgues. Al descargar una aplicación que haga uso de tu ubicación, checa que solo sea mientras está en uso. No necesitan saber dónde estás 24-7. Evita el uso de Wi-Fi público. Si decides utilizarlo, entonces verifica que el proveedor sea de confianza. Porque recuerda, al activarlo, el acceso a tu información se abre a cualquiera. Ahora lo sabes. Proteger tus datos personales empieza en ti. Y recuerda, si no se respeta tu derecho, el INAI te defiende. El acceso a la información es tu derecho. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, pone a tu alcance TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01800 8354 324. Llama y en TELINAI te orientan para presentar tu solicitud de acceso a la información y protección de datos personales. Recuerda, TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01800 8354 324. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. ¿Ya nos conoces? Somos un organismo autónomo que no depende ni del poder ejecutivo, legislativo o judicial, lo cual nos permite tener autonomía técnica y de gestión. ¿Qué hacemos? Somos los responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Aunque nosotros no archivamos la información, te ayudamos a que las dependencias, partidos políticos o sindicatos que cuentan con ella, te la proporcionen cuando la necesites. Si estos se niegan o argumentan que se trata de información clasificada, nosotros te asesoramos y guiamos en el camino. Solo deberás ingresar tu queja por medio del procedimiento de Recurso de Revisión. El Pleno del INAI la revisará y resolverá. Saber las cosas es tu derecho para construir un México transparente. Y el INAI te defiende. ¿El INAI depende del gobierno? No, es una institución autónoma. ¿Eso cómo funciona? Fácil. Quiere decir que tiene independencia para tomar decisiones y siempre están del lado de los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Que lo que busca es apoyarnos. Nos permite conocer los asuntos relacionados con el acceso a información del gobierno, los partidos políticos y los sindicatos, y nos orienta sobre cómo proteger nuestros datos personales. Ah, así es como nos ayudan a defender nuestros derechos. O sea que el INAI está de nuestro lado. Así es. Ahora ya lo sabes. El INAI te defiende. 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 Es el centro de atención. El INAI te defiende. El INAI te defiende. Lo INAI te defiende. El 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 procedimiento de Recurso de Revisión. El Pleno del INAI la revisará y resolverá. Saber las cosas es tu derecho para construir un México transparente. Y el INAI te defiende. ¿El INAI depende del gobierno? No, es una institución autónoma. ¿Eso cómo funciona? Fácil. Quiere decir que tiene independencia para tomar decisiones y siempre están del lado de los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Que lo que busca es apoyarnos. Nos permite conocer los asuntos relacionados con el acceso a información del gobierno, los partidos políticos y los sindicatos. Y nos orienta sobre cómo proteger nuestros datos personales. Ah, así es como nos ayudan a defender nuestros derechos. ¿O sea que el INAI está de nuestro lado? Así es. Ahora ya lo sabes. El INAI te defiende. ¿Cómo puedes realizar una solicitud de información pública? Puedes hacerlo de tres formas distintas. 1. Ingresando a la Plataforma Nacional de Transparencia. 2. Bajando el formato que se encuentra en la página de Internet del INAI, el cual deberás entregar en la dependencia a la que deseas solicitar la información. 3. O presentando una carta con tu nombre completo, domicilio, descripción clara de lo que requieres con la modalidad de entrega y tu e-mail para que puedas recibir notificaciones. Ahora ya lo sabes. No te quedes en penumbras. Solicita información pública. Y si no te la dan, ¡acércate al INAI! Hola David, ¿a dónde vas? Voy a la dependencia que está aquí a la vuelta a solicitar información que necesito. ¿Y eso cómo se hace? Fácil. Hay diferentes vías. Puede ser en la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía correo electrónico o postal, o bien verbalmente o en cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. ¡Súper bien! ¿Y a poco no ponen resistencia para darte información? No deberían. Es obligación de las instituciones que reciben recursos públicos compartirla a todos los mexicanos que la soliciten. Y si te la niegan, acude al INAI. Ellos te orientan para ejercer tu derecho de acceso a la información. ¿Solicité información a una dependencia de gobierno? Y no me respondieron. Lo tienes que saber. Nadie puede negarte información. Acércate al CAS. Siempre están dispuestos a ayudarnos. ¿Y eso qué es? Es el Centro de Atención a la Sociedad del INAI. Te apoyarán para saber qué hacer. Y no solamente te orientan en el ejercicio de tu derecho de acceso a la información. También te dan tips sobre cómo proteger tus datos personales. ¡Órale! Me voy a acercar a ellos. ¡INAI te defiende! Oh, oh, lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate al www.plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta. Infórmate. Es tu derecho. No tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen. No tienes que saber. De hacerte sin dudar. Todos tus datos pueden regalar tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI. 01800 835 4324. El INAI te defiende. Pregunta. Infórmate. Es tu derecho. El INAI. 01800 835. Muy buenos días. Muy buenos días. Siendo las 11 con 40 minutos de este miércoles 5 de julio del 2017. Saludo a mis compañeras y compañeros comisionados. Y damos juntos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. En esta sesión y a todas aquellas que nos hacen el favor de seguirnos a través de la plataforma digital del INAI. Solicito al secretario técnico del pleno verifique si existe quórum para celebrar válidamente la sesión ordinaria del pleno de este instituto a la cual se ha convocado. Por favor, secretario. Con su venia, comisionado presidente, le informo que están presentes los comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursain Villalobos, Rosendo Friani Monterrey Chepov, Jimena Puente de la Mora, Joel Sala Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas. En ese sentido, de su conocimiento, que existe quórum legal suficiente para sesionar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.9 de los lineamientos que regulan las zonas del pleno del instituto. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión. Comisionadas, comisionados, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día. Secretario Córdoba, por favor, dé lectura al orden. Con gusto. El orden del día para la presente sesión es el siguiente. Uno, aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. Dos, aprobación del proyecto de acta de la acción ordinaria del pleno del instituto, celebrada el 7 de junio del 2017. Tres, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que se someten a consideración de este pleno los comisionados ponentes. Cuatro, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se someta a consideración del pleno del instituto la celebración del convenio marco de colaboración interinstitucional con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cinco, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se someta a consideración del pleno del instituto el dictamen relativo a la solicitud del servicio de administración y enajenación de bienes respecto del sujeto obligado ferrocarriles nacionales de México que determina la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados en el ámbito federal. Seis, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se someta a consideración del pleno del instituto el dictamen relativo a la solicitud del servicio de administración y enajenación de bienes respecto del sujeto obligado luz y fuerza del centro que determina la improcedencia de la modificación en la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados en el ámbito federal. Seis, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del pleno del instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en estricto acatamiento al ejecutor dictada por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en el amparo en revisión RA 300 diagonal 2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 568 diagonal 2016, que resuelve dejar sin efecto la resolución pronunciada por el pleno del instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 5859 diagonal 15, de fecha 25 de noviembre del 2015. Ok. Perdón. Ustedes. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del pleno las reglas de elección del presidente del consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Nueve. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del pleno del instituto la modificación al estatuto orgánico del instituto. Diez. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del pleno la publicación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos y servicios del Instituto en el Diario Oficial de la Federación, y 11 asuntos generales. Me permito comentar, comisionado presidente, que el comisionado José Andufriani Monterrey Chepo está ausente. Es cuanto. Así es, secretario técnico, le agradezco. Someto a su consideración, comisionadas, comisionados, el orden del día, y les pregunto si desean inscribir asuntos generales que consistan en la entrega de propuestas, así como otros, que no requieran examen previo de documentos. Si no hay de parte de alguno de ustedes sugerencia, entonces, sí, cómo no. Perdón, una pregunta, tal vez una distracción de mi parte. Se habla en el punto número 9, la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo durante el cual se somete a consideración del Pleno la modificación al Estatuto Orgánico del Instituto. Para el Consejo. Ah, para el Consejo. Gracias, cierto. Muchas gracias, comisionada Cursain. Bueno, es así, si no hay algún asunto adicional que amerite asunto general, solicito entonces al secretario proceder. Conformo a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. La comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Puente. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidenta Acuña. A favor. En consecuencia, queda aprobado por la mayoría de los, por unanimidad de los consejeros, de los comisionados presentes, el acuerdo, el orden del día para esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Sí. Muchísimas gracias, secretario. Vamos ahora al desahogo del tercer punto del orden del día. Le solicito, por favor, de lectura a los asuntos que en materia de datos personales se someten a consideración del pleno. La aprobación del acta. Perdón, es la aprobación del acta. Disculpe usted, me brinqué involuntariamente. En desahogo del segundo punto, perdón, someto a consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del pleno del instituto, celebrada el 7 de junio del 2017. De no haber comentarios adicionales de algún compañero, entonces, secretario, tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, me permito someter a su consideración, comisionadas y comisionados, el proyecto del acta de la sesión ordinaria del pleno del instituto, celebrada el 7 de junio del 2017, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad de los comisionados presentes el acta de la sesión ordinaria del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 7 de junio del 2017. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Ahora sí, conforme al orden que estamos siguiendo de la sesión, corresponde el tercer punto, que es, por favor, dar lectura de los asuntos que en materia de datos personales serán aprobados. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, en primer orden doy cuenta a este pleno de 16 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados sobreseer y o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales dos de ellos corresponde a sobreseguimientos por quedar sin materia, así como tres proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentren listados en los numerales 3.5 y 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. En segundo término, doy cuenta de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que someten a consideración del pleno para la presente sesión. En el siguiente proyecto de resolución, el sentido que se propone es confirmar la respuesta del sujeto obligado. Del comisionado presidente Acuña, el expediente RRD 295, diagonal 17, de la Policía Federal. En los asuntos que a continuación se les da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. Del comisionado presidente Acuña, el expediente RRD 204, diagonal 17, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. De la comisionada Areli Cano, los expedientes todos RRD de 2017, el 233 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 345 del Servicio de Administración Tributaria. Del comisionado Guerra, expedientes RRD 374, diagonal 17, del Instituto Mexicano del Seguro Social. RRD 299, diagonal 17, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el RRD 341, diagonal 17, del Instituto Mexicano del Seguro Social. De la comisionada Puente, el expediente RRD 300, diagonal 17, de Petróleos Mexicanos. Asimismo, señoras y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados. De la comisionada Patricia Cursain, el expediente RRD 235, diagonal 17, y sus acumulados, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el expediente RRD 305, diagonal 17, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. del comisionado Monterrey, el expediente RRD 222, diagonal 17, y RRD 369, diagonal 17, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, comisionado presidente, con su venia, muy buenos días a todas y a todos. Anuncio que los asuntos que sube la ponencia del comisionado Monterrey, los presentaré en mi ponencia, si no tienen inconveniente los demás integrantes del pleno. Gracias. Se toma nota comisionada Puente, y si ustedes disponen, procedo con la... Con los asuntos del comisionado Monterrey, que la comisionada Puente asume como propios, se cierra esta etapa. Comisionado presidente, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario Córdoba. Están a su consideración los proyectos de resolución, compañeras y compañeros. De no haber comentarios adicionales, pido, secretario, sea tan amable en tomar votación. Sí. Con gusto, comisionado presidente. Están a su consideración los proyectos de resolución previamente señalados, por lo que le solicito a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor de los proyectos. Comisionado Guerra. A favor de los proyectos. Comisionada Cursaño. A favor también. Comisionada Puente. A favor de los proyectos. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, aprueban por unanimidad de los comisionados presentes las resoluciones anteriormente relacionadas. ¿Es cuánto, comisionado presidente? Adelante. Secretario, gracias. Pasamos ahora a los asuntos en materia de acceso a la información. Por lo que solicito de nueva cuenta su intervención para que, por favor, dé lectura de los asuntos que serán votados en la presente sesión. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, en primer lugar, doy cuenta a este pleno de 40 proyectos de resolución los cuales se propone tener por no presentados sobreseer y o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 37 de ellos corresponden a sobreseguimientos por quedar sin materia que se encuentran listados en el numeral 3.5 del orden del día aprobado para esta sesión. En segundo término, doy cuenta de nueve recursos de inconformidad que se encuentran listados en el numeral 3.8 del orden del día. Y en tercer orden, procedo a dar lectura de los números de expedientes de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que someten a votación del pleno. En los siguientes proyectos de resolución, el sentido que se propone es confirmar la respuesta del sujeto obligado. del comisionado presidente Acuña, el RDA 1226-15-TER de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los siguientes expedientes son todos siglas RRA del 2017, el 2220 del Centro Nacional de Control de Energía, el 2451 del Consejo de la Judicatura Federal, el 2724 de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, el 2766 de Petróleos Mexicanos, el 2787 del Instituto Politécnico Nacional, el 2885 de la Secretaría de Salud, el 2913 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 2948 del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el 3123 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3137 del Servicio de Administración Tributaria, el 3172 desde la Secretaría de la Función Pública, el 3312 del Hospital General Dr. Manuel G.A. González, el 3382 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el 3858 de la Presidencia de la República. De la comisionada Cano, el expediente RRD-RCRA, 331 diagonal 17, de Pemex Exploración y Producción. Los siguientes expedientes que se nombrarán son de las siglas RRA 2017, el 2.648 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 3.054 del Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes, el 3.474 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 3.495 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 3.558 del Instituto Politécnico Nacional y el 3.691 de la Secretaría de la Función Pública. Del comisionado Guerra, todos expedientes siglas RRA del 2017, el 1.886 de Agroacemex S.A., el 2.936 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el 3.300 de la Comisión Nacional del Agua, el 3.426 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 3.531 del Colegio de Postgraduados y el 3.713 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De la comisionada Cursain, todos expedientes siglas RRA del 2017, el 2.930 del Movimiento de Regeneración Nacional, el 3.168 de Nacional Financiera, el 3.217 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 3.707 y sus acumulados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 3.714 de la Comisión Reguladora de Energía, el 3.854 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 3.868 de la Secretaría de Gobernación. De la comisionada Puente, el expediente, todos siglas RRA del 2017, el 2.189 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 3.099 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 3.365 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 2.869 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 3.387 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 3.394 de la Secretaría de Marina y el 3.772 del Instituto Nacional Nacional de Cancerología. Del comisionado Salas, todos expedientes siglas RRA del 2017, el 3.857 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 3.878 del Senado de la República, 3.892 del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Relatación Social y el 3.962 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En los siguientes asuntos que a continuación se les da lectura, los proyectos se proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. Del comisionado Presidente Acuña, todos los expedientes son de las siglas RRA del 2017, el 2.059 del Instituto Nacional Electoral, el 2.171 y 2.871 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 2.234 y sus acumulados de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 2.500, 2.515 y 3.417 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 2.759 y 3.844 del Partido de la Revolución Democrática, el 2.969 de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Instituto Federal, el 3.018 de la Secretaría de la Función Pública, el 3.025 de la Procuraduría General de la República y el 3.095 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De la Comisionada Cano, todos los expedientes, Herrer... Secretario, por favor. Perdón, una pequeña precisión. Mencionó usted el 2.759 y el 3.844 en contra del Partido de la Revolución Democrática. En efecto, comisionado, pero sí mencionó los dos. Sí los mencioné. Perdón, gracias. Por favor. Gracias. Continúe, Secretario. De la Comisionada Cano, todos los expedientes, son siglas RRA 2017, el 2.627 de la Cámara de Diputados, el 3.250 y 3.719 de la Comisión Nacional del Agua, el 3.537 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 3.579 del Servicio de Administración Tributaria y el 3.677 de la Policía Federal. Del Comisionado Guerra, todos los expedientes, siglas RRA 2017, el 2.138 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 2.565 y 3.622 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 2.950 para apoyar la construcción de equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores, el 3.111 de la Procuraduría Agraria, el 3.230 de la Secretaría de la Función Pública, el 3.398 de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Sabaguardias, el 3.496 de la Procuraduría General de la República y el 3.552 de la Secretaría de Educación Pública. De la Comisionada Cursain, todos los expedientes, siglas RRA del 2017, el 2.545 de la Procuraduría Agraria, el 2.790 del Consejo de Promoción Turística, el 2.965 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 3.112 y 3.294 del Instituto Politécnico Nacional, el 3.763 de la Procuraduría General de la República y el 3.798 de Petróleos Mexicanos. De la Comisionada Puente, el expediente RRD-RCRA, 264 diagonal 17 del Servicio de Administración Tributaria. Los siguientes expedientes que voy a nombrar son todos de siglas RRA 2017, es el 2.826 del Servicio de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, el 2.910 de la Secretaría de Defensa Nacional, el 3.043 de la Procuraduría General de la República, el 3.057 de la Secretaría de Gobernación, el 3.106 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el 3.267 de Pemex Logística, el RIA 41 diagonal 17 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Todos los siguientes expedientes son siglas RRA 2017, el 3.037 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 3.261 de la Secretaría de Gobernación, el 3.324 del Grupo Aeroportual de la Ciudad de México, el 3.457 del Hospital General Doctor Manuel G.A. González, el 3.478 de la Secretaría de Economía, el 3.667 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3.688 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el 3.800 de Pemex Transformación Industrial. Del comisionado Salas, todos son expedientes siglas RRA del 2017, el 3.591 y 3.724 de Petróleos Mexicanos, el 3.731 la Secretaría de Turismo, el 3.815 la Secretaría de Desarrollo Social y el 3.836 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, señoras y señores comisionados doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados. El comisionado presidente, del comisionado presidente Acuña, el expediente RRD-RCRA-183 del Consejo de la Judicatura Federal. Todos los siguientes expedientes son siglas RRA-2017, el 3.039 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 3.067 del Extinta Luz y Fuerza del Centro, el 3.144 del Instituto Mexicano en Seguro Social y el 3.256 de la Secretaría de Gobernación. De la comisionada Cano, todos los expedientes son siglas RRA-2017, el 2.179 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el 3.124 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del comisionado Guerra, el expediente RIA-59 diagonal 17 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El expediente RRA-3174 diagonal 17 del Instituto Nacional Electoral y el RRA-3524 diagonal 17 de la Secretaría de Energía. De la comisionada Cursain, expediente RIA-53 diagonal 17 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y los siguientes expedientes son todos de las siglas RRA del 2017, el 2.419 de la Cámara de Diputados, 3.301 de la Secretaría de Gobernación y 3.749 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De la comisionada Puente, el expediente todos las siglas y hay que señalar, hacer la precisión de que estos expedientes los hizo propios de la comisionada Puente, por ser del comisionado Monterrey que no está presente, el RRA 2.945 diagonal 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el RRA 3.351 diagonal 17 del Servicio Postal Mexicano y el 3.505 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Los propios de la comisionada Puente se relacionan enseguida, son todos expedientes RRA 2017 3.576 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3.786 de Agroacemex S.A. Del comisionado Salas RIA diagonal 17 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Reducción de Cuentas de la Ciudad de México el RRA 511 diagonal 16 guión bis y el RRA 3.717 diagonal 17 y su acumulado de la Comisión Nacional del Agua el RRA 3.871 diagonal 17 del Movimiento de Regeneración Nacional el RRA 3.941 diagonal 17 el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el RRA 3.969 diagonal 17 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente me permito comentar que con fundamento en el numeral sexto punto 18 y numeral cuadragésimo cuarto de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto los comisionados hicieron del conocimiento de la Secretaría Técnica del Pleno que se emitirán votos disidentes y particulares en las resoluciones recaídas a los recursos de revisión identificados con las claves siguientes todos son claves siglas RRA del 2017 es el expediente 2.179 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sustanciado en la ponencia de la comisionada Cano donde los comisionados Acuña Monterrey y Puente presentan voto disidente porque consideran voto disidente el expediente RRA 2220 ok el expediente ok se los mando por oficio es que es absolutamente necesario efectivamente hacer la precisión perdón comisionada Puente nos está mencionando sobre los sobre los asuntos que están mencionando del comisionado Eugenio Monterrey con la misma es la misma salvedad se hace la la creación de parte de la comisionada Puente que así como asumió hacer los propios para datos también extensivo acceso es nada más son los de voto bueno se mandaron por oficio se mandaron por oficio si no está se toma la previsión si él llega al momento se salva el asunto queda resuelto así tomamos la nota en los términos que le comenta comisionado presidente entonces si le doy lectura y en caso de que estando presente los hacemos válidos gracias si ahí están entonces se baja el 8 se baja el 8 y tiene plazo ¿me avisa un segundo? sí se baja el 19 y tiene plazo se baja se baja el 29 y tiene plazo son los 3 que se bajan se bajan 3 que tienen plazo ¿no está su voto? sí se bajan 3 estamos en esa precisión así 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 es ok se bajan 3 con controversia y tienen plazo entonces en esos términos se bajarían 3 expedientes que tienen controversia y tienen plazo entonces este ¿cuál es? es el expediente RRA 3841 diagonal 17 el RRA 3106 diagonal 17 y el 29 es el número 8 19 y 29 y 29 y el 29 corresponde al RRA 3505 diagonal 17 exacto tiene plazo sí sí y en efecto los votos que hemos recibido en el caso de no estar presente no se anunciarán y no se tomarán en cuenta entonces continúo con la lectura es el expediente RRA 2220 diagonal 17 del Centro Nacional de Control de Energía sustanciado en la ponencia del comisionado Presidente Acuña en los que la comisionada Cursain presenta voto disidente y el comisionado Salas presenta voto particular sigo el expediente RRA 2419 diagonal 17 de la Cámara de Diputados sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain donde el comisionado Salas presenta voto particular el expediente RRA 2563 diagonal 17 del Tecnológico Nacional de México sustanciado en la ponencia del comisionado Presidente Acuña donde el comisionado Salas presenta voto particular el expediente RRA 2734 diagonal 17 de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain por cortesía donde la comisionada Cursain y la comisionada Cano presentan voto disidente el expediente RRA 3011 diagonal 17 de la Secretaría de Educación Pública sustanciado en la ponencia del comisionado Presidente Acuña donde el comisionado Salas presenta voto disidente el expediente RRA 3018 sustanciado de la Secretaría de la Función Pública sustanciado en la ponencia del comisionado Presidente Acuña donde el comisionado Salas presenta voto disidente el expediente RRA 3112 del Instituto Politécnico Nacional sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain donde el comisionado Salas presenta voto particular el expediente RRA 3250 sustanciado en la ponencia de la comisionada Cano donde el comisionado Salas presenta voto particular el expediente RRA 3284 diagonal 17 de la Comisión Nacional del Agua sustanciado en la ponencia del comisionado Presidente Acuña donde las comisionadas Cano y Cursain presentan voto disidente En el expediente RRA 3294, diagonal 17, del Instituto Politécnico Nacional, sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain. Perdón, secretario, para no generar la comisión. Hasta donde entiendo, lo que tendríamos que hacer es que todos aquellos recursos, digamos, que van a ser discutidos o votados en bloque, pero en este segundo bloque, donde hay votos disidentes o particulares, todos se pueden subir, a excepción del 8, bueno, del 3106, es el número 8 de nuestra lista, que tiene plazo para poderlo resolver, se vence el 12, o sea, la próxima sesión, y está sin ampliar. No, ese sí se baja. Pero si tiene votos además, un disidente de comisión. Pero lo estás poniendo, es de Eugenio, ¿no? Es de Eugenio, pero se puede votar. Ah, bueno, para todos se vota, todos van a hacer, también se vota, pero todos no. Y el otro que tiene el comisionado Eugenio Monterrey es el 19 de nuestra lista, que es el 3484, y que se vence el 2408, por lo cual tiene tiempo, también se puede votar. Se vota porque vamos en disidencia 2. Y luego, el último que tiene el comisionado Monterrey es el 29, que será un posicionamiento sin controversia, que también tiene plazo para poderlo ampliar, que es el 8 de agosto, ese yo creo que sí se puede bajar, ¿no? Sí, el que lo iba a posicionar. El 29, sí. ¿Y el que lo iba a posicionar? El voto del comisionado Monterrey. Gracias. En este último, comisionado presidente, nada más habría que verificar si, como no se amplía, estamos dentro del margen del primer plazo, o va a requerir un acuerdo del pleno para ampliarlo. No, porque vence el 9 del 8, 9 de agosto. Ah, 9 de agosto nos alcanza el 1 de agosto, tienes razón. Entonces, precisando, se considera en la votación, entonces, el expediente RRA 3106, diagonal 17, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sustanciado en la ponencia del comisionado Monterrey, en donde el comisionado Salas presenta voto disidente. ¿Sigo? El expediente RRA 3294, diagonal 17, del Instituto Politécnico Nacional, sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain, donde los comisionados Salas, Cano y Puente, y el comisionado presidente Acuña, presentan voto particular. El expediente RRA 3301, diagonal 17, sustanciado en la… El de la Secretaría de Gobernación, sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain, el comisionado Salas presenta voto disidente. El expediente RRA 3578, diagonal 17, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sustanciado en la ponencia del comisionado presidente Acuña, el comisionado Salas presenta voto particular. El expediente RRA 3587, diagonal 17, de la Comisión Nacional del Agua, sustanciado en la ponencia del comisionado Guerra, las comisionadas Cano y Cursain presentan voto disidente. En el expediente RRA 3598, diagonal 17, de la Procuraduría General de la República, sustanciado en la ponencia del comisionado Salas, las comisionadas Cano y Cursain presentan voto disidente. En el expediente RRA 3747, diagonal 17, de la Comisión Nacional del Agua, sustanciado en la ponencia de la comisionada Cano, por cortesía, las comisionadas Cano y Cursain presentan voto disidente. En el expediente RRA 3812, diagonal 17, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y urbano, sustanciado en la ponencia de la comisionada Cursain, la comisionada Cano presenta voto disidente y la comisionada Cursain presenta voto particular. En el expediente RRA 3841, diagonal 17, de la Secretaría de Marina, la comisionada Cano y la comisionada Cursain presentan voto disidente. Perfecto. Con lo anterior se da cuenta a este pleno de los votos disidentes y particulares señalados. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pues, están a su consideración, compañeras y compañeros, los proyectos de resolución. Sí, como no, el comisionado Joel Salas. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de pleno. Pediría que se pudiese separar de la votación en bloque los siguientes recursos. El RRA 3731, en contra de la Secretaría de Turismo. Y el RIA 70, diagonal 16, interpuesto en contra del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a efecto de que una vez que se discutan, puedan ser votados en lo particular. A ver, continuamos la comisionada Arelicano. Sí, gracias, presidente. Para los mismos efectos, solicito separar el recurso RRA 2627, diagonal 17, en contra de la Cámara de Diputados, que me han pedido exponerlo, y de igual forma, el recurso RRA 3537, diagonal 17, en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comisionada Jimena Puente. Muchas gracias. Solicito de la misma manera que el RRA 3324, diagonal 17, en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, se separe para su discusión individual. Gracias. Comisionado Oscar Guerra. Muchas gracias. Buenos días, comisionadas, comisionados, comisionado presidente, a la gente que nos hace el favor de seguir esta sesión. Le pediría, para los mismos fines, que pudiese separar para su discusión y votación en lo particular, el recurso 3398 del 17, de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, así como el 3496 de la Procuraduría General de la República. ¿Sí? Si me hace favor. Sí. Bueno, también es que no nos ponen en bloc como... También el 0059 del 17, ¿sí? El cual es un RIA, ¿sí? En contra del Instituto de Transparencia de la Comisión Pública de la Comisión de Cuentas de la Ciudad de México, conocido como InfoDef. Muchas gracias, comisionada. Patricia Cruzay. Tú no. Bueno, ahora me toca a mí, solicito tratamiento similar, secretario. Para el RRA, 2059 diagonal 17, en contra del Instituto Nacional Electoral, INE. Luego vendría. Para el RRA, 2220 diagonal 17, en contra del SENACE, que es Centro Nacional de Control de Energía. Así también, para el 2451 diagonal 17, en contra del Consejo de la Judicatura Federal, CJF. Luego, para el 2563 diagonal 17, en contra del TECNAL, que es Tecnológico Nacional de México. Y, perdón, el RRA 2871 diagonal 17, en contra del RRA 2871 diagonal 17, en contra del INEC, es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en contra del RRA 3011, en contra de la SEP, Secretaría de Educación Pública. Así como de él, 3018 diagonal 17, en contra de la Secretaría de la Función Pública. Y, perdón, ustedes, perdón, ustedes, pero, estoy seguro que no vaya a dejar alguno en el camino de solicitar tratamiento, perdón, ustedes, un instante, cuestión de revisar aquí las letras, sí, y aquí hay otro, que es el 3.284 en contra de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua. Ahora, entiendo yo que son todos, no, todavía faltaría el 3.578 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es. Ustedes, que me están haciendo el favor de seguir ahí en la guía de las líneas. Comisionado Presidente, si me permite, me parece que estamos, usted está dando la lectura a los estudiantes del bloque. Entonces, ¿quedarían solamente cuáles? Señálenme usted que tienen la relación ahí. Es el RDRCRA 183 diagonal 17, en contra del Consejo de la Judicatura Federal. Así es. El RRA 2059 diagonal 17, en contra del Instituto Nacional Electoral. Ya. El RRA 2171 y RRA 20871, los dos de 2017, interpuestos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, el RRA 2451 diagonal 17, interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal. Estos eran los que nos habían hecho conocer la posibilidad de separarnos en la individualidad. Correctamente. Lo que pasa es que efectivamente yo agarré camino y me fui con los del bloque. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Esparcible. Ninguno más de los compañeros solicita para separar. Bueno, entonces, continuamos. Secretario, proceda, pues. Este, perdón, comisado presidente. Hasta no he entendido, pero como ustedes lo consideren comisionados, los RIA, que ya son todos de precedentes, este, y yo entendía que los íbamos a votar en bloque. Por eso no lo había anunciado. Finalmente sí lo anuncié, pero como ustedes lo consideren, para mí, pues creo que los argumentos han estado ya en bastantes, pero si quieren, se puede volver a exponer. Porque creo que ahí, comisionado Salas, usted tiene un comentario específico, ¿no? Sí, en efecto, gracias, comisionado Guerra, y de antemano le agradezco el hecho de que haya podido diferir la votación de su RIA para esta sesión, porque en efecto yo voy a hacer un cambio de criterio. Entonces, es por eso que yo pedí discutir el mío. El suyo, entiendo, es primero. Se podría ir en votación en bloque, yo haría voto disidente, porque están presentados por cortesía. Y como tienen problemáticas similares, cuando yo presente el mío, ya diré las razones por las cuales yo estoy cambiando el criterio. A ver, dejémoslo, ya refuelvo. Dejémoslo, perdón, comisionado Presidente. Gracias. Atendida la cuestión. A ver, entonces, y el orden... Hay que exponerlo. Hay que exponerlo. No, bueno. Qué bueno, si es por esa razón, qué bueno. Muy bien. A ver, vamos en el orden de la sesión. Si no me equivoco, entonces iniciaremos ahora sí con un asunto que es de la comisionada Cano. ¿Sí? Si es así. Quisiera consultar antes si la comisionada Cursán desea separar. No, Patricia dijo que no. Para separar, no. Ok. Entonces, procedamos pues a hacer la votación en bloque. Señale otra vez, por favor, secretario, los que tienen controversia. Para reiterar, es que cuando son tantos, para quienes nos siguen, puede parecer confuso, pero es que son un bloque y los que no tienen controversia se resuelven así. Y los que tienen alguna, en algunos casos que son contados, se resuelven mediante oficio y se evita la discusión aquí. Vamos a precisar, por favor, más vale para todos. Con mucho gusto hago el resumen de los que tienen controversia. Es el expediente RRD-RCRA 183-17 del Consejo de la Judicatura Federal, el RRA 2059 del Instituto Nacional Electoral, el RRA… Perdón, secretario. Sí, un instante. Perdón por la interrupción, pero bueno, aquí atendiendo a las aclaraciones que me está haciendo y que le agradezco al comisionado Salas. El asunto RRA 3763 en contra de la Procuraduría General de la República, le pido a usted que también lo separemos, por favor, porque estamos aquí con algunos votos contrarios. Por favor. Gracias. Secretario, continúe. Continúo con el resumen. También es el RRA 2171-17 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el RRA 2451 del Consejo de la Judicatura Federal, el RRA 2627 de la Cámara de Diputados, el RRA 2871-17 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el RRA 3324 del Grupo Aeroportual de la Ciudad de México, el RRA 3398-17 de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, el RRA 3496 de la Procuraduría General de la República, vamos a bajar del orden del día porque corresponde a la ponencia del comisionado Monterrey, el expediente RRA 3505-17 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el RRA 3537-17 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el RRA 3731-17 de la Secretaría de Turismo y el RRA 3763-17 de la Procuraduría General de la República y los RIA 59-17 del Instituto de Transparencia y Salud de Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el RIA 70-17 del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Estos serían los asuntos separados para su votación y discusión en lo individual. Es cuanto, comisionado presidente. Muy bien. Si es así, estamos de acuerdo técnicamente. Entonces, proceda, por favor, a recabar votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, previo a tomar la votación en bloque, quiero dar cuenta de la recepción en la Secretaría Técnica del Pleno de los oficios, a través de los cuales los comisionados Acuña y Puente exponen razones y fundamentos para excusarse de votar los recursos de revisión que a continuación procederé a detallar en estricto orden cronológico, esto con la finalidad de tomar la votación en primer lugar de la excusa planteada y posteriormente de la resolución en los términos propuestos. Por cuanto hace el comisionado presidente Acuña, se excusa de votar el recurso de revisión con número de expediente RRA 2138-2017, radicado en la ponencia del comisionado Guerra. En ese sentido, solicito, comisionados y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su voto con relación a la excusa presentada. Comisionada Cano. A favor de los proyectos, con las consideraciones de votos particulares y disidentes que se expone. Si me permite, estamos votando la excusa antes de pasar los proyectos, porque tienen configuraciones de votación distintas. Perdón, me extraje a favor. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionada Puente. A favor. Comisionada Puente. Haz la excusa. A la de la comisionada Acuña. La de la comisionada Acuña. A favor. Comisionado Salas. A favor. En consecuencia, aprueba por unanimidad de los comisionados votantes la excusa del comisionado presidente Acuña para abstenerse a votar el proyecto de resolución RRA 2138, diagonal 17. Ahora bien, dentro de este mismo expediente, procedo a consultarles el sentido de su voto respecto del fondo del asunto identificado con la clave RRA 2138, diagonal 17. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionada Puente. A favor. Comisionado Salas. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de los comisionados votantes la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 2138, diagonal 17, en el sentido de modificar la respuesta al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección y protección de datos personales. Finalmente, por cuanto hace a la comisionada Jimena Puente de la Mora, se excusa de votar el recurso de revisión identificado con la clave RRA 3878, diagonal 17, sustanciado en la ponencia del comisionado Salas Suárez. En ese sentido, solicito a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su voto con relación a la excusa presentada. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidenta Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de los comisionados votantes la solicitud de excusa de la comisionada Puente para obtenerse de votar el proyecto de resolución RRA 3878, diagonal 17. Ahora, procedo a consultarles el sentido de su voto respecto del fondo del asunto identificado con la clave RRA 3878, diagonal 17. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidenta Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3878, diagonal 17, en el sentido de confirmar la respuesta del Senado de la República. Habiendo realizado la votación de las excusas y la votación de los asuntos previamente anunciados y una vez mencionados los votos disidentes y particulares, me permito informar que se han separado 14 proyectos para su discusión y votación individual que fueron presentados con antelación. Por lo que le solicito sean tan amables, por lo que someto su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. Ahora sí, a favor de los proyectos con las consideraciones expuestas por la Secretaría de Técnica. Muchas gracias. Comisionado Guerra. A favor con los proyectos, con los votos particulares y disidentes respectivos. Se toma nota. Comisionada Cursón. Sí, también a favor. Comisionada Puente. A favor. Comisionado Salas. Sí, a favor con las salvedades expuestas. Se toma nota. Comisionado Presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas. Es cuanto, comisionado Presidente. Muy bien, secretario. Ahora, le agradezco. Entonces, iniciamos con el ejercicio de los asuntos y, si no me equivoco, corresponde el turno al asunto 2059. ¿Es así en el orden? ¿El del INE? A ver. Solicito que el proyecto de resolución identificado con clave RRD-RCRA-1083-17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal, así como el recurso RRA-2059-17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral, y estos son los recursos que enlisté yo. Entonces, ahora le pido proceder a la referencia lacónica, o bueno, más bien, no lacónica, sintética, del que se refiere al del Consejo de la Judicatura Federal. Con gusto, comisionado Presidente. Mediante una solicitud de información en particular requirió al Consejo de la Judicatura Federal copia de todo lo actuado dentro de la queja número 274-2015 que promovió en contra del juez segundo de distrito en la laguna de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En respuesta, el sujeto obligado señaló que no era posible remitir lo solicitado en razón de la vía utilizada, ya que la información de interés consiste en copias de una queja administrativa y no de acceso a datos personales. Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recursos de revisión manifestando como agravio la falta de trámite de su solicitud. Al respecto, el comisionado Acuña propone revocar la respuesta del sujeto obligado y le instruye dar el trámite que en derecho corresponda a la solicitud de acceso a la información del hoy recurrente. Es cuanto, comisionado Presidente. Si existe algún comentario de los compañeros, la comisionada Arelica. Gracias, Presidente. Buenos días. Bueno, en este caso no acompaño el proyecto que nos presenta la ponencia, en virtud de que se consideró que el sujeto obligado no dio trámite a la solicitud de acceso, lo cual para el caso concreto, en mi consideración, no resulta aplicable. En principio, debe señalarse que el particular ingresó una solicitud de acceso a datos personales ante el Consejo de la Judicatura Federal, requiriendo el expediente de queja que éste interpuso en contra de un juzgador. En respuesta, el sujeto obligado indicó que a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina que la queja había sido desechada. No obstante, refirió que no podría entregar lo requerido derivado de lo que, derivado de que la vía en la que había registrado su solicitud no era la correcta, ya que no se trataba de información confidencial, sino de información pública. Hago énfasis en que el sujeto requerido desde este momento alude a que no podía entregar lo requerido por la vía que se le había solicitado. Como se puede advertir, el sujeto obligado sí dio trámite a la solicitud de acceso a la información, pues a través de la unidad administrativa competente, el área de procesos disciplinarios, indicó que la queja requerida se había desechado, situación que corrobora que el sujeto obligado tramitó la solicitud de mérito ante la unidad que informó el Estado que guardaba lo requerido, con lo que se advierte que agotó el procedimiento de búsqueda establecido en los artículos 133 y 134 de la Ley de la Materia. Si bien el sujeto obligado no entregó lo requerido, argumentando que la vía en la que el particular había interpuesto su solicitud de acceso no era la adecuada, en razón de que el expediente de queja era información pública, lo cierto es que la falta de entrega no podría interpretarse como una falta de trámite, esto es, ya que ello implicaría que el sujeto obligado ni siquiera hubiese turnado la solicitud a sus unidades administrativas que pudiesen contar con lo requerido. Sin detrimento de lo anterior, el sujeto obligado basó sus razonamientos para no entregar el expediente de queja solicitado en que el particular equivocó la vía en el cual interpuso su solicitud. Lo anterior resulta contrario a la Ley de la Materia, ya que el expediente a que el particular deseaba tener acceso es un documento que en términos del artículo 3 de la Ley de la Materia, pues el mismo fue generado por el propio sujeto obligado. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura Federal, a mi consideración le tocaba reconducir la solicitud de acceso a datos personales a acceso a la información derivado de que lo requerido no se trataba de información concerniente al particular. En suma, aunque el sujeto obligado no hubiese remitido al particular el expediente de queja, esto no significa que no le diera el trámite a la solicitud, sólo fue indebido que negara el acceso al considerar que su solicitud era de datos personales y no de acceso a la información. De ahí que a este Instituto le corresponda analizar si procedía lo argumentado por el sujeto obligado o el acceso mediante la reconducción de la solicitud, de acuerdo a la naturaleza de la información, de tal manera que la instrucción no debía limitarse a que se diera trámite a la misma. Al respecto, como ya se ha expresado en diversas ocasiones, considero que tratándose de procedimientos instaurados en contra de servidores públicos, aún aquellos en los que no se determine responsabilidad debe entregarse dicha información, pues a mi consideración no daña ni el honor o intimidad de los servidores públicos en contra de quienes en su momento se iniciaron los procedimientos. En el caso en estudio, bueno, siempre y cuando con la salvedad de otro tipo de información de carácter confidencial. En el caso en estudio, acontece lo anterior, ya que en su respuesta el sujeto obligado indicó al particular que la queja se había desechado por improcedente y se encontraba en los archivos. Por las consideraciones expuestas, es que no acompaño el proyecto que se nos presenta, haré mi voto incidente. Insisto, creo que se ve una negativa de acceso y se está invocando el proyecto en atención a que se trata de una falta de trámite cuando, bueno, a consideración de la ponencia, es una negativa de acceso que nos permitiría entrar al estudio de fondo del caso. Es cuanto, comisionada. Gracias, comisionada Cano, por las apreciaciones. Aquí yo acudo a un ejercicio de precedentes y solicitamos, naturalmente, si no hay algún otro compañero que desea hacer uso de la palabra para exponer que se recabe la votación. Conforme a la instrucción, comisionado presidente, se somete a su consideración, señores y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRD-RCRA-183-17, que propone revocar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal. Le pido a la comisionada Cano que nos manifieste... Sí, en contra, ya es mi voto incidente. Comisionado Guerra. A favor del proyecto. Comisionada Cursain. A favor. Comisionada Puente. A favor del proyecto. Gracias. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidente Acuña. Mi proyecto. En consecuencia, se aprueba por cinco votos a favor y un voto en contra con el voto incidente de la comisionada Cano. La resolución al recurso de revisión identificado con la clave RRD-RCRA-183-17, en el sentido de revocar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Ahora me están tocando a mí los primeros. Le solicito, igualmente, nos presente síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA-2059-17, interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral, que someto a consideración de los integrantes del Pleno. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, mediante una solicitud de información, un particular requirió al Instituto Nacional Electoral diversa información relacionada con los materiales audiovisuales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos para los procesos electorales locales contenidos en el sitio web oficial PAUTAS-INE. En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó al solicitante diversa información relacionada con lo solicitado. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando como agravio que parte de la información requerida no fue proporcionada en la modalidad elegida, así como que el sujeto obligado debió clasificar parte de la información. Al respecto, el comisionado presidente Acuña propone modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye que ponga a disposición del particular en la modalidad elegida únicamente los promocionales de radio y televisión siguientes. R.B. 0068-15 R.A. 146-15 R.B. 69-15 R.A. 147-15 R.B. 146-15 R.B. 347-15 R.B. 348-15 R.A. 263-15 R.A. 494-15 R.A. 495-15 R.B. 566-15 R.A. 351-15 R.A. 752-15 R.B. 2022-15 R.A. 2.980 R.A. 15 R.A. 2080 R.A. 15 R.A. 208-15 R.A. hp. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. A ver, se abre la decisión. Ha solicitado la palabra el comisionado Joel Salas. Y de forma muy breve, simple y sencillamente para razonar el sentido de mi voto, porque en esta ocasión no estoy de acuerdo con el proyecto que se nos está poniendo a consideración, ya que considero que el impedimiento que hizo valer la autoridad para reproducir la información en CD no se encuentra justificado. Lo anterior, toda vez que el dictado de medidas cautelares se realizó en el marco de diversos procesos electorales que a la fecha ya concluyeron, por lo que aquello que dichas medidas buscaban proteger hoy ya no se encuentra vigente. Además, las medidas cautelares dictadas tuvieron como único objeto realizar las acciones necesarias a efecto de notificar a los concesionarios para la suspensión de la difusión, ordenar a los partidos que cesaran su difusión y bajar los materiales del sitio web del Instituto Nacional Electoral. No así que en adelante se negara el acceso a dichos materiales ni que los mismos ya no fueran objeto de consulta o reproducción de manera definitiva. Incluso consideramos desde esta ponencia que resulta irrelevante si el Tribunal Electoral confirmó o revocó el dictado de dichas medidas, pues con esto solo tuvo que ver con los procesos electorales que entonces transcurrían y el fin de las mismas no fue en absoluto, sino que sus efectos se limitaron a poder proteger las contiendas que estaban en curso. Por otro lado, en caso de considerar que los materiales ya no pueden ser objeto de consulta de manera definitiva, creo que esto debería de actualizar una causal específica determinada en la Ley Federal de Transparencia y no aludir a que se trata de un impedimento justificado por parte del sujeto obligado. Sin embargo, creemos que esto no acontece en este caso en virtud de que el propio Instituto Nacional Electoral determinó que no se trata de información clasificada, ya que fue puesta a disposición limitándose únicamente a la modalidad de entrega. Es por estas razones que estamos en contra del proyecto y en su caso emitiremos un voto disidente. Gracias, presidente. Pues un tema muy interesante donde nos obligan a estudiar normas muy específicas y reglamentarias de un proceso electoral cuya competencia, bueno, está a cargo del Instituto. Y bueno, comparto en este caso las consideraciones que ya expuso previamente el comisionado Salas, diciendo con el proyecto que se presenta, por lo que hace a confirmar la modalidad de entrega en consulta directa respecto de 16 promocionales, en virtud de que desde mi perspectiva, estas medidas dictadas con motivo de ellos, a pesar de ser confirmadas por el Tribunal Electoral, o bien no haber sido impugnadas, no pueden implicar un impedimento en el derecho de acceso a la información para que se proporcionen a través de los medios electrónicos por las consideraciones siguientes. En principio debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 4, numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiese entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral. Por otra parte, el artículo 7, fracción 17 del referido reglamento, se define en las medidas cautelares como actos procedimentales que determine el Consejo, la Comisión o los órganos desconcentrados competentes a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica, un organismo público local o vocal ejecutivo de la Junta correspondiente, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudiesen constituir una infracción a la normatividad electoral con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva. Conforme a lo anterior, puede desprenderse que aquellas determinaciones que se dicten por la autoridad electoral, en este caso, respecto de los promocionales relacionados con diversos procesos electorales en 2015, tuvieron como finalidad prevenir daños irreparables en dichas contiendas electorales, razón por la cual se requiere el cese de determinados actos o hechos. Sin embargo, actualmente no podrían causar un daño alguno, puesto que ya fueron llevados a cabo dichos comicios. Con independencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las medidas cautelares que se dictaron en su momento y que de acuerdo al proyecto que se presenta, en algunos casos fueron confirmados por el Tribunal Electoral, con motivo de los procedimientos sancionatorios en los que se manaron. Se instruyó al INE a efecto de que realizara las acciones necesarias tendentes a que los concesionarios de radio y televisión suspendieran la difusión de dichos materiales y evitar la transmisión de los mismos, así como para que el sujeto obligado retirara de manera inmediata de su portal de Internet los mismos. Es decir, se trató de una medida que si bien se confirmó o bien no se impugnó, tuvo como propósito únicamente que los promocionales dejaran ser divulgados por los concesionarios de radio y televisión, así como por la autoridad electoral en su página de Internet, a efecto de que se desarrollara el buen curso de los comicios electorales que se realizaban, de manera que dicha prohibición no constituye un impedimento para que puedan ser proporcionados en respuesta a una solicitud de acceso a la información en la modalidad elegida, esto es en medios electrónicos, pues su reproducción para dicha finalidad no implica que sean retransmitidos en televisión y radio por los concesionarios destinatarios de la prohibición, ni mucho menos en el portal del Instituto Nacional Electoral. Incluso, para aquellos casos en los que no se realizó impugnación alguna, debe tenerse en cuenta que las medidas que se dictaron fueron en atención a los comicios que se llevaron a cabo, los cuales ya se efectuaron, por lo que no podría aludirse como impedimento para que por tiempo indefinido se limite a los particulares el acceso a la información en su consulta in situ, más si se considera que ha dejado de cobrar relevancia el propósito por el cual se emitieron. Ahora bien, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se prevé en el artículo 136 que el acceso a la información que requieran los particulares se dará en la modalidad de entrega y en su caso de envío elegidos y cuando la información no puede entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, debiendo fundar y motivar tal situación. En este orden de ideas, para efecto de que no se cumpla con la entrega de la información en la modalidad que eligió el particular, el sujeto obligado debía encontrarse impedido para ello, explicando la necesidad de modificarla y ofrecer otras. No obstante, en el presente caso, el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con los promocionales en medios electrónicos, razón por la cual puede proporcionarlos en dichos medios sin que se ofrezca una modalidad distinta a la requerida, como la consulta directa que es la que ofreció el sujeto obligado. Esto es, la ley de la materia, si bien prevé que se puede cambiar la modalidad seleccionada por los solicitantes, lo cierto es que el impedimento al que alude por parte del sujeto obligado no se encuentra dentro de lo dispuesto en dicho ordenamiento, dado que esto ocurriría solo en el caso de que no pueda entregarse en medios electrónicos, lo cual está en condiciones de hacerlo, pues en el ámbito material y subjetivo de aplicación de la medida cautelar no puede ser extrapolado al cumplimiento de solicitudes de información. A mayor abundamiento, si el impedimento al que alude el sujeto obligado se funda en el hecho de que el solicitante pudiera llegarse a transmitir los promocionales, lo cierto es que se tendría que comprobar el daño que se causaría, toda vez que se trata de material utilizado para elecciones que ya fueron acontecidas. Por lo que no se advierte que con ello se vaya en contra de la finalidad de la medida cautelar dictada por la autoridad electoral, máxime que esta medida se delimitaba a ciertos destinatarios como son los concesionarios en radio y televisión para evitar su reproducción en dichos medios de comunicación y el INE, pero solo en su portal de internet. Así, el caso concreto amerita una interpretación armónica con las disposiciones en materia electoral, como es el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, así como lo correspondiente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a efecto de que se garantice el mencionado derecho humano sin contravenir la finalidad de las medidas cautelares que permiten la correcta consecución de las elecciones. Con base en ello, considero que las prohibiciones son de aplicación estricta, estas no pueden hacerse extensivas a supuestos que no contemplan la medida cautelar, sobre todo cuando se trata de una garantía de derecho como es el que nos corresponde tutelar. En estas consideraciones emitiré mi voto. El comisionado Óscar Guerra. Me sumo a los comentarios que ha hecho el comisionado Salas, comisionado Arelicano. No más, aparte de esto del cambio de modalidad, no justificado, etcétera, etcétera, se me hace un poco absurda la respuesta, porque hay que resaltar que en el caso que se pretenda proteger con esta medida cautelar la reproducción del contenido de los diseños promocionales en cuestión, lo cierto es que no se está protegiendo ni eso, ya que, insisto, es pública y cualquier persona que quiera consultarlo se encuentra pues ya sale. O sea, si le están dando el acceso que no lo justifica, porque el acceso directo y no en un medio electrónico como lo él pidió, el USB, un disco duro, etcétera, que permita digamos, previo pago de derechos, evidentemente, el tener la información, finalmente si el criterio es que es pública, pues, o sea, lo que se trata es que un millón de gente lo pidamos y nos va a dar acceso, finalmente la información está siendo pública de alguna forma y lo único que está haciendo es limitarse el derecho, digamos, por la modalidad de entrega que no fue, digamos, la seleccionada por el solicitante, hoy recurrente, tal como lo marca la ley y no existe ningún impedimento ni legal, ni mucho menos material que ponga, como lo dice la ley, pues, digamos, en jaque las actividades del instituto por el tamaño, sino simplemente es una grabación que se hace en más de 10 minutos y que puede satisfacer perfectamente. Y vuelvo a insistir, este asunto de que sí es pública, pero no es pública, o sea, finalmente si se la dejan ver, es pública. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es el asunto de modalidad, que no entiendo las justificaciones, si la hubiesen reservado, etcétera, etcétera, por estas medidas cautelares, estaríamos discutiendo otro asunto, o no si se actualizara la causal, que desde el punto de vista no se actualizaría, pero bueno. El chiste es que te dicen no es pública, pero sí es pública. Eso no lo entiendo. Yo solamente, sí, entrando a la cuestión de detalle que establece las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias de los Promocionales de Radio y Televisión respecto a procesos electorales en Colina, en Guerrero y Michoacán, 2015. Y a lo que nos comentaba, sobre todo, pues los comisionados que se están pronunciando en contra de este proyecto, el comisionado Salas, la comisionada Cano, y ahora lo que nos comenta el comisionado Guerra. Efectivamente, lo que hacen es poner in situ, y me adelanto un poco a interpretar al sujeto obligado, y me parece, Oscar, que es tratando de limitar esta cuestión de reproducción, y lo que han dicho también otros tribunales, incluso a nivel internacional, que público no significa lo mismo que masivo. Entonces, quizá ya estaría el punto de reproducción de ponerle al solicitante, y tienes razón. O sea, si esto lo vemos en una situación de mayor escala, que no sea un solicitante, que sea un millón de solicitantes, y que se los pongan in situ, ahí está la información. Pero quizá lo que estuvieran tratando de controlar de alguna manera es la capacidad de reproducción de estos promocionales de estos tres estados. Yo por eso acompaño el proyecto, porque creo que está pensado para decir, no te negamos información, si los quieres ver, son 2015, ya pasó el proceso electoral, ya no es este proceso electoral, pero te los pongo a disposición. Me parece que aquí no se está limitando el derecho de acceso a la información, y quiero tratar de ver más allá, o ponerme los zapatos también del sujeto obligado, de decir, bueno, pues lo que hago es tratar de limitar, de poner de disposición la información, pero limitando sobre todo la reproducción masiva de una información. Por eso, por estas consideraciones, creo que el proyecto refleja también lo que ha sido la ponencia en otros recursos de revisión, y creo que en este caso el Instituto Nacional Electoral pues no niega el acceso a la información, sino que lo pone en otra modalidad, pero lo pone a disposición del solicitante, y sobre todo por lo que comentaba en otras consideraciones también muy específicas, que han tenido que ver sobre todo con casos relacionados quizá más con la libertad de expresión, pero se ha hecho el señalamiento también que público no significa lo mismo que masivo, quizá en ese mismo tener la resolución, motivo por el cual acompaño el proyecto. Jimena Puente, la comisionada Patricia Cursain, perdón, la comisionada Patricia Cursain en primera ronda, y luego podríamos abrirte otras. Sí, bueno, muchas gracias. Yo también, bueno, ya también para abreviar esto después de lo que han dicho, sí siento que el INE pues remitió, remitió vía disco compacto listado de 12 acuerdos en los que ordenó la suspensión de la difusión de los promocionales y su retiro del portal de internet. El INE con ello motivó a entregar electrónicamente los promocionales requeridos, podría propiciar la retransmisión de los mismos, razón por la cual señaló que en este caso no era procedente otorgar ese acceso a la información en la modalidad que se estaba solicitando. Sin embargo, para efectos de valor a la respuesta, la ponencia del comisionado Acuña no consideró suficiente el hecho de que el INE haya invocado la concesión de medidas cautelares y por ello realizó una búsqueda del estatuto, del estatus, perdón, que guardan los procedimientos sancionatorios que dieron origen a los acuerdos de medidas cautelares en el portal oficial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como resultado de esta búsqueda, se advirtió que de los 12 procedimientos sancionatorios invocados por el INE, sólo tres de ellos fueron resueltos por la Sala Superior en el sentido de revocar el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, es decir, al determinar la inexistencia de las infracciones atribuidas a determinados partidos políticos y por ende quedaron sin efecto las medidas cautelares conducentes. De este modo, se debe recordar que en términos del artículo 132, párrafo segundo de la Ley Federal de la Materia, en caso de que el solicitante requiera la información de un formato electrónico específico o base de datos, los sujetos obligados deberán entregarla en el mismo o en el que se encuentre originalmente, salvo que exista un impedimento justificado. En ese sentido, cabe precisar que en términos del artículo 7, fracción 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, las medidas cautelares son actos procedimentales cuya finalidad es lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral. A mayor abundamiento cobra relevancia lo establecido en la jurisprudencia 14, diagonal 2015, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, etc., en la cual se establece que la protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de estos derechos. Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral y tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos, obligaciones o prohibiciones dispuestos por el ordenamiento sustantivo. Hasta ahí la cita. Es decir, como se observa, las medidas cautelares son mecanismos de tutela preventiva, constituyen medios idóneos para prevenir posibles afectaciones a los principios rectores en materia electoral. Por lo tanto, es claro que en este caso, para ciertos procedimientos electorales, la suspensión de la difusión de los diversos promocionales se encuentra vigente. De tal suerte que proporcionar copia digital de dichos spots se traduciría en un posible acto de difusión de tales promociones y, por ende, en un incumplimiento a las medidas cautelares y posible vulneración a los principios rectores en materia electoral. Es importante precisar que difundir, como sabemos, consiste en hacer que algo llegue a conocimiento de muchas personas. Por lo que en el caso concreto, la entrega de los promocionales en formato electrónico no sólo implicaría difundir el material al solicitante, sino que esta a su vez podría hacerlo llegar a terceros a través de diversos medios. De ahí que la autoridad electoral incumpliría con determinadas resoluciones expedidas por la sala superior de ese tribunal. Por ese sentido, estoy acompañando el proyecto que nos está presentando el comisionado Acuña en el siguiente sentido. Primero, si bien en su momento se otorgaron ciertas medidas cautelares, lo cierto es que algunas de ellas ya fueron resueltas en sentido negativo por parte de la autoridad jurisdiccional electoral competente. Ello significa que para ciertos materiales, al no haberse acreditado las calumnias denunciadas, se revocaron las medidas cautelares. Consecuentemente, es posible su retransmisión electrónica y por ende, resulta procedente atender la modalidad de entrega requerida por el solicitante, es decir, por medios electrónicos. Dos, por exclusión, los restantes procedimientos sancionatorios en donde la sala superior confirmó la infracción del INE, al estar vigente con ello la prohibición de su retransmisión, resulta procedente la puesta a disposición de materiales en modalidades insulto. Yo quiero pensar que si en algún momento haya pasado ya el momento político al que se referían los promocionales, que no se están dando por medios electrónicos, pues sí podremos pensar que de cualquier manera tendrá el signo de algún partido político y que de cierta manera habría que cuidar ese sentido. Muchas gracias. Se han pedido la palabra en segunda ronda la comisionada Cano, primero, y luego la comisionada Óscar Guerra. Está normal, la comisionada Cano. Gracias, presidente. Bueno, las medidas cautelares ya surtieron efectos plenamente y se cumplió el fin, el fin para el cual fueron implementadas, tanto las que fueron impugnadas por aquellas que no fueron impugnadas. No me convencen, o no me parecen convincentes los comentarios expuestos de que pongamos en las condiciones del sujeto obligado para ver si es factible o no la entrada de información. Creo que aquí es también ponernos en los derechos que tiene el ciudadano o la persona que solicita el ejercicio del derecho para decir en qué modalidad quiere la información. O sea, le corresponde, es un derecho de la persona requerente de información pedir en qué modalidad requiere la información. Y si la modalidad no está en la forma en que quiere el sujeto obligado, la responsabilidad en los términos de ley es que el sujeto obligado tiene que fundar y motivar del por qué no se le puede entregar esa modalidad. Yo lo que veo en este proyecto es que en este tema es que el sujeto obligado no niega el acceso, sino que él condiciona a que venga a consultar la información en la propia autoridad cuando el propio instituto bajó, creo que bajó 30 de los spots. Entonces ya lo tiene en la modalidad requerida por el solicitante. No creo que le amerite una carga adicional de manera de carácter técnico que no permita satisfacer el ejercicio del derecho. Yo lo que veo es que si no lo iba a entregar en la modalidad requerida, debió de fundar y motivar del por qué no se daba en esa específica y no nada más decir ven y consultalos aquí. Entonces son dos circunstancias. Las medidas cautelares están totalmente satisfechas. El instituto no se niega a entregar la información, sino que no le respeta o no le razona en forma motivada del por qué no se lo puede dar en la modalidad requerida. Y yo creo que el derecho de acceso no solamente es entregar información o informar, sino también tiene que ver con la modalidad en que uno desea acceder a la información. Eso no puedo separar el derecho de acceso con la modalidad. Creo que es parte integral del derecho humano a acceder a información, a acceder, a sentirse informado de lo que hace la autoridad. Pero bueno, ampliaré el razonamiento en el voto disidente. Gracias, presidente. Gracias, comisionado. A ver, comisionados. Bueno, además se va a recordar que el derecho de acceso a la formación tiene tres vertientes. Investigar, acceder y difundir la información. Esto de conceder el acceso pero limitadamente para que no se difunda masivamente va en contra del propio derecho de acceso y de la libertad de expresión. Y se me hace que estamos en un criterio que podría ser un grave precedente. Simplemente el artículo 3 es contundente de la Ley Federal de Transparencia. Dice, el derecho humano de acceso a la información comprende, solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Difundir la información de la que se tiene acceso es una vertiente de este derecho de acceso y no se puede limitarse solo. Evidentemente, cuando la ley así lo marca, hay un causal de reserva o de que ofensicar. No hay entregas parciales, no hay entregas condicionadas en ese sentido. Las únicas condicionadas son las que la marca la ley por algún impedimento que tiene que motivarse o fundamentarse en ese sentido. Entonces, esto de que sí pero no para que se difunda, está creo que medio complicado. ¿Alguien más de los compañeros desea hacer uso de la palabra? Bueno, a ver, yo solamente quiero hacer una serie de precisiones. La salvaguarda o la solución que se hace en mi caso o que se hace en el proyecto es en relación al tema del derecho, en este caso de las personas, no porque estén o no en la modalidad. Por supuesto que están en la modalidad. Es obvio que fueron videos que estuvieron colocados en la página en su momento porque fueron instrumentos de difusión durante las campañas. Son campañas, son guerras verbales de implicación de fondo en las que por supuesto se denigra y se deshonra al oponente porque se le exhibe en sus errores, en sus desaciertos, en sus maneras de proceder y se tornan respecto de uno y de otro, pues desde luego altercados verbales que tienen sentido a la luz de una campaña cuando las campañas tienen su momento de satisfacción o de verificación. ¿Qué pasa? Son 30, son 30 videos que son motivo de esta cuestión. Son 14 videos, en 14 de estos videos de los 30, efectivamente ya el tribunal retiró las medidas cautelares, ya no están vigentes y entonces la solución que se hace es una solución de criterio que desde luego admito que mis compañeros no compartan y es parte de la lógica de esta condición de órgano garante en la que hemos discurrido muchas veces por caminos, se puede decir estrechos en ánimo de abrir pautas, en fin, es que en 14 la restricción que en un primer momento se tenía prevista por el sujeto obligado de reservar todo, de mantener todo ajeno a la posibilidad de accesibilidad se derriba, se hace a un lado y se entregarían, o sea, se entregarían los 14 videos. De los 16 restantes es de los que se propone una solución, vuelvo a decir, pues si tú quieres, pionera o una solución de circunstancia. ¿Por qué? Porque efectivamente para no restringir el derecho de acceso, para no restringir el derecho de acceso, puesto que fueron públicas, fueron parte de un debate público con el afán de conseguir el voto, que esa es la razón del derecho electoral, si se te dice o se le dice al que solicita, acude, las escuchas in situ, las puedes escuchar y las puedes ver. No las reproduzco, porque sobre ellas hay un elemento que rodea el problema de calumnia y de elementos de diatriba que tienen ese efecto. Esa es la razón coyuntural que hace tomar esta solución, vuelvo a decir, pues bueno, angustiada, a lo mejor apretada, a lo mejor no satisfactoria, pues bueno, efectivamente, en el escúpulo de los contenidos de esas expresiones y porque fueron motivo de soluciones o de, o de, perdón, en este caso, perdón, de, porque fueron motivo de una serie de medidas cautelares y las medidas cautelares se fincan precisamente para evitar que se consuman o que se consumen daños irreparables. Esa es la razón. No nos vamos a convencer. Hay una posición discrepante y yo respeto absolutamente las convicciones de ustedes al respecto. No las voy a controvertir porque no me convence a mí tampoco que parezca absurdo lo que no es absurdo. En aras de, precisamente, hacer valer el derecho de acceso por encima, inclusive, de una potencial afectación irreversible o irreparable si se difunden a posteriori. Es decir, las campañas tienen su momento, tienen su establecimiento y ahí se surten en efectos y, naturalmente, si se censuran en ese periodo, vienen afectaciones que los propios candidatos o partidos reclaman y luego ganan o a veces pierden también. Pero aquí, en este caso, a toro pasado, se trata de materiales, sí, que ocurrieron en una campaña o una serie de campañas de hace tres años hace dos años. Y, sin embargo, el asunto que aquí priva, al menos en la ponderación que hacemos, es que sea una modalidad, si ustedes quieren, atípica, de accesibilidad controlada para una parte de la información reclamada, no para el total. La otra parte se entregaría. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares que hubo en su momento ya perdieron eficacia porque el propio Tribunal Electoral ya las retiró. Esa es la posición. Es decir, yo reconozco que es controversial el asunto y admito las consecuencias del mismo porque, además, en este caso se presenta la condición interesante, y lo refería aquí, la ausencia del compañero Eugenio. Me impide aquí, en este caso, acudir. Ya no lo puedo quitar. Me pidió él en dos ocasiones que lo aplazara para estudiarlo mejor por interesante que es. Entonces, no, las circunstancias que hoy no se encuentran en este momento, Eugenio, para con ello, vamos a decirlo así, saber si finalmente me acompañaba o no, porque puedo asegurarles, además, que yo no tenía la certidumbre, venía con la duda. El caso es que lo presento y, desde luego, asumo las consecuencias de resultar o no favorecido por el respaldo de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Secretario, sostener, recabar la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2059, diagonal 17, que propone modificar la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Le pido a la comisionada Cano manifieste por la presentación. En contra del voto decidente. Comisionado Guerra. En contra de llegar el voto decidente. Comisionada Cursain. Sí, a favor. Comisionada Puente. A favor. Comisionado Salas. En contra con voto decidente. Comisionado Presidente Acuña. A favor. En consecuencia, la votación se da tres votos a favor y tres votos en contra con los votos disidentes de las comisionadas Cano, del comisionado Guerra y del comisionado Salas. Entonces, le pregunto si con fundamento, comisionado presidente, con fundamento de la regla 5, numeral 18 de los lineamientos que regulan las sesiones del pleno, desea usted hacer uso del voto de calidad. Lo hago usted. En consecuencia, se aprueba por tres votos a favor con el voto de calidad del comisionado presidente y con tres votos en contra con los votos disidentes del comisionado Acuña, del comisionado Guerra y del comisionado Salas, el recurso de revisión identificado con la clave RRA 2059, que modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Vamos a continuar con el orden de los asuntos y este es el caso, secretario, para solicitarle que por favor presente síntesis del proyecto de resolución del recurso 2.171 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, que someto también a consideración de los integrantes de este pleno. Bueno, ahora todos me tocaron a mí de fila. Conforme su instrucción. Mediante una solicitud de información en particular, solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México diversa información relacionada con el proyecto número unam-dga-p-a-p-i-i-t espacio-in-330-55-16, así como oficios escritos de solicitud de permiso de los profesores de carrera, así como de los técnicos académicos de tiempo completo, interinos y definitivos, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 6 de febrero de 2017. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con parte de la información solicitada, entregó copia de diversos escritos y oficios y clasificó diversa información con fundamento en lo previsto por el artículo 110, fracción octava de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recursos de revisión, manifestando como agravio la clasificación de la información. Al respecto, el comisionero Presidente Acuña propone modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye que entregue al recurrente la resolución de su Comité de Transparencia, debidamente fundada y motivada, firmada por todos sus integrantes, en donde confirme la respuesta de la información solicitada por un periodo de siete meses, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110, fracción octava de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizando la prueba de daño. Asimismo, deberá fundar y motivar la confidencialidad de los datos personales contenidos en los documentales requeridas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Es cuanto, comisionado Presidente? Gracias, Secretario. A ver, Patricia Cruzán, comisionado Juan Sánchez. ¿Quién primero? Es igual, es igual. Bueno, yo también voy a acompañar este proyecto, totalmente convencida del sentido del mismo. En este se propone modificar la respuesta de la propia Universidad Nacional Autónoma de México y se le instruye que, para que entregue al recurrente la resolución de su Comité de Transparencia, debidamente fundada y motivada, en la cual confirme la reserva de la información solicitada, es una reserva por siete meses, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110, fracción octava de nuestra Ley Federal de Transparencia. Como ya se mencionó, el proyecto sostiene que no es procedente de la reserva de la información con fundamento en el 113, fracciones segunda y tercera del ordenamiento referido, toda vez que la información requerida se trata de un procedimiento de investigación que aún no se encuentra concluido y que se está llevando a cabo por profesores de esa institución educativa. Mismo proyecto que está financiado con recursos públicos. Pero se advirtió de las constancias que obra en el expediente que esa información cumple con los elementos para que sea reservada con fundamento en la fracción octava del artículo 110 de la Ley de la Materia, en virtud de que se trata de una investigación, es decir, es un proceso, proceso deliberativo, que está a cargo de profesores o de investigadores de la UNAM y cuyos documentales, que son los que integran el expediente de la investigación referida, fueron generados a partir de la misma, es decir, de la misma investigación. Esto documenta el proceso deliberativo, yo le llamaría además un proceso en activo, del que se desprende información sustancial para la investigación. Yo diría de la información sustancial de y para la investigación. Con lo anterior se acredita que dichos documentos están directamente relacionados con la toma de decisiones y su difusión puede llegar a afectar la decisión final, la decisión final que pueden ser propuestas o que pueden ser conclusiones o definiciones, que en este caso se entregarán en la obra final que sea objeto de publicación. Entonces, estos proyectos de investigación de PAPIT, de la universidad, como otros tantos, se realizan con la intención naturalmente de darle la publicidad correspondiente, porque son estudios que investigan en muchas áreas de las ciencias, de las humanidades y demás. No se sabe al final de la investigación cuáles van a ser las conclusiones, no se sabe durante la investigación cuál será la conclusión, a esa se llega al final, de ahí que se equipara con un proceso deliberativo. Aunado a ello, se pudo colegir que para que el sujeto obligado logre emitir su determinación, deberá analizar cada una de las documentales contenidas en el expediente. Estas están relacionadas con el proceso deliberativo que se lleva a cabo, es decir, están relacionadas con la investigación que se está llevando a cabo. Por esto, insisto, y por último, que debe considerarse que con la difusión de la información se podría entorpecer o dificultar el desarrollo de la investigación y su propia conclusión. Esto interrumpiría o menoscabaría o podría inhibir el diseño de la investigación misma. En consecuencia, se acredita la existencia de todos los elementos requeridos para que sea procedente la causal de reserva prevista en la fracción octava del artículo 110 de la Ley Federal de la Transparencia ya antecitado. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a la comisionada por la secuencia y al comisionado Joel Salas. Sí, cómo no. Bueno, en esta ocasión tampoco compartimos la decisión o determinación que se está adoptando en este proyecto, ya que, a consideración de esta ponencia, en el proyecto que estamos discutiendo, no nos exponen los elementos suficientes para resolver y subrayo en su totalidad el expediente del proyecto número UNAM-DGAPA-PAPIITIN 305516, toda vez que, si bien se hace alusión a que el proceso deliberativo llevado a cabo por los servidores públicos de la UNAM consiste en el desarrollo de una investigación que se encuentra en trámite, lo cierto es que no se tiene la certeza de la naturaleza específica de cada uno de los documentos que integran el expediente para así poder estar en aptitud de determinar si su difusión podría poner en riesgo la determinación final sobre la investigación. Lo anterior consideramos que es así ya que los documentos que integran el expediente solicitado no fueron descritos en el acta de la diligencia de acceso a la información clasificada celebrada durante la sustanciación del recurso que estamos comentando sino que únicamente se asentó su denominación por ejemplo incremento extraordinario solicitudes de transferencias presupuestales comprobante de recepción solicitud de beca solicitud para dar de alta a corresponsable incremento extraordinario por lo que no existe desde la óptica de esta ponencia certidumbre respecto a si la totalidad de estos documentos se encuentran directamente relacionados con el asunto que está siendo deliberado esto es la investigación final que será objeto de publicación y de qué manera la publicidad de esta información podría interrumpir menoscabar o inhibir la determinación del asunto en deliberación en curso por lo que en el caso que nos está ocupando creemos que no se desprenden de manera clara y detallada los elementos necesarios para determinar que la totalidad de los documentos una discusión reiterada en este pleno que integran el expediente requerido pudiesen generar una afectación al proceso deliberativo en cuestión en este sentido no creemos que no debe perderse de vista que el propio sujeto obligado en su respuesta manifestó que resultaba viable la elaboración de una versión pública del expediente toda vez que el comité de transparencia consideró que las secciones relativas a criterios de evaluación del proyecto y fundamentación de la solución financiera que forman parte de los dictámenes de evaluación son información pública es por lo anterior que de mantenerse el proyecto en sus términos me permitiré hacer un voto disidente comisionado presidente si me permite perdón hay que dar cuenta quisiera dar cuenta de la incorporación a este plano del comisionado Rosendo Fueni Monterrey Chepo es cuanto si ya se ya se tomó nota comisionado Eugenio Monterrey se ha incorporado y ya votamos ahorita un asunto del que fue fue este pero ya me despejó la duda si iba con mi criterio así es que me siento horondo por haber utilizado el voto de calidad en condición de compañía gracias si no venimos aquí estamos continuamos la sesión los 7 continuamos la sesión los 7 y bueno sigue el orden de las intervenciones Oscar pediste tú la palabra por favor este bueno ya el señor Salas se adelantó también este voy en contra del proyecto porque considero que bueno algo que creo que era muy importante es haber hecho un ría para conocer el expediente Pati sabe muy bien y conoce digamos cómo se presenta este tipo de proyectos evidentemente todo aquello que tenga que ver con propiedad industrial con derechos de autor etcétera se debe reservar pero estos expedientes también tienen mucha información de tipo administrativo presupuestal etcétera ya se dio por ejemplo algo también hay que decirlo del expediente las licencias que pidieron tanto los técnicos académicos como los profesores ya lo entregó la UNAM testando algunos datos que también considero como su correo personal su curva etcétera pero creo que en ese expediente a la hora de revisar habría que hacer esta cuestión que la ley yo he insistido pues este nos mandata de hacer una definición de aquellos documentos que si tienen un carácter confidencial reservado porque están en un proceso deliberativo etcétera y aquellos documentos que digamos no afectan digamos el proceso sino al contrario lo aclaran por ejemplo el conocer la evaluación que obtuvo este proyecto estoy totalmente de acuerdo con la UNAM de que son testigos ciegos lo que se les llama finalmente son evaluadores que no se dan a conocer su nombre cumplen determinados requisitos pero si se puede dar la ficha de evaluación que es pública de las calificaciones que obtuvo sin evidentemente dar quienes son y fueron los evaluadores creo de verdad que no hubiera venido nada mal un ría para conocer el expediente no solo una relación genérica y poder diferenciar en aquellos papeles que son de tipo administrativo que al contrario aclaran este la procedencia de la elaboración desarrollo de este proyecto y otros evidentemente que no pueden afectar pues obviamente los resultados de la investigación tanto por derechos industriales como lo refiere la propia respuesta o derechos de autor que deben estar protegidos la ley es eminente en eso digamos habla específicamente de las leyes y pone por ejemplo la ley de la propiedad industrial la ley de derechos de autor creo que y pues siendo este consecuente con lo que ha sido mi posición en términos de este tipo de expedientes que es el caso pues si creo que podríamos a veces o la mayoría o si no es que todas conocer el expediente y entonces si poder hacer lo que la ley nos pide valorar y tratar y realmente habrá mucha información ahí no quiero decir un porcentaje que se deberá resguardar este ahí hay una propuesta de que el tiempo en que se va a resguardar siete meses me imagino que es lo que le falta para que la investigación finalice estas investigaciones al final como lo dice la propiedad tienen que ser publicadas es parte de los apoyos que al PAPIT son recursos públicos conocer con qué apoyos eso creo que no tendría ni debería tener ningún problema y si reservar aquellas cuestiones que tengan que ver con derechos de autor propiedad intelectual y evidentemente datos de tipo confidencial sería todo gracias comisionado Oscar Verde y la comisionada Arelicano también es un asunto ya de precedente sobre el alcance interpretativo del artículo 110 fracción octava de la ley federal sobre la causal de reserva de procesos deliberativos y efectivamente pues no pasa desapercibido que se trata de constancias o procedimiento o constancias documentales que obran en un procedimiento de investigación donde se establecen métodos hipótesis y descripción de proyectos a desarrollar sin embargo y si hubo este comisionado Oscar Verde hubo una diligencia donde ahí se desprenden que documentos contenían estas efectivamente esa diligencia creo que nos serviría y nos sirve mucho para advertir que varios de los documentos que están integrados en el expediente como incrementos extraordinarios solicitudes de transferencias presupuestales beca o aquellos otros documentos de recepción esos documentos que están totalmente firmes emitidos por las autoridades competentes o las instancias competentes no van a cambiar dentro del proceso deliberativo entonces son ejemplos que nos permiten advertir y dar cause a la facultad que tiene o la redacción que tiene la ley sobre esta causal de reserva de que solamente se tiene que reservar aquellas opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso que incidan en la decisión del servidor público para mantener por un interés público de reserva esta información entonces haré mi voto disidente en los términos ya de precedentes sobre el alcance de la causal de reserva del proceso deliberativo es cuanto muchas gracias si no hay ningún otro de los compañeros a ver referir es una cuestión de convicciones técnicas y lo hemos dejado asentado una parte de los compañeros de pleno desde luego anticipo el respaldo de la comisionada Patricia Cusain que en este asunto en estos asuntos hemos sido coincidentes una parte del pleno el expediente de un asunto deliberativo en trámite es una unidad una unidad documental que se encuentra extensivamente yo lo he dicho imantada es un término que a Oscar cuando le encanta porque la verdad refiere la 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 gravedad del impacto del imán sobre las piezas que integran en la metáfora un conjunto de piezas de metal para referir gráfica digo metafóricamente a las partes de un expediente y ya Patricia y quien mejor que ella que es una gran jurista y una doctora muy reconocida dio cuenta del significado de un proceso de investigación académico como el que nos ocupa en este caso desde luego con independencia un proceso deliberativo en trámite un expediente que para nosotros o una parte de nosotros no puede ser fragmentario no puede ser extraído de él partes para verificar aspectos como decía Joel en relación al valor o a la calidad de la información o al tipo de información ahí hay una convicción técnica que es hasta ahora sostenida por una parte del pleno y es que este conjunto esta masa documental para decirlo así se mantiene bueno restringida momentáneamente bajo el esquema de estar aún pendiente su resolución yo quisiera dado que se trata de un asunto de presidentes pues brincar el asunto ya hemos discutido muchas veces nunca está de más refrescar el argumento básico que tenemos las posiciones que discrepan en este caso en estos casos pero para continuar con los demás asuntos si no tienen inconveniente compañeras compañeros solicitarle al secretario que proceda a recabar la votación conforme su instrucción comisionado presidente se somete a su consideración señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificada con la clave RRA 2171 diagonal 17 que propone modificar la respuesta de la universidad autónoma de México la universidad nacional autónoma de México comisionada cano en cuanto haya reto disidente comisionado guerra en cuanto ya debo llegar mi voto disidente comisionada cruzay comisionado monterrey a favor del proyecto comisionada puente comisionado salas en cuanto el proyecto con voto disidente comisionado presidente a favor del proyecto en consecuencia se prueba por mayoría de cuatro votos a favor con tres votos en contra con los votos disidentes de la comisionada cano del comisionado guerra y del comisionado salas la resolución del recurso de revisión identificado con la clave rra 2171 de bono 17 que modifica la respuesta de la universidad nacional autónoma de méxico es cuanto comisionado presidente y bueno esta mañana ha sido mi mañana de asuntos de verdad es una una cosa interesante pues es la coincidencia de los números de los de los recursos que cuando están controvertidos en eso si consiste la la parte quizá de suerte mía es que ha coincidido que me han tocado uno tras otro este es otro para variar y este solicito secretario proceda también a presentar síntesis del proyecto de resolución del recurso rra 2451 interpuesto en contra del consejo de la judicatura federal que someto a consideración con gusto mediante una solicitud de información en particular requirió al consejo de la judicatura federal las audiencias de la causa penal 57 diagonal 2016 en respuesta el sujeto obligado manifestó que la información se encontraba clasificada por un término de 5 años con fundamento en el artículo 110 fracciones séptima y decimotercera de la ley federal de transparencia y exceso de información pública inconforme con dicha respuesta el particular interpuso recurso de revisión manifestando como agravio la clasificación de la información al respecto el comisionado presidente acuña propone confirmar la respuesta del sujeto obligado es cuanto comisionado presidente muchas gracias compañeras compañeros alguno desea hacer alguna este aseveración comentario hay posiciones de presidente pero desde luego que compañero juezalas gracias si en este caso tampoco acompaño el proyecto dado que considero que el instituto debió ya llegarse de mayores elementos a efecto de poder conocer la información contenida en las audiencias solicitadas y así estar en condiciones de determinar con certeza y legalidad la publicidad o reserva de las mismas se dice lo anterior pues en término no se tiene constancia de la existencia de un proceso penal en la sustanciación en una carpeta de investigación por tanto tampoco se acredita el vínculo con la información solicitada asimismo en relación al elemento consistente en que la difusión de la información puede impedir o obstruir las funciones que ejerce el ministerio público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los propios tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal no es posible advertir que el mismo se actualice o no pues este instituto no ha realizado el estudio de la información contenida dentro de las multicitadas audiencias por ende no es posible conocer si dicha información de forma parcial o total pudiera llegar a obstruir las funciones que ejerce el MP ahora bien en relación a la reserva señalada en la fracción decimotercera del artículo 110 de la ley federal cabe señalar que si bien es cierto de que el contenido del artículo 218 del código nacional de procedimientos penales se desprende el carácter de reservado respecto de registros y documentos relacionados con las investigaciones también lo es que el propio instrumento normativo en su artículo quinto plasmó uno de los principales de los principios rectores perdón del nuevo procedimiento penal acusatorio en el cual se establece como regla general que las audiencias serán públicas a efecto que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general a un lado anterior debe destacarse que el propio artículo 50 del código nacional de procedimientos penales señala categóricamente que las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios e incluso dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieran cuenta de actuaciones que fuesen públicas incluso el acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal que adiciona al similar 36 diagonal 2014 que regula los centros de justicia penal federal en materia de acceso a la información y protección de datos se desprende que el principio de publicidad que rige para las audiencias del nuevo sistema de justicia procesal penal no limita sus alcances al momento en el cual se desarrollan las mismas sino que posibilita su posterior conocimiento en los propios centros de justicia mediante un espacio apropiado para proyectar la videograbación de las audiencias públicas atendiendo las solicitudes de acceso a la información de estas actuaciones derivado de lo anterior es que esta ponencia considera que a efecto de salvaguardar el principio que instauró el legislador al momento de incorporar la publicidad de las audiencias en materia penal así como de garantizar el derecho a acceso a la información de la parte recurrente lo procedente sería llegarnos de los elementos necesarios a efecto de determinar si la información que se encuentra dentro de las audiencias solicitadas es susceptible de publicidad o no por lo tanto de mantenerse en este sentido el proyecto emitiré mi voto disidente pues gracias comisionado Jóez Salas bueno el comisionado Oscar Guerra gracias bueno no acompaño la resolución que se nos presenta pues considero que si el juez de la causa ha dictado ya un auto de no vinculación a proceso ello mismo perdón ello mismo ha determinado que para ciertas personas no hay elementos de convicción que apunten a su responsabilidad penal y si bien es cierto que el ministerio público puede hacer nuevas imputaciones estas serán contra otras personas diferentes por lo que dichos videos no pueden vincular aquellos sobre los cuales sirvieron para dictar ya dicho auto por el contrario permitiría en su caso sean cerdas públicas como se pretende ahora con la reforma fiscalizar la actuación del juez de la causa para conocer alguno y los elementos que lo llevaron a decidir que estas personas no fueran vinculadas por otra parte traigo a colación bueno ya lo citó el comisario Salas el artículo quinto del código nacional de procedimientos penales el cual establece que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general con las excepciones previstas en este código y en ese sentido lo requerido por la parte recurrente tiene esa cualidad de ser pública de origen lo que a su vez fue confirmado por el consejo de la judicatura federal cuando informó a través del juez de la causa que en efecto las audiencias guardaron ese carácter que señaló el de públicas y en ese sentido no se comprende porque si en un momento cualquier persona pudo ingresar a las mismas y verlas para ver lo que ahí se decidía ahora estemos diciendo que son reservadas finalmente preciso que debemos tener acceso a los videos con el objeto de verificar cómo se daría acceso a ellos en versión pública si es que tenemos que resguardar alguna información confidencial de conformidad en el artículo 113 fracción 1 de la ley federal en la materia situación que dada la propia construcción de la resolución no se hizo y anuncio que si la resolución es aprobada en los términos que se nos está presentando emitiré un voto decidente donde haré acostar estas precisiones sería cuánto señor presidente agradezco desde luego los comentarios y naturalmente la comisionada Patricia en el caso la reserva se invocó pues en razón de que las grabaciones solicitadas se encontraran vinculadas con la actividad persecutora de los delitos que lleva a cabo el ministerio público de la federación derivado de que al haberse dictado un auto de no vinculación a procesos se encontraba vigente la facultad de investigación de la autoridad ministerial y en su caso se puede formular una nueva imputación por tanto lo solicitado se encuentra agregado a la carpeta de investigación que corresponde y no es susceptible de difusión pública en abono de lo anterior quiero bueno para no leer el artículo solamente hago referencia al artículo 319 del código nacional de procedimientos penales en el que se refiere precisamente al auto de no vinculación a proceso el auto de no vinculación a proceso no impide que el ministerio público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación salvo que en el mismo se decrete el sobreseguimiento esto se robustece con lo manifestado por el sujeto obligado en desahogo al requerimiento de información que le fue formulado a través del cual indicó que si bien la causa penal no se encuentra en trámite al no haber decretado el tribunal de alzada el sobreseguimiento de este asunto con fundamento en ese artículo que cité 319 del código nacional de procedimientos penales dio cabida a la gente del ministerio público para que continúe con la investigación y que posteriormente formule en su caso una nueva imputación ahora también es importante referir que el artículo 50 del código citado contempla lo relativo a las carpetas digitales y dispone que las partes siempre tendrán acceso al contenido de las mismas consistentes en los registros de las audiencias y complementarios señalando que dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieran cuenta de actuaciones que fueran públicas salvo que durante el proceso el órgano jurisdiccional restringe el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación se afecte el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes o bien se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia atento a lo anterior es importante señalar que el juez de control adscrito al centro de justicia penal federal referido fue quien señaló que el acceso a dichas audiencias se encontraba restringido y por ello invocó las causales de reservas señaladas mismas que fueron confirmadas por el comité del sujeto obligado igualmente se puede señalar o se debe señalar que conforme al artículo 128 del código citado para efectos de acceso a la información pública gubernamental el ministerio público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate de conformidad ello con el código penal federal o estatal que corresponda sin que pueda ser menor de tres años ni mayor de doce años contados a partir de que dicha determinación haya quedado firme en ese sentido coincido en que entregar la información solicitada que se encuentre en la carpeta de investigación que sigue vigente representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público lo anterior derivado de que se trataba de documentos relacionados con la actividad persecutora de los delitos por parte del ministerio público así la investigación y persecución de los delitos constituye una obligación propia del estado que debe realizarse de manera seria eficaz y efectiva al respecto existe la tesis con número de registro un millón seiscientos treinta y un mil ciento sesenta yo no perdón ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y ocho del tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual esencialmente señala que el derecho de acceso a la justicia particularmente en el caso de la justicia penal necesariamente debe entenderse también vinculado con la investigación y persecución de los delitos pues dicha prerrogativa tiene como presupuesto lógico la efectiva persecución de los delitos bajo esta consideración la obligación de investigar y perseguir los delitos debe realizarse con la mayor responsabilidad seriedad imparcialidad y eficacia utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución captura enjuiciamiento y en su caso sanción a los responsables de los hechos es decir las autoridades deben asumir una conducta activa en el desempeño de esta atribución con el propósito de prevenir la vulneración o alteración de otros derechos fundamentales como la vida y la integridad física en ese sentido el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada supera al interés público general de que se difunda la misma pues se vulneraría la prevención y persecución de los delitos ya que su difusión implicaría que se diera a conocer el contenido de documentos que por ley deben permanecer en sigilo derivado de que dicho expediente que originó la causa penal según lo manifestado por el sujeto obligado fue devuelto a la representación social para el trámite correspondiente de conformidad con el multicitado artículo 319 por lo que la difusión de la información implicaría que se dieran a conocer los actos que el ministerio público estimó pertinentes a efecto de corroborar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado afectándose a la investigación que aún se encontraba en trámite por lo que estaría afectando el interés general que se protege con la investigación y persecución de delitos es decir la determinación de la verdad de los hechos que se investigan la persecución captura enjuiciamiento y eventual castigo de quienes resulten responsables de los hechos que sin duda ello sí favorece a la sociedad por un interés particular finalmente considero que la limitación es adecuada al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio ello atento a que es la medida adecuada para que el Estado pueda cumplir con su obligación de investigar con diligencia sin injerencias externas que pudieran entorpecer la eficacia de la investigación en aras de evitar la impunidad así como de privilegiar el derecho de acceso a la justicia por estas consideraciones acompaño el proyecto que nos está presentando el comisionado Acuña en este RRA 2451 es todo gracias muchísimas gracias comisionada Patricia Cruzán y además por el hecho de acompañar mi proyecto doblemente agradezco naturalmente la comisionada Arelicano si gracias en el mismo sentido que comisionado ponente diciendo del proyecto que se presenta en virtudes de que desde mi perspectiva no es posible actualizar las causales de clasificación invocadas por el sujeto obligado respecto de las audiencias requeridas con los elementos que se cuentan además de que resulta necesario hacer un análisis sobre la naturaleza de la información en atención al momento en que se generó conforme a los argumentos siguientes en principio debe tomarse en cuenta que el particular requirió las audiencias en relación con una causa penal razón por la cual el hecho de que actualmente estas pudiesen ser integradas en alguna carpeta de investigación en la cual el ministerio público se esté allegando de elementos adicionales para generar una nueva imputación no es impedimento para que el sujeto obligado pueda otorgar acceso a las mismas en el presente caso el consejo de la judicatura federal precisó en desahogo de un requerimiento formulado que la causa penal no se encuentra en trámite esto es en periodo probatorio y en espera del dictado de una sentencia dado que el 14 de octubre de 2016 el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio emitió auto de vinculación a proceso sin embargo el imputado interpuso recurso de apelación el cual fue del conocimiento del primer tribunal unitario séptimo del séptimo circuito en el toca penal 194 diagonal 2016 en el que resolvió revocar el auto dictado y en su lugar emitió un auto de no vinculación a proceso asimismo ordenó revocar las medidas cautelares y la exhibición de una garantía económica además estableció que correspondía al juez de control determinar lo conducente respecto del numeral 319 del código nacional de procedimientos penales en este orden de ideas en el caso concreto si bien es cierto que el ministerio público puede seguir investigando no se tiene certeza de que actualmente se esté ejerciendo sus facultades con el propósito de realizar una nueva imputación misma que puede tomar los elementos que en su momento se generaron tal como es el caso de las audiencias solicitadas por lo que desde mi perspectiva el hecho de que se deje la posibilidad de que esto ocurra no es suficiente para concluir que puedan impedirse las funciones del ministerio público máximo si se toma en cuenta que el propósito es que se llegue de nuevos elementos razón por la cual con lo que ya se cuenta no podría afectar el ejercicio de sus funciones incluso no puede perderse de vista que la información requerida corresponde a aquella que se generó durante la causa penal la cual no está en trámite es por ello que su divulgación no podría afectar tampoco las nuevas líneas de investigación que en su caso se desarrollan por el ministerio público en el caso de que se decida continuar o que se decida continuar con la investigación para realizar otra imputación de esta manera es que no comparto el que con la divulgación de las audiencias se pueda lesionar el bien jurídico que tutela el artículo 110 fracción séptima de la ley de la materia esto es la obstrucción de la prevención o persecución de los delitos dado que se trata de información que se generó con motivo de una causa penal concluida y no así por la posible investigación que se esté llevando a cabo por parte del ministerio público en su caso aunado a que al ser las audiencias inicial y de alegatos de la causa penal en contra de una persona a la que se le imputó un delito esta ya se conoce de dichas acciones así como de la posibilidad de que se continúen con las facultades de investigación conforme al artículo 319 del código nacional de procedimientos penales con relación a esta causal que se invoca 110 fracción decimotercera de la ley en relación con el diverso 218 del código en el cual se actualiza la reserva de la información dado que en el proyecto que se presenta parte de que las audiencias solicitadas obran en la carpeta de investigación devuelta al ministerio público para continuar investigando concluyendo por ello que debe clasificarse la información lo cierto es que no debe perderse de vista que las audiencias requeridas se generaron con motivo de una causa penal distinta por otra parte en el presente caso al tratarse de información que obra en una causa penal diciendo de que con ello de lo que se perdón por otra parte en el presente caso al tratarse de información que obra en una causa penal diciendo con lo que se indica en el proyecto en cuanto a que no es aplicable el principio de publicidad dado que este solo es para el proceso penal pues en la especie dichos documentos no pueden dejar de regirse bajo los principios de proceso penal en tanto que no fue motivo de este como se generaron al respecto en el artículo cuarto del código nacional de procedimientos penales se prevé que el proceso penal tendrá entre otros principios el de publicidad por su parte el artículo cinco dispone que las audiencias serán públicas con el fin de que en ellas accedan no solo las partes que intervinieron en el procedimiento sino también el público en general en este sentido tomando en cuenta lo anterior se puede advertir que no existe impedimento para acceder a la información solicitada toda vez que dichas diligencias no actualiza algún supuesto de excepción por tener el carácter de público además quiero traer a colación que el consejo de la judicatura hay un acuerdo emitido por el consejo de la judicatura el acuerdo 36-2014 que regula la mecánica a través del cual se pondrán a disposición del público las videograbaciones de las audiencias precisando que se formulará a través de una solicitud de acceso a la información previa a determinación de su publicidad en el espacio determinado para tal efecto dentro de las instalaciones del centro de justicia seleccionado por los peticionarios y durante la proyección se contará con el personal necesario quien tomará por escrito la declaración al peticionario de que bajo protesta de decir verdad no grabará ni reproducirá mediante medio tecnológico alguno la videograbación ha percibido de que en caso de hacerlo se procederá en términos de la legislación aplicable en este sentido bueno pues la propia el propio consejo de la judicatura tiene normado la forma en que podrían darse la publicidad de estas constancias que está solicitando en este momento el recurrente es cuanto a la comisionada arelicano de mis compañeros algún otro que desea hacer uso de la de la palabra para complementar una posición en la que ya ya venimos viendo hay gran diferencia de una parte del colegiado se han juntado y así estos asuntos que de alguna manera representan posiciones reiteradas algunas veces otros con alguna novedad a ver es una es una carpeta de investigación es decir estas audiencias y la grabación de unas audiencias celebradas durante un juicio desde luego forman parte de una carpeta de investigación y esa es la clave del asunto Patricia lo explicó de una manera a mí me parece que fenomenal porque yo pues ahora ella lo hizo con toda metodología y con toda técnica yo solo lo que quiero es recoger la quintesencia la razón de fondo es decir fueron parte tienen que ver mucho hoy los asuntos tienen cierta relación tienen que ver con lo que se vivió durante un juicio que al ser público porque precisamente esa audiencia fue pública en ese momento pudo estar quien quiso y pudo estar quien debía quiso y pudo estar pero hay una serie de elementos que ya en este caso vuelve a aparecer la figura de la imantación se vuelve este un asunto que se encuentra dentro de una causa una carpeta de investigación vigente todavía ¿por qué? porque el juez superior el que revisó el asunto si bien declaró que no había vinculación a proceso lo cual es absolutamente cierto e incontestable no sobreselló la causa y esta es la razón interesante jurídicamente distinta entonces el ministerio público prosigue utilizando estos elementos materiales para la indagatoria para una indagatoria de camino entonces aquí es la razón de clave por esa razón nosotros no dejamos de reconocer que mucho de lo que dicen mis compañeros en posición disidente tiene razón si no se conjuga con la ecuación que en este caso hace que estos elementos estos ingredientes de esta tarjeta de esta carpeta de investigación a mi parecer debe mantener reserva esa es la posición y yo finalmente yo quisiera que si no tiene inconveniente recabar votación porque vamos a tener al ratito que hacer un receso para un asunto de corte administrativo y pues vamos avanzando si son tan amables en los instantes para para recabar votación vamos a a esperar conforme a su instrucción comisionado presidente se somete a su consideración señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2451 diagonal 17 que propone confirmar la respuesta del consejo de la judicatura federal le pido a la comisionada Cano manifieste por favor en contra de algo de decir comisionado Guerra en contra ya debe llegar a mi voto de decir comisionada Cursay a favor comisionado Monterrey a favor del proyecto comisionada Puente a favor comisionado Salas en contra con voto distinto comisionado presidente Acuna es perdón es mi es mi proyecto por supuesto que usted a favor claro en consecuencia se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y tres votos en contra con los votos disidentes de la comisionada Cano del comisionado Guerra y del comisionado Salas la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA dos mil cuatrocientos cincuenta y uno diagonal diecisiete que confirme la respuesta del consejo de la judicatura federal es cuanto comisionado presidente muchas gracias continuamos secretario gracias le solicitamos ahora nos presente síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión dos mil seiscientos veintisiete diagonal diecisiete interpuesto en contra de la cámara de diputados que somete la comisionada Areli Cano a consideración de los integrantes del pleno por favor con gusto con señor presidente conforme mediante una solicitud de información en particular requirió a la cámara de diputados los expedientes de ciento nueve solicitudes de juicio político desechados por la subcomisión de examen previo el primero de marzo de dos mil diecisiete en su respuesta el sujeto obligado proporcionó los acuerdos mediante los cuales la subcomisión de examen previo resolvió desechar los ciento nueve denuncias de juicio político y conforme con dicha respuesta el particular interpuso recursos de revisión manifestando como agravio que no le fue entregada la información solicitada al respecto la comisionada Cano propone modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye que emita a través de su comité de transparencia la resolución en la que se precise a el tipo de información confidencial a proteger es decir los datos proporcionales susceptibles a clasificarse de manera fundada motivada en los términos del artículo 113 fracción primera de la ley federal de transparencia de acceso a la información pública ve las medidas que adoptarán para la consulta directa de los 109 expedientes de juicios políticos desechados el 1 de marzo de la presente anualidad y sus anexos los elementos probatorios en términos del artículo 128 de la ley federal de transparencia de acceso a la información pública y lineamientos generales de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de las versiones públicas correspondientes y c la opción para el recurrente de reproducción en copias simples certificadas de que hay información que sea de su interés o bien en su caso que obraba información en medios electrónicos que se le deberá dar la opción de su entrega a través del dispositivo de almacenamiento que elija para tales efectos la Cámara de Diputados contará con 30 días hábiles para cumplir con lo previamente señalado es cuanto comisionado presidente es cuanto comisionado presidente comisionada Patricia Cruzán muchas gracias yo acompaño este proyecto que nos está presentando la comisionada Cano en la que determina que se modifique la respuesta de la Cámara de Diputados y que por conducto de su comité de transparencia se haga la precisión de las medidas que se adoptarán para la consulta directa de los 109 expedientes de juicios políticos requeridos por el particular incluyendo sus anexos así como el tipo de información confidencial que deberá protegerse con fundamento en el artículo 113 fracción primera de la ley federal de la materia e indique al particular la opción de reproducir aquella información de su interés sobre este asunto se debe resaltar que aun cuando el sujeto obligado durante la sustanciación puso a disposición del particular los expedientes solicitados en consulta directa limitó dicha consulta a un día y horario en específico sin tomar en cuenta que de acuerdo a las propias manifestaciones de la cámara de diputados algunos expedientes se componen con cajas que contienen diversa información por lo que es evidente que el particular no podría consultar la información en un solo día ahora como bien se analiza en el proyecto en términos del artículo 128 de la ley federal de la materia de manera excepcional en aquellos casos en que la información solicitada implique un análisis estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa salvo la información clasificada situación que se actualiza en este caso adicionalmente en términos del sexagésimo séptimo y sexagésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas para la atención de solicitudes en que la modalidad de entrega sea consulta directa y que los documentos sujetos a consulta contengan partes o secciones clasificadas el comité de transparencia deberá establecer las medidas que se adoptarán a efecto de salvaguardar tal información sin embargo el sujeto obligado no observó tal disposición ya que a pesar de que indicó que los documentos en materia de la solicitud contenían información confidencial en momento alguno precisó las medidas que adoptaría para salvaguardar dicha información por otra parte la Cámara de Diputados también argumentó que el particular no podría reproducir los documentos puestos a disposición en consulta directa ello en virtud de la información confidencial que contenían no obstante como se razona en el proyecto de acuerdo con el párrafo segundo del ya citado artículo 128 de la ley federal de la materia se prevé que tratándose de consultas directas en todo caso se facilitará copia simple o certificada así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso aporte el solicitante razón por la cual el argumento del sujeto obligado resulta improcedente finalmente quiero agregar que si bien acompaño el proyecto que nos presenta la comisionada Cano considero que debe robustecerse la justificación del porqué en este caso concreto resultó procedente la entrega del nombre de los servidores públicos denunciados ello tomando en consideración que al tratarse de información vinculada con denuncias de juicio político se trata de un tema de trascendencia social pues recordemos que el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras de congreso cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que señala la constitución siendo en todos los casos funcionarios públicos de alto nivel a mayor abundamiento mediante este juicio se exige responsabilidad por cometer actos subomisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho como son ataques a las instituciones democráticas a la forma de gobierno democrático representativo y federal a la libertad de sufragio por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales a los planes programas y presupuestos de la administración pública infracciones a la constitución o a las leyes federales cuando causen perjuicios graves a la federación entre otros por ello pongo a la consideración de la comisionada Cano la adición de los argumentos señalados para acompañarla en sus términos es todo muchas gracias gracias la comisionada Patricia Cursay de los compañeros alguno otro más el comisionado Eugenio Monterrey gracias presidente colegas con la venia de los colegas buenas tardes si efectivamente solo solo para hacer patente mi posición en relación con el asunto que nos hace favor de presentarnos mi colega la comisionada Cano toda vez que las consideraciones plasmadas desde el punto de vista de un servidor en el proyecto resultan insuficientes para arribar a una conclusión general como la que se plantea pues desde la perspectiva de un servidor no existe certeza ni para el particular ni para el sujeto obligado en cuanto a distinguir el tipo de información que puede ajustarse al supuesto de confidencialidad previsto en la fracción primera del artículo 113 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública y que sería materia de protección en el presente caso lo anterior ya que considerando que la información entregada en respuesta así como la información proporcionada de manera complementaria no satisfacen la pretensión del particular el proyecto propone a este pleno instruir a la cámara de diputados a dar acceso a la versión pública in situ de la totalidad de las constancias que integran los expedientes generados con motivo de la presentación de las 109 solicitudes de juicio político desechadas por la subcomisión de examen previo de la cámara de diputados de esta manera si bien se instruye al sujeto obligado a informar al particular por conducto de su comité de transparencia entre otras cuestiones la información a protegerse lo cierto es que se reduce en la instrucción a datos personales en general por ello al no contar con el expediente o más bien en el expediente con la precisión sobre la información que está contenida en las referidas expresiones documentales así como la afirmación del sujeto obligado en el sentido de que incluso existe dentro de los citados expedientes información considerada como datos sensibles de diversas personas un servidor considera que no se aportan en el proyecto alineamientos contundentes sobre la información que es susceptible de catalogarse como confidencial en términos de la fracción propuesta en este sentido la ley general de transparencia de acceso a la información pública señala que son de naturaleza confidencial los datos personales concernibles a una persona identificada o identificable en concordancia la ley general de protección de datos personales en posición de los objetos obligados señala que se considerará que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información e incluso reconoce la existencia de niveles de sensibilidad de los datos personales incluyendo dentro del más alto nivel el origen racial o étnico estado de salud presente en futuro información genética creencias religiosas filosóficas y morales opiniones políticas y preferencias sexual así la determinación de la confidencialidad de un dato o de la información en muchos casos depende de la existencia de elementos que así la justifiquen en razón de la privacidad y la intimidad de una persona situación que sin duda debe considerarse al decir sobre la publicidad de esta información en esta tesitura los expedientes formados con motivo de las solicitudes de juicio político requeridos por el particular pueden contener documentos o información como lo es la aportada por las partes durante la sustanciación del procedimiento en comento tales como pruebas o promociones además de aquellos que den cuenta sobre los hechos denunciados cuya difusión podría afectar la presunción de inocencia de los implicados prerrogativa que se encuentra directamente relacionada con el derecho al honor un derecho de la personalidad que corresponde a la esfera más privada de los implicados lo anterior cobra relevancia debido a que por su naturaleza el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del congreso la cámara de diputados como órgano de acusación y la cámara de senadores como órgano de sentencia para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos o funcionarios que la constitución establece y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus encargos con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón esto es por ejemplo la relatoría de los hechos denunciados así como las pruebas o demás imputaciones realizadas a los servidores públicos respecto a los cuales se lanza la acusación son circunstancias fácticas de modo tiempo y lugar sobre hechos que pueden estar en conocimiento de la autoridad penal ahora o en un futuro pues ello dependerá del tiempo que determine para cada caso la prescripción de los delitos de que se trate pues no debemos olvidar que el hecho de que se hayan desechado las referidas solicitudes no es indicativo que sobre los hechos imputados se haya resuelto en definitiva máxima cuando la causa principal por la que se desecharon las mismas fue atendiendo a que los imputados a esa fecha no se situaban en el presupuesto de temporalidad de ejercicio del cargo requerido así de acuerdo a lo anterior una invasión al honor o a la intimidad de los implicados no podría justificarse en el ejercicio del derecho intentando a través de solicitudes de un juicio político ni siquiera sustentándose en la veracidad de la información difundida pues cuando en el ejercicio de esa libertad podía resultar afectado el derecho al honor a alguna persona dicha colisión de derechos de rango constitucional impone necesariamente la ponderación casuística entre estos sin que en el proyecto de mérito se considere dicha circunstancia al ordenar el acceso a la versión pública de los expedientes respectivos sólo protegiendo datos personales por lo anterior debe señalarse que en tratándose de los derechos al honor y a la intimidad y a la propia imagen debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto de nuestra carta magna con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta de los citados atributos pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en la constitución y los tratados internacionales como lo ha referido el poder judicial de la federación en diversas tesis y jurisprudencias en ese sentido me parece indispensable que la resolución de mérito se construya a partir de los elementos posibles y notorios para que en ésta se desarrollen consideraciones al menos enunciativamente atendiendo la naturaleza de la información y a las circunstancias que en su caso se encuentren inmersas en los citados expedientes esto con el fin único de poder emitir una resolución clara en relación con la determinación que se adopte incluso para efectos de su cumplimiento motivo por el cual en esta ocasión pues no acompaño el proyecto que nos hace favor de presentarnos y por supuesto en su caso haré mi voto disidente en ejercicio de palabra algunos más el comisionado Oscar Guerra no bueno estoy de acuerdo tal como se se presenta el proyecto aquí digamos sé que puede haber la colisión de dos derechos de la protección digamos a los datos personales de ser información confidencial claro claramente para los que son promoventes tal como lo señala el recurso si estos no deben de entregarse porque es quien está promoviendo el asunto pero digamos por lo que se refiere a la autoinformación que está contenida en las resoluciones definitivas pues debe ser pública y sin digamos este es un asunto que yo he insistido que no sé si tenga o no razón o este es como el asunto un poco de los afiliados a los sindicatos aunque bueno tiene sus otras aristas esa prueba de interés público ya está hecha en la ley está hecha bajo una cuestión determinada que pues es obviamente es en consecuencia del escrutinio público sobre la actual de los obligados públicos que se encuentra en el supuesto el artículo 110 de la constitución los cuales todos o sea por el tipo tiene una trascendencia definitiva y fiscalizar cualquier situación que pusiera poner en tela de juicio su desempeño de sus funciones trasciende al interés de todos los mexicanos ya que estamos hablando pues puede ser en su momento el propio presidente gobernadores jefes de gobierno senadores diputados ministros de la corte consejeros del consejo de la judicatura que son personajes totalmente públicos digamos en ese sentido y las actividades pues son de trascendencia nacional ahora en este caso pues en estos casos han sido desechados digamos en este tipo de cuestiones y me refería el artículo 72 de la ley de transparencia y acceso a la información marca en su apartado 10 que son las obligaciones específicas del congreso de la unión y de los congresos estatales las resoluciones definitivas que es el caso sobre juicios políticos y declaratorios de procedencia y no hablan ni de versiones públicas como lo hacen otras cuestiones ahí abajito si vemos el 11 dice versiones públicas de la opción entregada en las audiencias públicas con parecencias y así podemos ver varias no es un asunto que se les fue no es un asunto o sea está valorado que evidentemente y aparte bueno muchos de estos casos o sea cuando seamos varios pues son totalmente del interés público y del conocimiento público en ese sentido digamos en este caso pues bueno está la propia cara de diputados en cumplimiento de esta obligación los tiene publicados creo que si lo que el proyecto trae bien es que el nombre del promovente no había de ser pero no solamente los nombres las fechas sino son como lo dice las resoluciones digamos en términos pues evidentemente que la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión rindan cuentas pues de sus actividades de una función primordial en el equilibrio de los poderes que tiene el Congreso de la Unión y que evidentemente se hagan públicas no conocer el nombre con las razones públicas para dedicar o las razones o los toma de decisiones por parte del Congreso muy respetables por las comisiones correspondientes pues debe estar al escrituño público en ese sentido a mí no me cabe la menor la menor duda las hemos visto yo las he visto hasta en tele en ese sentido entonces en esta cuestión y creo que es evidentemente por eso el constituyente el Congreso cuando hizo la ley fue claro en esa prueba de interés público sí puedo entender pero estamos hablando de funcionarios o de funciones trascendentales para el país este tipo de cuestiones estremecen y vuelven al país en este caso pues digamos no fueron procedentes pero simplemente decir a quienes y en qué fechas y el Estado que guarda estas resoluciones creo que es totalmente público como lo dice la ley bueno en el orden de la de las intervenciones es decir un asunto debatido discutido yo en este caso anticipo reflexiones muy parecidas a las que ya hizo valer el comisionado Eugenio Monterrey de hecho idénticas es un tema de posiciones frontera tiene que ver hoy otra vez más con situaciones que reflejan derecho de presunción de inocencia en vocaciones relacionadas con personas que aunque hayan sido o fueron desde luego funcionarios públicos o ejercieron cargos públicos tienen y existen a favor o en favor de las mismas presunciones de inocencia perdón el derecho a hacer valer la presunción de inocencia en tanto que no resultaron efectivamente desaforados en este caso y o sancionados por las imputaciones que en su contra se virtieron en su momento pero bueno yo quisiera en aviso el comisionado Óscar Guerra nuevamente es que vuelvo a decir a veces tenemos criterios leyes criterios que aprobamos en el sistema formatos etcétera donde pedimos esta información porque está en ley estoy asomando si quieren ir al cipo de la plataforma a las implicaciones de la Cámara de Diputados ya está en el formato en que se les pidió te vas al artículo 32 habla nombre nombre del sujeto obligado primero apellido del sujeto acusado segundo apellido del sujeto que son las cosas que nosotros le pedimos y aprobamos cargo función del sujeto acusado tipo de ascripción del sujeto entidad de ascripción acto denunciado número expediente fecha resolución y luego tiene el link a la resolución eso lo estamos ordenando lo estamos pidiendo lo estamos evaluando simplemente digamos ahí sí deberíamos ser un poco más consistentes motivará reflexión incluso al respecto como dice bien Oscar por los términos de la conexión en este caso en efecto de personas concretas en fin pues tema de de profundos impactos no lo niego ¿cuál continuamos alguno de los compañeros desea hacer uso adicional de la palabra? la comisionada Jimena gracias el aspecto es de tal relevancia porque ahora me pregunta la comisionada ponente y con razón vas en contra o a favor del proyecto y creo que es siguiendo la posición que acaba de expresar la comisionada Cursa en el comisionado Eugenio Monterrey y el comisionado presidente me parece que es de tal magnitud la publicidad de los nombres de los servidores públicos que resultaron absueltos que si tendría que disentir con el proyecto en el sentido que me parece relevante que no se haga pública el nombre de servidores públicos que no resultaron con una imputación de responsabilidad me parece también que aunque los servidores públicos tenemos un menor umbral de protección en los datos personales y créanme que ha sido motivo también de reflexión en este plan hasta donde los servidores públicos tenemos o no esta expectativa de privacidad reducida efectivamente por el mismo cargo y por el mismo ejercicio público de nuestras funciones y como en otros tribunales pues tienen más delimitado esa expectativa de privacidad en este caso me parece de vital importancia para los servidores públicos que no resultaron procedentes en este juicio político pues que se testen los nombres para protección y de su honor incluso cuando no estén actuando obviamente en el carácter de particulares esta esta salvedad que puede parecer un punto dentro del proyecto pero me parece que es de tal relevancia que no, no, no los servidores públicos los servidores públicos solamente en el caso de los servidores públicos sería nuestra el punto que disentimos perdón con voto disidente por los nombres o voto particular o como ya me perdí en contra comisionado si me permite presentar comisionada de hecho así viene el posicionamiento que quiero compartir con ustedes agregando esta esta consideración que usted menciona y que no había problema en fortalecerlo la otra consideración es que se presentó así el proyecto por la lógica por lo menos del criterio que tiene la ponencia sobre este de que el nombre de los servidores públicos cuando se trata de procedimientos y no se les finca ninguna responsabilidad se puede divulgar pero en este caso dada la trascendencia del cargo que tienen estas personas no le damos problema en motivar esa consideración que usted hace hace referencia me quiero centrar particularmente a los argumentos que expresó el comisionado Monterrey y la comisionada Puente por lo siguiente en relación con lo manifestado en sus argumentos no coincido con estas posturas vertidas toda vez que dicha información es de naturaleza pública al respecto es necesario precisar que el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realicen las cámaras del congreso la cámara de diputados como órgano de acusación y la cámara de senadores como órgano de sentencia para ser efectivos el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos referidos en la constitución de los Estados Unidos mexicanos cuando en el ejercicio de sus funciones incurren en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho puede comenzar durante el ejercicio de las funciones del servidor público o dentro del año posterior a la conclusión de su encargo y deriva de una resolución administrativa y una sanción política consistente en la destitución del servidor público así como su inhabilitación para desempeñar funciones empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza del servicio público el artículo 110 que ya comentó el comisionado Guerra de nuestra ley fundamental dispone qué sujetos o qué servidores públicos podrían ser sujetos de juicio político y cuando son sujetos me refiero a que ocuparon el cargo de servidor público no se trata de particulares comisionado Puente sino de servidores públicos que durante su encargo fueron servidores públicos o en el año que se menciona posterior a que se puedan fincar responsabilidad y si uno advierte de los cargos que están listados en el artículo 110 pues tiene que ver con senadores con diputados con gobernadores con consejeros de la judicatura con el procurador con consejeros consejero presidente del INE y también con directores generales y sus equivalentes de los órganos descentralizados empresas de participación estatal titulares de los órganos de los tribunales superiores de justicia locales miembros de los órganos públicos autónomos ya sea del ámbito federal o local de conformidad con el artículo 7 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos se exige responsabilidad en juicio político por cometer actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho tales como a las instituciones democráticas a la forma de gobierno republicano representativo y federal y la libertad de sufragio por violaciones a los derechos humanos a los planes programas y presupuestos de la administración pública federal o de la ciudad de méxico y a las leyes que determinen el manejo de los recursos públicos por usurpación de atribuciones también por cualquier infracción a la constitución o leyes federales cuando capse perjuicios graves a la federación a una o varias entidades federativas o a la sociedad o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones en este sentido el juicio político se constituye como uno de los medios de control constitucional por los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia como los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por otra parte la doctrina ha señalado que varias características sobre este juicio ha señalado varias características destacando que se trata de un procedimiento de excepción porque a través de este se juzga solo a ciertos altos funcionarios porque conlleva funciones jurisdiccionales en favor de un órgano legislativo al cual se le encomienda la labor excepcional de intérprete constitucional en una instancia un instancial y es un procedimiento sumarísimo porque no hay ninguna otra instancia anterior ni posterior y restringido dado que solo se sigue a determinados servidores públicos por motivos específicos y determinados de igual manera resulta importante resaltar que en términos del referido artículo 110 constitucional así como el artículo 30 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos las resoluciones emitidas en torno a los juicios políticos son inatacables en tales circunstancias dadas las características de este tipo de procedimientos la información solicitada revista la naturaleza de pública dado que se trata de información en posesión de la cámara de diputados que documenta el ejercicio de una de sus atribuciones fundamentales como órgano juzgador por excepción en materia constitucional relacionada con la responsabilidad de tipo político en lo que pueden incurrir solo ciertos servidores públicos de alto rango sobre actos o omisiones que vayan en contra de los intereses públicos fundamentales es decir en el caso concreto no se trata de cualquier procedimiento de responsabilidad sino uno de gran envergadura tanto del punto de vista del ámbito material como personal de aplicación en cuanto a que lo que se busca desentrañar son posibles responsabilidades que por su gravedad atentan el orden constitucional y a la nación en su conjunto a un lado que está dirigido a servidores públicos encargados de la toma de decisiones fundamentales para el Estado mexicano de ahí que la difusión de los expedientes de este tipo de procesos deben ser revelados para que la ciudadanía esté en condiciones de un escrutinio público de una de las atribuciones más importantes conferidas al Congreso de la Unión y si ustedes ven el listado que está totalmente público en la Cámara de Diputados van a ver que los los puestos que se están o que estamos que siendo motivo de estudio son cargos de elección popular que ahí sí este estoy totalmente convencida que esos cargos particularmente están sujetos al escrutinio público en todo lo que tiene que ver con su su labor en estos aspectos por tanto permite concluir que los expedientes de mérito no pueden constituir información confidencial al hacerse identificables a los servidores públicos sujetos a juicio ni los hechos imputados por el contrario los hace pública por naturaleza incluso esta cualidad se reconoce por la propia ley de la materia pues en el artículo 70 de la ley federal de transparencia y acceso a la información se prevén las obligaciones de transparencia específicas para el poder legislativo federal en cuya fracción décima se encuentra la información relativa a las resoluciones definitivas sobre los juicios políticos de esta manera como se aprecia el legislador contempló como información de naturaleza pública y que debe estar disponible para consulta las determinaciones a las que arribó el sujeto obligado así como la cámara de senadores con motivo de la sustanciación de los procedimientos constitucionales que nos ocupan adicionalmente es de mencionar que el artículo 41 de la ley federal de responsabilidades refiere que en el juicio político los acuerdos y determinaciones de las cámaras se tomarán en sesión pública bajo esta lógica diciendo con lo que se ha mencionado por la comisionada Puente de entregar los expedientes en versiones públicas clasificando el nombre de contra quienes se sigue los procedimientos y los hechos denunciados como información confidencial este último argumento del comisionado Monterrey ya que desde mi perspectiva el proporcionar información relacionada con los juicios políticos desechados que ya no se modificarán permitirá la redicción de cuentas del actual de sujeto obligado máxime porque se trata del escrutinio sobre actaciones relacionadas con altos funcionarios de los que se iniciaron formalmente procedimientos de mérito sobre el particular cabe resaltar que el artículo 12 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos se establece que la cámara de diputados a través de la subcomisión de examen previo procederá una vez recibida la denuncia en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar la procedencia del inicio del procedimiento esto es que el denunciado se encuentre entre los servidores públicos a que se refiere la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no de particulares que la denuncia contenga elementos de prueba que justifiquen la conducta atribuida y que se trate de los aspectos listados en la ley que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su despacho asimismo si bien el artículo 12 de la ley federal de responsabilidades se prevé que la resolución que dicte la subcomisión de examen previo desechando una denuncia podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones lo cierto es que el acuerdo por el cual el sujeto obligado dio cuenta de las denuncias interpuestas se concluyó que los denunciados no podrían ser sujetos a juicio político en razón de que los procedimientos únicamente pueden iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñó su cargo y dentro de un año después en este tenor se acordó desechar de plano las denuncias de mérito y publicarlas en la gaceta parlamentaria en la gaceta parlamentaria de dicho acuerdo fue publicado en este instrumento de publicidad del cual es posible desprender el nombre de los funcionarios denunciados de ahí que es claro que estos casos han sido resueltos en definitiva en tanto que por su naturaleza no pudieron estar sujetos a una revisión y está totalmente pública la referencia de los nombres y de cuando se iniciaron este procedimiento en este contexto la publicidad de la información si bien haría identificable a los servidores públicos en contra de quienes interpuso una denuncia de juicio político así como su relatoría de los hechos que se le imputan lo cierto es que con ello no se generaría una afectación a su honor o intimidad como lo comparte ahora el comisionado Monterrey ya que a mi consideración a través de dicha información es posible conocer que la actuación del sujeto obligado fue apegada a derecho y que su actuar fue conforme a lo marcan las leyes de igual forma resulta importante enfatizar que el juicio político sirve para fincar la responsabilidad política de un servidor público que se presume o que ha infringido la constitución el cual puede limitarse o tramitarse con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón no obstante en el marco de control constitucional que nos ocupa entregar la información solicitada permitirá la transparencia sobre el trámite llevado a cabo por parte de la Cámara de Diputados en relación con el tipo de responsabilidad que implica el proceso en materia constitucional lo cual no podría afectar otros juicios respecto a los cuales los funcionarios públicos pudiesen ser sometidos y aquí quiero traer a colación algo que ya conocíamos del argumento del comisionado Monterrey que estas investigaciones pueden surgir o pueden ser motivo de otros juicios la responsabilidad es que nos manejan a determinados servidores públicos y particularmente la responsabilidad que establece el artículo 108 nos puede advertir que un servidor público en el caso particularmente de los diputados o senadores o gobernadores pueden tener responsabilidad política administrativa penal y civil y una no excluye a la otra y se tramitan por cuerdas y procedimientos separados y si pudiese haber un procedimiento administrativo el que se va a reservar es aquel no el procedimiento que se está ventilando por parte de la consideración política es decir en el caso concreto el juicio político tiene una finalidad determinada por lo que los expedientes están dirigidos a la acreditación de una responsabilidad de ese carácter y no de otra índole a la que pueden estar sujetos de manera paralela como es la que acabo de mencionar penal administrativa civil sin embargo dichos procedimientos corren por cuerda separada por lo tanto la difusión de las constancias y elementos probatorios no darían cuenta de posibles procedimientos de responsabilidad alternos de ahí que no comparto los argumentos de que pudiese afectar la presunción de inocencia de los servidores públicos respecto de posibles procesos en curso máxime si se toma en cuenta que la propia cámara en ningún momento hizo valer su existencia y que con la consulta a los expedientes no se daría cuenta de ello por lo que no sería factible clasificar información bajo hipótesis de las que no se tiene constancia ni certeza basadas en probabilidades ante principios que no rigen el principio de publicidad y no veo aquí desde aquí ordenando que se reserve determinada información sobre posibles procedimientos o hechos que se puedan abrir por otro lado dada naturaleza de este tipo de juicios hace necesario conocer los procedimientos que han sido iniciados en contra de servidores públicos de alto rango independientemente del resultado que se obtenga pues es de trascendencia social conocer las determinaciones que la autoridad competente decidió sobre el caso asimismo debe tomarse en cuenta que el umbral de protección del servidor público tal como lo ha determinado la corte interamericana de derechos humanos en los casos herrera ulloa versus costa rica debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones debido a que este se expone de manera voluntaria al escrutinio de la sociedad al asumir ciertas responsabilidades públicas máxime cuando hablamos de funcionarios que dirigen las decisiones fundamentales de este país en este mismo sentido la suprema corte de justicia ha determinado un sistema dual de protección según el cual los límites de crítica son más amplios cuando la información se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas en un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellas particulares sin protección pública pues en un sistema inspirado en valores democráticos la sujeción a esta crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública hasta aquí la cita de la suprema corte la cual creo que nos da bueno por lo menos a la ponencia bastante consideración para proponer el proyecto en los términos que es expuesto y finalmente aludo a la consideración que hizo el comisionado Monterrey sobre que a su consideración existen argumentos insuficientes en la materia de información confidencial y que no hay ningún criterio ningún lineamiento en el proyecto pues los lineamientos y criterios y lineamientos los aprobamos en el sistema nacional de transparencia y en este en estos lineamientos hay un capítulo específico que deben de regir todas las autoridades públicas cuando reserven información en su carácter de confidencialidad de ahí que en el proyecto se establezca y que así lo manifestó el sujeto obligado que dado el cúmulo son 109 109 expedientes en sus propios alegatos el sujeto obligado manifestó que hay juicios políticos que no son tomos sino que son cajas que integran el propio expediente de ahí que se le da una calentarización sumamente amplia para que ellos se valore la información de carácter confidencial y como bien usted lo dice tanto en la ley como en los propios lineamientos describe qué información puede catalogarse como como confidencial y el mandato que le está bueno si es que se aprueben esos términos la instrucción que se está dando es que se tomen todas las medidas necesarias para revisar todos esos juicios se proteca la información confidencial y que sea el propio recurrente que cuando tenga acceso a la misma pues él determine si de determinadas constancias puede utilizarse o puede solicitar otra modalidad distinta como son copias simples o copias certificadas y finalmente termino que me parece que estos servidores públicos la Suprema Corte de Justicia y los tratados internacionales no dicen que los servidores públicos no tengamos derecho a nuestra salvaguarda de información confidencial es muy clara la Suprema Corte cuando emitió los criterios de que no tiene por qué nulificarse y de hecho creo que nos da luz esta última resolución que emitió en materia de declaraciones patrimoniales donde en un contexto dice los servidores públicos no se les puede dar su derecho a la protección de información confidencial pero la tienen limitada y creo que los cargos que hoy este recurrente nos invita a reflexionar sobre juicios políticos pues por la propia naturaleza del cargo insisto son los servidores públicos que tienen un mayor escrutinio social sobre su quehacer y qué mejor para ellos si estos 109 casos resultaron sin ninguna responsabilidad política que por tal motivo bueno la Cámara de Diputados procedió a su a su desechamiento y bueno aquí creo que la Cámara no niega la información lo que se le está modificando el acto es por cuestiones de procedimentales para dar acceso a la información pero no negó el acceso a la información y para mí en esa parte la Cámara de Diputados actuó debidamente le faltó los mecanismos procedimentales para dar acceso pero creo que no está cerrada la Cámara a proporcionar este tipo de información es cuanto comisionados y agradezco tanto los comentarios a favor como en contra comisionada Jimena si muchas gracias comisionada solamente para hacer una precisión efectivamente como estoy a favor del sentido del proyecto solamente precisando la confidencialidad de los nombres de servidores públicos por haber resultado por haber resultados improcedentes estas 109 denuncias anunciaría mi voto particular y también en concordancia con los precedentes RRA 1714 diagonal 17 RRA 1818 diagonal 17 1843 diagonal 17 2701 diagonal 17 y 2872 diagonal 27 gracias gracias comisionada pues vamos a acercarnos a la a la resolución del asunto es decir asuntos de controversia de fondo Eugenio Monterrey gracias yo con franqueza con los argumentos que se han expuesto en el pleno y anuncié el distanciamiento del proyecto a través de un voto disidente creo que ameritan reflexión digo solo exclusivamente por un servidor pero yo me encargo de la mía y voy a voy a matizar voy a precisar el voto voy a ir con un voto particular todavía tengo algunos temas que reflexionar y el voto en particular yo no tengo problema con los nombres son públicos eso se ha hecho digo se ha dicho y no lo no lo he mencionado en un servidor sin embargo iré solamente con un voto particular mientras avanza esta reflexión en el sentido si por supuesto la entrega de versiones públicas como se presenta en el proyecto con la clasificación por confidencialidad de ciertos datos y elementos pero también desde la perspectiva de un servidor y en este periodo de reflexión haré un voto particular por lo pronto respecto de la relatoría de los hechos de la solicitud nada más y las pruebas que estén agregadas al expediente porque si bien efectivamente digo ya no quiero entrar solo quería anunciar este cambio de sentido del original que traía porque si bien si son procedimientos distintos los hechos son los mismos y en muchas ocasiones se desecharon estos expedientes no por encontrar digamos sin elementos sino porque ya no estaba es decir el juicio de procedencia es para quitarle el fuero para después poder iniciar en contra de un procedimiento en contra de determinado servidor público y en estos en muchos de estos casos ya no ocupa el encargo el servidor público y por eso no procede exactamente lo que no significa que por otras vías la vía penal administrativa etcétera se puede encontrar una culpabilidad solamente estos elementos son y como son exactamente los mismos elementos pues bueno para algo hay una solicitud de desafuero pues para entablar un procedimiento contra el servidor público en cierto aspecto no se pide para una cosa y se hace para otra solamente en este tema reflexionario un voto particular en ese sentido muchas gracias yo siempre estoy abierto y yo también agradezco la ocasión de poder precisamente efectivamente ejercer una una aproximación al proyecto emitiendo voto particular y no y no disidente como hasta hace un rato podría yo lo estaba conjeturando precisamente para resguardar contenidos confidenciales en versión pública como bien se propone en el proyecto pues bueno si no tiene inconveniente secretario recaude recabe votación conforme a su instrucción comisionado presidente se somete a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2627 diagonal 17 que incluye la propuesta de la comisionada Cursain que propone modificar la respuesta de la cámara de diputados comisionada Cano si a favor y este engrosaré el proyecto con las sugerencias que ya me hizo la comisionada Cursain gracias comisionado Guerra a favor comisionada Cursain si a favor y agradezco a la comisionada Cano atender mi sugerencia comisionado Monterrey a favor con voto particular como ya lo expresó comisionada Puente a favor con voto particular comisionado Salas a favor del proyecto en sus términos en consecuencia se aprueba por ay perdón comisionado presidente Acuña a favor con voto particular en consecuencia se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 2627 diagonal 17 con los votos particulares del comisionado Joel Salas solamente para tener claridad porque yo voy en los términos del proyecto entonces si se va a auto engrosar me gustaría tener certeza sobre la parte de la comisionada Cursain porque quizás pueda ser voto particular entonces si nada más nada más tener Paco si me permite claro Paco por favor si los comentarios que me hizo la comisionada Cursain los conocía desde ayer y fue en el sentido de motivar de mejor manera lo que yo ya hago público que es el nombre y el nombre tiene que ver con los argumentos que creo que coincidimos aquí en la mesa en señalar de la trascendencia social que tiene el cargo a quien se les está pidiendo la información los 109 están totalmente identificados públicamente de senadores diputados gobernadores y alguno cuando fue en su momento titulares de órganos autónomos que sería motivar porque el nombre también es público estamos claros en que los nombres se entregan y única y exclusivamente por lo que entiendo se hace o se fortalece el argumento de la relevancia de por qué se tienen que hacer públicos los argumentos ok ok entonces entonces si es así continuamos recabando votación me falta nomás terminar de dar la votación si me permite se aprueba en consecuencia por unanimidad muy rápido nada más sin clarificar no se hace prueba de interés público ni nada solamente fortalecer la argumentación de la relevancia sin hacer esta discusión de interés público perfecto sí exacto exacto no si no termino si muy bien pues es que ahora sigue otro asunto el resultado de la votación nada más comisionado presidente por favor se aprueba se aprueba por unanimidad con los votos particulares de los comisionados monterrey puente y acuña presidente acuña es cuanto comisionado presidente muchas gracias secretario por dar cuenta de como resultó votación de este asunto y ahora vendrá uno más de mi de mi carga o sea se dice de mi cuenta es en este caso es el dos mil ochocientos setenta y uno diagonal diecisiete interpuesto en contra de la universidad nacional autónoma de méxico que someto a consideración seré muy muy breve porque lo escogí la verdad lo debo confesar por la temática y por el la manera en la que nos refleja como los sujetos obligados todos estamos bueno somos propensos todavía y esto es importante decirlo porque sirven los casos a nivel de ejercicio didáctico para todos aprender más y mejor el cómo defender este derecho estos derechos conexos a veces colaterales adyacentes este caso desde luego me refiero a acceso a la información pública alguien solicitó a la UNAM un anexo una solicitud con un folio la cual se refiere o sea lo quiere ver por gasto los gastos por concepto de seguridad y protección civil en la universidad nacional autónoma de méxico durante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 14 15 y 16 en uso de mi derecho a la información pública solicito conocer el desglose y los conceptos sueldos cámaras de seguridad vehículos vallas etcétera que sustentan cada una de las cantidades citadas en respuesta a la UNAM a través de la dirección general de presupuesto informó que no contaba con los registros al nivel del detalle requerido por lo que no podía atender el requerimiento del particular pues desde luego cuando ocurre una solicitud un recurso ustedes lo sabemos todos pero nunca está de más para quienes por primera vez no siguen o pueden acceder a este a esta referencia de cómo se resuelven los asuntos una vez que se radican los asuntos a cada ponencia pues cada ponencia hace lo mismo convoca busca llama al sujeto obligado y le entabla un cuestionamiento le dice por qué resolviste en esos términos la solicitud ya generó una inconformidad hay un reclamo informativo que pide o reclama que lo que le diste no es lo que pedía o la manera en la que se lo diste en este caso pudimos también verificar investigar y pudimos comprobar que la propia UNAM no turnó en este caso a todas las unidades administrativas a las que les podría haber turnado la solicitud para que se conformara una mejor respuesta y también pudimos en el ejercicio de esta indagatoria verificar que por supuesto que era factible desglosar porque se encontraban esa información debe existir desglosados los conceptos con los cuales se pagan pues diversos gastos que pueden quedar dentro de una bolsa enorme de seguridad y protección civil de la UNAM hay que recordar que la UNAM recibe recibe pues recursos financieros de la propia institución pero también de un subsidio del gobierno federal e ingresos propios ordinarios y extraordinarios y esto naturalmente se refleja en una serie de pues las políticas que como sujeto obligado está obligado doblemente lo digo aunque no parezca correcto en términos de buen castellano decirlo entonces naturalmente cabe también encontrar que hay una tesorería del patronato universitario que también tiene una serie de injerencias en la adquisición de bienes o en seres y que de esa manera pues hay la UNAM es una gran institución que tiene también todas las políticas de planeación gestión asistencia presupuestal así las cosas pues es indiscutible que que la URAM si podría conseguir la información que pidió el solicitante respecto de tantos años pues del 2005 prácticamente hasta el 2016 no está de más reconocer que en estos meses especialmente se ha agudizado una crisis de seguridad o lo que se considera por algunos como una acentuación en las condiciones de inseguridad en el perímetro en el contorno y hasta en el interior de los campos de la propia máxima casa de estudios y esto solamente nos revela que el derecho a acceso a la información pues está precisamente construido o está diseñado constitucionalmente para pues para hacer posible el escrutinio ciudadano sobre este tipo de operaciones que son de gasto de gasto de compra de insumos en este caso ya subimos de cámaras de seguridad como de patrullas como de vallas como de cualquier otro insumo sueldos de personal que hacen policía interna de quienes hacen por cualquier motivo funciones de seguridad entonces yo le solicito a mis compañeros de pleno que son tan generosos me acompañan en la propuesta de modificar la respuesta de la UNAM para solicitarle que realice una nueva búsqueda una búsqueda diría yo una búsqueda porque la otra no fue completa una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes entre las que no podría omitirse a la dirección general de finanzas y a la dirección general de control presupuestal y que se entregue al recurrente el desglose y conceptos consistentes en sueldos cámaras de seguridad vehículos vallas etcétera relacionados con los gastos por concepto de seguridad y protección civil en la UNAM desde en el periodo entre los años 2005 al 2016 no obstante si al agotar la búsqueda se determinara que alguna información fuera inexistente pues tendría esa declaración que ser sometida al propio comité de transparencia y notificarla al particular esta es la propuesta compañeras y compañeros de pleno si son tan amables pues yo no sé si tengan alguna opinión y si no procederíamos a recabar votación es tan amable secretario conforme a la instrucción comisionado presidente se somete a su consideración señores y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2871 diagonal 17 que propone modificar la respuesta a la universidad nacional autónoma de méxico comisionada cano a favor comisionado guerra comisionada cruzain a favor comisionada puente a favor comisionado salas a favor es normal en el trasiego de la de la sesión acontece tenemos asuntos anuncios patricia cruzain tenemos un evento que tú organizas el 11 el 11 de julio si nos brindas bueno ya llega para aprovechar el corte y hacer un aviso un aviso bueno es que un aviso si pues bueno por favor continúe secretario comisionado monterrey estamos votando el recurso de resolución RRA 2871 diagonal 17 de la universidad nacional autónoma de méxico por favor podría manifestar el sentido de su voto 2871 si a favor a favor por supuesto gracias comisionado presidente acuña en consecuencia se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 2871 diagonal 17 que modifica la respuesta de la universidad nacional autónoma de méxico es cuanto comisionado presidente continuando secretario le solicito a la comisionada jimena puente por favor presentar síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3324 diagonal 17 interpuesto en contra del grupo aeroportuario de la ciudad de méxico s adc muchas gracias comisionado presidente un particular requirió el grupo aeroportuario de la ciudad de méxico s adc le proporcionará la cantidad de material petróleo petróleo o de tensón que haya sido abastecido por el ejido clalmanalco estado de méxico al nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico así como el monto de dinero pagado a sus residentes ejidales con motivo del mismo en respuesta el sujeto obligado precisó que dentro del listado entregado al grupo aeroportuario mismo que contiene los sitios autorizados y las disposiciones en materia de residuos para la construcción en la zona del nuevo aeropuerto no se encuentra autorizado ningún banco de materiales dentro de dicho ejido por tanto ninguna empresa contratada para el proyecto puede utilizar material de esa zona respecto de los montos de dinero cobrados por los representantes ejidales indicó que no tiene conocimiento pues trata de un acuerdo entre los contratistas y proveedores por tanto no es competente para conocer de la información solicitada en razón de lo anterior entregó la resolución emitida por su comité de transparencia en virtud de la cual confirmó la inexistencia por incompetencia de los montos de dinero general por la venta de productos petreos y cobrados por los representantes ejidales el particular se inconformó por la inexistencia aludida por el sujeto obligado manifestando que tiene conocimiento de que fue embrado dicho material y que la entrega fue operada por los representantes ejidales de alegatos el grupo aeroportuario de la Ciudad de México reiteró su respuesta inicial así de conformidad con el análisis realizado en nuestra ponencia consideramos que el sujeto obligado no dio la debida atención al requerimiento de información lo anterior en virtud de que omitió turnar la solicitud a la dirección corporativa de administración y gestión inmobiliaria área que cuenta con atribuciones para conocer de la información requerida además de conformidad con la información pública localizada dicha unidad administrativa fue quien realizó la contratación de los trabajos relativos a la nivelación y limpieza del terreno precisamente del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México trabajos que se determinó la colocación y a carrera de tensontle información relacionada con la solicitud de acceso respecto a los montos pagados a los representantes ejidales la dirección corporativa de infraestructura dio una interpretación restrictiva a la solicitud de acceso toda vez que realizó una búsqueda de los montos pagados entre contratistas y sus proveedores siendo que el particular solicitó los montos que la entidad haya pagado con motivo de la compra del material a los representantes del ejido en cuestión en este sentido se determinó que el sujeto obligado no cumplió con la cabalidad con el procedimiento en el artículo establecido en el artículo 133 de la ley federal de transparencia cada ser mención que consideramos relevante el presente recurso debido a que ya el 3 de septiembre del 2014 el titular del ejecutivo anunció la construcción de este nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México considerado como uno de los proyectos de infraestructura aeroportuaria más grandes del mundo comparado con los nuevos aeropuertos de Estambul y de Pekín el plan nacional de desarrollo 2013-2018 establece que México debe equipararse con infraestructura aeroportuaria moderna para incrementar la conectividad entre las regiones y mejorar también la competitividad de nuestro país lo anterior en virtud de que se considera que la infraestructura es un factor importante que aumenta la competitividad general de los países de conformidad con el foro económico mundial en 2016 138 países de 138 países México se ubicó en la tercera economía más competitiva de América Latina solo detrás de Chile y Panamá y el lugar número 51 en el mundo el aeropuerto internacional de la ciudad de México es el principal medio de transporte aéreo en México es el punto estratégico que conecta al país internamente y con el resto del mundo no solo da servicio al 34% de los pasajeros en México sino también es el principal puerto de entrada para turistas y viajeros de negocios además concentra el 56% de la mercancía que se transporta por aire al extranjero convirtiéndose además en la puerta de acceso de millones de pasajeros nacionales e internacionales este terminal transporta en promedio más de 250 mil personas al día y es la fuente de empleo directo de más de 30 mil personas en este mismo sentido el aeropuerto recibe miles de operaciones comerciales y de carga en el año 2015 el aeropuerto de la Ciudad de México ocupó la posición número 45 a nivel internacional en cuanto al movimiento de pasajeros y en segundo lugar en Latinoamérica en las últimas seis décadas el aeropuerto de manera recurrente se ha ampliado acondicionado remodelado y reequipado para estar en posibilidad de atender a un número creciente de pasajeros durante el periodo 2009-2015 el número de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México incrementó un 8% promedio anual y es un crecimiento de más del doble de lo que tuvo en el Producto Interno Bruto Real en el mismo periodo ya que fue de 3.5 en este contexto el nuevo aeropuerto responde a una necesidad de ampliar la capacidad actual del aeropuerto de la Ciudad de México el cual está ayudando a su límite de capacidad operativa tan solo el año pasado más de 41 millones de personas utilizaron este aeropuerto internacional de la Ciudad de México convirtiéndolo en uno de los más transitados de la América Latina en su máximo desarrollo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendrá la capacidad para atender a casi 4 veces la capacidad del aeropuerto actual es decir unos 125 millones de pasajeros anualmente y esto será posible gracias a los dos edificios terminales y dos satélites con 190 posiciones fijas y 85 remotas con los que contará sí mismo con 6 pistas de operación triple simultánea las cuales permitirán más de un millón de aviones que cada año despeguen y aterricen en él vimos también el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas que tuvieron precisamente las obras de este grupo aeroportuario de la Ciudad de México ya que el pasado 20 de abril del presente año el mismo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el grupo aeroportuario de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la transparencia y el acceso a la información de todas las obras el cual permitirá definir acciones conjuntas entre el grupo aeroportuario y este instituto para fomentar la transparencia de acciones de gobierno cabe destacar que también se han realizado importantes acciones por parte de este grupo aeroportuario de transparencia proactiva y bueno pues creemos que la sociedad también necesita tener este tipo de información para tomar decisiones y estar haciendo seguimiento en la construcción de una obra de infraestructura tan grande una de las principales a nivel mundial en este sector por lo anterior y por estos argumentos proponemos al pleno modificar la respuesta emitida por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México a efecto de que lleve a cabo una búsqueda en la dirección corporativa de administración y gestión inmobiliaria a efecto de localizar la cantidad de material petrio o tensontle que haya sido abastecido por el ejido de Tlalmanalco en el Estado de México al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México así como en su caso los montos de dinero pagado por la entidad con motivo de la compra del mismo a los representantes de este ejido y lleve a cabo una nueva búsqueda en la dirección corporativa de infraestructura con un criterio de búsqueda amplio que le permite localizar si se ha erogado algún monto con motivo de la compra de material a los representantes de este ejido en cuestión y en el marco de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en su caso el monto del mismo esto sería cuanto comisionado presidente comisionada Jimena Puente muchas gracias estamos naturalmente en espera de algún otro compañero que quiera hacer uso de palabras y no recabamos votación por favor secretario conforme a su instrucción comisionado presidente se somete a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3.324 de abonal 17 que propone modificar la respuesta del grupo aeroportuado de la Ciudad de México pide a la comisionada Cano manifieste por favor el sentido de su voto a favor gracias comisionado Guerra a favor comisionada Cursain a favor comisionado Monterrey a favor del proyecto gracias comisionada Puente a favor del proyecto comisionado Salas a favor comisionado presidente Acuña a favor gracias se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3.324 diagonal 17 que modifica la respuesta del grupo aeroportuario de la Ciudad de México es cuanto comisionado presidente compañeros comisionados le solicito que con su venia podamos hacer un receso para acordar los términos de un asunto administrativo que está enlistado y que merece alguna reflexión previa y no hacerlo en tribuna en breve en un receso lo solventamos entonces son unos 15 minutos muchas gracias agradezco su respaldo gracias 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 Gracias. 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 Continuamos en la sesión, después de un breve receso que tuvimos para acordar una cuestión relacionada con un asunto administrativo de finales del orden del día. Secretario, favor de verificar cuorum, como es debido en estos casos, para poder continuar la sesión. Con formación, señor Presidente, señor presidente, le informo que están presentes los revisión con un? Con formación con el comisionado presidente, le informo que están presentes los comisionados Arel y Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra, María Patricia Curpura, José Andoefigenio Monterrey Chepov, Jimena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas. En consecuencia, hay corum legal para sesionar. Es cuanto. Muchas gracias, Secretario. Continuamos ahora solicitando al comisionado Oscar Guerra que por favor presente síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión. RRA 3398-17, interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que somete a consideración de los integrantes del pleno. Muchas gracias. En el presente recurso del particular solicitó información sobre los objetos, equipos, artefactos, contenedores y materiales radioactivos o con sustancias radioactivas que han sido robadas, sustraídas o perdidas en el país desde el 2007 a la fecha, en la que va a incluir las siguientes variables tipo de objeto, equipo, artefacto, contenedor y o material, fecha del caso, lugar donde ocurrió hasta hoy municipio, institución a la que le fue robada o la que lo perdió, tipo y cantidad de material y o sustancia radioactiva que contenía, efectos nocivos para la salud de dicho material, tipo de hecho, rubo, sustración o pérdida, valor económico de lo perdido o robado y si se presentó o denuncia ante qué instancia y si se recuperó o no, cuándo y en dónde. La respuesta del sujeto obligado proporcionó un informe sobre los objetos, equipos, artefactos, contenedores y materiales o sustancias que fueron robadas, sustraídas o perdidas del periodo 2013 a la fecha, desagregando la información en diversos rubros. El recurrente se confirmó ya que, a su consideración, la información se encuentra incompleta, se ha dado que no se le otorgaron los datos, como él pidió referentes a los años que van del 2007 al 2012, sino del 2013 en adelante. Además, que respecto a los incisos E, tipo y cantidad de material y sustancia radioactiva que contenía y G, tipo de hecho y J, fecha de recuperación material del año 2013, el sujeto obligado no hizo ningún pronunciamiento. Las consideraciones son las siguientes. Una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado notificó a la parte recurrente un alcance a su respuesta, en la cual remitió dos hechos adicionales correspondientes a los años 2008 y 2012, además de informar sobre los conceptos de tipo y cantidad de material y sustancia, que es el inciso A, perdón, tipo de hecho, inciso G, y la fecha de cuando se recuperó, inciso J, faltantes del 2013. En ese sentido, se analizó la respuesta en alcance de la que se obtuvo, que la misma daba atención parcial al requerimiento, sin embargo, el sujeto obligado no se pronunció sobre los años 2007 al 2009 y 2010 y 2011, con todas las variables solicitadas. Una vez realizado el estudio de fondo, la ponencia de mi cargo identificó y terminó que no se realizó una búsqueda adecuada de la información, ya que no se tornó la solicitud a todas las señores administrativas con facultades y atribuciones para pronunciarse respecto a los periodos con los cuales no se otorgó la información. Atento a lo anterior, se determinó que el agravio parcialmente resultó fundado, ya contando la respuesta adicional, y la resolución que les propongo, señores comisionados, es modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y se abaguardas con el fin de que se realice una búsqueda en todas sus unidades competentes en la que no podrá admitir la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Internacional, la Dirección General de Adjunta de Seguridad Radiológica, la Dirección de Seguridad Física y Salvaguardas, y las Direcciones de Salvaguardas y Seguridad Física. Considero oportuno presentar este asunto en la sesión del día de hoy a efecto de destacar la importancia que tiene la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas ante el crecimiento sustancial en el robo de artefactos radioactivos o contenedores de sustancias radioactivas en el país, pues una de las funciones principales para la que fue creada dicha Comisión es regular y velar por la seguridad en el uso de estas energías, ello para proteger la salud de la población y del medio ambiente. Asimismo, cabe destacar que dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía tiene como atribución principal organizar y mantener un sistema nacional de registro y control de todos los materiales nucleares y radioactivos que se encuentran en el país, ello afecta a verificar que no se realicen desviaciones de dichos materiales y que los mismos no sean utilizados sólo para usos pacíficos y no en la manufactura de armas o otros instrumentos peligrosos no autorizados. Es de resaltar que dicha Comisión es la única a nivel nacional con el conocimiento y el personal capacitado para conocer todos los relativos fabricación, uso, manejo, almacenamiento y transporte de estos materiales nucleares y radioactivos y los equipos que los contengan. Y en ese sentido, es la dependencia del Gobierno que asesora sobre las medidas de seguridad que proceden en condiciones anómalas o de emergencia. Atendiendo a dicha trascendencia, es que la función de la Comisión Nacional referida cobra especial importancia, pues en los casos de peligro, riesgo o inminente, este en ordena ejecuta las acciones de retención, aseguramiento o depósito de estas fuentes de radiación de los equipos que las contengan en cualquier bien contaminado, por lo que, atendiendo a su especialización, es el principal auxilio de las autoridades encargadas de la Prevención, Procuración y Administración de Justicia en los casos en que los materiales ya sean nucleares o reactivos, sean objeto de delitos, sufran pérdidas o se extravíen. Todo lo anterior hace fundamental que los ciudadanos puedan conocer a través de dicho organismo toda información relacionada con el tipo de materiales, en especial cuando son extraviados o robados a efecto de que se dé a conocer información estadística al respecto, tal como el propio sujeto obligado proporcionó, teniéndose que en el 2008 y 2017 se reportan 12 casos en diversos lugares de la República, tales como Guadalajara, Tutitlán, Atizapán, Ciudad Obregón, etc., entre los cuales muchas veces el material no ha sido recuperado todavía, lo que sigue poniendo en peligro eminente a las personas, o en otros casos estos materiales ya al paso del tiempo han perdido su peligrosidad radioactiva, dado que pues obviamente en un tiempo. En ese sentido, se ha destacado en varios medios de comunicación a nivel nacional declaración de las propias autoridades del sujeto obligado, donde por ejemplo la Dirección de Supervisión Operativa declaró al diario Vanguardia y citó que en los 25 años que llevo en la autoridad reguladora todos los robos que ha habido de material radioactivo han sido por llevarse los vehículos para venderlos y por ahí botan el material sin ninguna importancia para estos delincuentes, situación preocupante, lo cual hace fundamental que por el medio de la transparencia se difunda la labor de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas a efecto que las personas conozcan los peligros de estas situaciones que se están dando a nivel nacional. Además, divulgar esa información ayuda a difundir que existe un órgano especializado en el que se puede acudir cuando estas situaciones se presentan, puesto que es de suma importancia tener conocimiento sobre si esos materiales fueron recuperados, cuándo y dónde, en virtud de que el grueso de la población desconoce los daños que se pudieran ocasionar tanto en la salud como al medio ambiente con la exposición de los mismos. Pero más aún, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, también podemos fiscalizar con la obtención de estos datos el desempeño de una institución tan importante como aquella de la que estamos hablando y que evidentemente es financiada vía recursos públicos. Sería cuantos, señores comisionados. Muchas gracias, comisionado Oscar Guerra. Pregunto a los compañeros de pleno si tienen alguna apreciación, algún acompañamiento adicional, alguna reflexión para, de no ser así, proceder a recabar votación, secretario, si es tan amable. Conforme a la instrucción, comisionado presidente. Perdón, sí. No, no, no. Adelante, vamos a continuar. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3398-17 que propone modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cusay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Puente. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. Se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3398-17 que modifica la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Ahora le solicito a usted que nos haga el favor de presentar síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3496-17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República y que somete a consideración del pleno nuevamente el comisionado Oscar Guerra. Conforme su instrucción, comisionado presidente. Mediante una solicitud de acceso, un particular requirió a la Procuraduría General de la República todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencias, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida relacionada con la empresa Overdrecht y su subsidiaria Braskem sobre la investigación de supuestos sobornos que habrían pagado a servidores públicos en México. En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó al particular diversos comunicados de prensa relacionados con lo solicitado y clasificó como reservada la información relacionada con investigaciones en curso ante el Ministerio Público con fundamento en el artículo 110, fracción decimosegunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recursos de revisión manifestando como agravio la clasificación de la información. Al respecto, el comisionado Guerra propone modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye que clasifique como información confidencial conforme a lo previsto en la fracción primera, del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la carpeta de investigación relacionada con la empresa Overdrecht y su subsidiaria Braskem que obra en los archivos de la subprocuraduría especializada debiendo facilitar al particular la resolución emitida por su Comité de Transparencia que confirme tal clasificación. Es cuanto, comisionado Presidente. Gracias, Secretario. Comisionado Guerrafort, si gusta usted, si no por presentes. No, simplemente esta información la estoy proponiendo que sea confidencial en términos de que ya el solicitante y el recurrente ya dio a conocer el nombre de la empresa moral y todavía la carpeta de investigación no ha quedado resuelta totalmente por lo cual, digamos, esta empresa puede todavía tener la presunción de inocencia y ordenar una versión pública como podría ser en mi caso dado que del expediente había que revisar las diversas constancias en estas y ver cuáles afectan o no afectan el proceso pues ya se vuelve, digamos, inútil, perdón, dado que ya en la versión pública pues no sé, al testar el nombre de la persona, en este caso la persona moral pues esta ya es de conocimiento público por lo cual se propone que se reserve, bueno, se haga como confidencial dado la información que está presente de una persona moral y que pues solamente puede poner en riesgo su honor y su prestigio además de preservar la persecución de inocencia de inocencia, perdón y que en dado caso, cuando obviamente esta investigación llega a su conclusión y tenga una resolución en firme pues evidentemente ya podrá ser pública dicha información y dado el interés público que hay sobre esta empresa pues por una prueba de interés pública se pudiera ordenar también el nombre de la persona moral sería todo Muchas gracias, comisionado Comisionada, perdón, estamos en la hora, ahora sí que las dos es exactamente, digo, está de acuerdo la comisionada Patricia Cusán y luego la comisionada Arelicano Gracias Muchas gracias Bueno, yo no acompaño el proyecto del comisionado Guerra que está proponiendo clasificar como confidencial la información de investigaciones en torno a esta empresa Odebrecht Bueno, lo está suponiendo él en los términos del artículo 113 de la ley y la fracción primera Yo creo que la información sí debe ser clasificada como reservada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 fracción decimosegundo de la misma ley en virtud de que esta información se encuentre inmersa en una carpeta de investigación Considero que entregar la información solicitada que se encuentra en una carpeta de investigación que sigue vigente representa un riesgo real demostrable e identificable de un perjuicio significativo al interés público derivado de esto de que se trata de documentos relacionados con una actividad de investigación y persecución de delitos por parte del Ministerio Público la cual debe realizarse con una gran responsabilidad con una intensa seriedad desde luego con imparcialidad y eficacia utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y en su caso sanción a los responsables de los hechos Por tanto, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada supera el interés público general de que se difunda la misma pues se obstaculizaría la actividad del Ministerio Público durante la investigación y con ello la eficacia de dicha labor En consecuencia, se estaría afectando el interés general que se protege al resguardar los documentos que forman parte de una investigación de hechos es decir, la determinación de la verdad de los hechos como digo, de la persecución, de la captura, del enjuiciamiento y eventual castigo de quienes resultarán responsables Es que sin duda ello sí favorece a la sociedad por un interés particular Esos son los motivos por los cuales yo considero que la información es clasificada como reservada y no como confidencial Eso es todo Muchas gracias La comisionada Arelicano Sí, gracias Bueno, en este caso no acompaño el recurso que nos presenta el comisionado Gerra pues tal como quedó establecido en el propio proyecto derivado de la información pública oficial se advierte que la Procuraduría General de la República está llevando a cabo investigaciones a través del Ministerio Público de la Federación sobre la entrega de sobornos a diversos funcionarios de petróleos mexicanos entre los años 2010 y 2014 y ha tomado ya las declaraciones de 10 funcionarios y 9 exfuncionarios de Pemex quienes intervinieron en la adjudicación de 4 contratos de obra pública que fueron asignados a la empresa de referencia Es decir, la propia Procuraduría hizo del conocimiento público de manera oficial que existe una carpeta de investigación en trámite relacionada con la empresa referida en atención a la polémica internacional que el caso generó a fin de informar a la ciudadanía de las acciones que ha llevado a cabo Si bien he sostenido el hecho de que cierta información que ya se encuentre pública no significa necesariamente que debe darse a conocer a través de una solicitud de información considero que debe estudiarse su naturaleza en el caso concreto la relevancia del caso por las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos hace posible que la información requerida tenga la naturaleza de confidencial pues es un hecho de conocimiento público la existencia de la averiguación tal como se desprende del comunicado 841 diagonal 17 en donde se visualiza el número de carpeta Es decir, el presente caso es una excepción a la regla general dada la relevancia del asunto pues como es de conocimiento público existe información pública oficial en la que se ha señalado que la empresa Odebrecht y su subsidiaria habrían pagado sobornos a servidores públicos en países de tres continentes entre ellos México por lo que la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Responsabilidades en coordinación con Petróleos Mexicanos iniciaron la recopilación de toda la información disponible a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de estos señalamientos no obstante ello no significa que los documentos en materia del requerimiento no deben ser protegidos pero por una causal diversa al respecto debe recordarse que en términos del artículo 110 fracción decimosegunda de la ley de la materia se establece como información reservada aquella que se encuentre contenida dentro de la averiguación de averiguaciones de hechos que la ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público asimismo el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los registros de la investigación así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza los objetos los registros de voz imágenes o cosas que están relacionadas son estrictamente estrictamente reservados por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a la información adicionalmente en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas se dispone que podrá considerarse como información reservada aquella que forma parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulten de la etapa de investigación durante la cual de conformidad con la normatividad en materia penal el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba que puedan sustentar el ejercicio o no de la acción penal la acusación en contra del imputado y la reparación del daño por tanto considero que debe confirmarse la respuesta del sujeto obligado pues fue correcto que se haya clasificado como reservada en los términos de la fracción décimo tercera del artículo 110 de la materia en este sentido emitiré mi voto y si no muchas gracias comisionada si los demás compañeros tienen opinión que adelantar y si no bueno obedece a precedentes que hemos venido resolviendo secretario proceda a recabar votación por favor conforme la instrucción comisionado presidente se somete a su consideración señoras señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3496 de abonero 17 que propone modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República comisionada de Monterrey en contra de Monterrey en contra del proyecto comisionada Puente en contra con voto disidente comisionado Salas en contra con voto disidente conforme al precedente RRA 1575 diagonal 17 en contra del mismo sujeto obligado y votado el pasado 23 de noviembre gracias comisionado presidente Acuña también en contra con voto disidente muy bien en consecuencia no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3496 diagonal 17 por 6 votos en contra y 1 a favor con los votos disidentes de la comisionada Cano de la comisionada Puente del comisionado Salas y del comisionado presidente Acuña en este sentido a lugar a una nueva votación en el sentido de confirmar la 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 resolución la la respuesta del sujeto obligado porque consideran que es información reservada con fundamento en el artículo 110 fracción decimosegunda en mi caso no porque la posición es distinta a la de los otros colegas es la posición mayoritaria al menos no mi argumentación es falta de elementos para poder entrar al análisis de si se puede exceptuar por actos de corrupción así es entonces esa postura es hoy único entonces tendría que ser más bien por los presentes conforme se ha configurado la mayoría ok es que justo es la cinta distracción ok tendría que ser muchísimas gracias tendría que ser entre algunos de los colegas la comisionada Cursa en quien expresó la posición en la que coincidimos los comisionados la comisionada Puente el comisionado Acuña un servidor y la propia comisionada Cursa alguno de nosotros al que le toque en la lista de los cuatro porque hay diferencia de posición con el comisionado Salas el proyecto de engrose le correspondería al comisionado presidente Acuña sin embargo faltaría hacer la votación del proyecto de engrose si ustedes así lo tienen bien faltaría hacer la votación del proyecto de engrose al comisionado presidente Acuña le correspondería la real engrose muy agradecido por el turno muy agradecido y me ha tocado mucho muy bien gracias continuamos se propone entonces no le meto mano fracción decimosegunda 110 12 12 muy bien ¿me pudiste tomar la votación? si por favor comisionada Cano ella en esta segunda a favor comisionado Guerra en contra ya le ha llegado mi voto el decimotercera del 110 comisionado Cruzay estamos votando en la engrose el decimotercera del 110 110 12 si por eso entonces pero yo también soy en contra entonces correcto en contra no en engrose es a favor ¿no? yo voy por eso digo entonces a favor por favor gracias comisionado Monterrey a favor comisionada Puente a favor comisionado Salas en contra con voto disidente conforme al presidente que señale correcto comisionado presidente Acuña a favor en consecuencia se aprueba el proyecto de engrose por cinco votos a favor y dos votos en contra con los votos disidentes del comisionado Guerra y del comisionado Salas es cuanto comisionado presidente muchas gracias secretario continuamos en el orden de los asuntos y ahora le solicitamos a la comisionada Areli Cano que por favor nos presente síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3537 diagonal 17 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores que somete a consideración de este pleno gracias presidente el particular solicitó los proyectos y acciones de cooperación internacional para el desarrollo llevados a cabo por la administración pública federal en 2015 2016 y los que van del año en curso en respuesta a dicho organismo remitió la base de datos con las acciones y proyectos realizados por las diversas entidades y dependencias durante 2015 la cual fue extraída del registro nacional de cooperación internacional para el desarrollo por otra parte manifestó que no contaba con la información de los años 2016 y lo que resta de 2017 pues el registro nacional tenía dos años de desfase el particular se inconformó por la entrega parcial de la información en vía delegados el sujeto obligado señaló que el registro nacional de cooperación internacional es una plataforma digital utilizada por la administración pública federal para el registro anual de las acciones de la materia procesos que inician en el mes de octubre y concluyen en marzo del año siguiente asimismo respecto de 2016 manifestó que las dependencias realizaron la captura de su información en tiempo sin embargo se encuentran en etapa de valoración para su posterior publicación y sobre 2017 aún no se encuentra habilitado el registro en razón de los tiempos ya señalados a partir de la solicitud presentada por la hora recurrente es posible reflexionar sobre la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo concebida según la agencia mexicana encargada del tema como el esfuerzo conjunto de gobiernos apoyado por el dinamismo de organismos internacionales sociedad civil academia y sector privado para promover acciones que contribuyen a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia recepción e intercambio de información conocimiento tecnología experiencia y recursos esto representa una expresión de solidaridad y un mecanismo para hacer frente a los retos en diversos ámbitos desde la erradicación de la pobreza hasta la consolidación de modelos de crecimiento sustentable y sostenible varios de los cuales incluso se reconocen como instancias internacionales como el programa de las naciones unidas para el desarrollo a través por ejemplo de los objetivos mundiales en las relaciones internacionales de méxico la cooperación ha sido un factor que facilita e impulsa los vínculos diplomáticos a nivel bilateral multilateral regional e incluso por medio de la actuación conjunta con un socio tradicional de nuestro país en favor de una tercera nación en este sentido el apego a este elemento resulta un medio para promover múltiples y fortalecer y dinamizar los intercambios con el resto del mundo a fin de propiciar un proceso y progreso económico y social compartido tanto internamente como en favor de otros estados la importancia de la cooperación es tal que incluso desde 1988 se recoge nuestra constitución como un principio normativo de política exterior y desde 2011 se regula una ley específica en cuyo proceso de emisión el legislador refirió que el marco legal brindaría certeza jurídica institucional administrativa y operativa para las dependencias y entidades nacionales involucradas en los proyectos de cooperación internacional con el fin de obtener el mayor impacto posible en áreas como la cultural educativa científica técnica y económica el abatimiento de la pobreza extrema el robustecimiento de las estructuras democráticas y la protección de los derechos humanos la preservación del medio ambiente y el impulso de una productividad sustentable otro elemento sobre la prioridad del tema es la existencia del programa de cooperación internacional para el desarrollo instrumento que permite afinar las acciones en materia y promover su transición desde escenarios aislados hacia un orientado e interconectado para responder a las estrategias prioritarias como nación buscando resultados de mayor impacto y más duraderos méxico juega un papel dual en el tema es decir tiene el rol del donador pero también de receptor de cooperación lo que permite constituir y construir capacidades nacionales sobre temas de agenda interna al tiempo que puede coadyuvar en la promoción de ámbitos de interés de nuestro país a nivel internacional a partir de la promoción de conocimiento con otras naciones orientadas a su propio desarrollo en este contexto se enmarca la importancia del presente recurso del cual al ser analizado se advirtió que el sujeto obligado turnó la solicitud a la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo es decir la unidad competente al ser la encargada de coordinar y estimular las acciones que se dictan en materia de dependencias y entidades de la administración pública así como de administrar el registro nacional y el sistema de información de cooperación internacional para el desarrollo sin embargo la secretaría únicamente proporcionó la información para 2015 aclarando que no contaba con la de los años 2016 y 2017 pues el registro tenía dos años de desfase respecto de la primera anualidad la secretaría señaló envía delegatos que la información se encontraba en etapa de la elaboración para posterior publicación en el referido tema motivo que impedía la entrega del particular sin embargo a partir del análisis del caso se admitieron condiciones que favorecieron el acceso ya que la dependencia aportó sus respectivos datos entre el 26 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017 corrigo se encontraba en etapa de valoración lo anterior afirmación se sostiene a partir de dos argumentos el primero refiere a datos transparentados en el multicitado registro correspondientes a 2014 los cuales al ser analizados permitieron advertir que lo publicado corresponde a la cuantificación de la cooperación mexicana traducido en estimaciones obtenidas a raíz de lo aportado por las entidades al registro nacional y en consecuencia la información producto de la valoración que lleva a cabo el sujeto obligado no atendía la petición del particular que versa sobre la información proporcionada por las dependencias y entidades el segundo argumento viene del estudio de la información respectiva 2015 lo cual no se ha publicado en el registro y sin embargo si fue entregada al particular en la respuesta original por lo que no se advierte imposibilidad para brindar el acceso correspondiente a 2016 por otra parte respecto a las acciones y proyectos realizados durante el presente año se constató a partir de la revisión de la página electrónica del sujeto obligado que la plataforma de registro se abría hasta el próximo mes de octubre en este sentido si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó en sus alegatos tal razonamiento ello no se hizo del conocimiento de la hora recurrente por ende el agravio resultó parcialmente fundado la transparencia en el presente caso resulta importante a brindar elementos para que la sociedad conozca sobre el tipo de temas configurativos de la agenda de intereses del Estado Mexicano para ser impulsados a nivel internacional y al mismo tiempo para advertir la manera en que la agenda exterior abona a la consecución de los objetivos internos a partir del reconocimiento de su relación con los problemas globales y particulares de cada nación así como la necesidad de la colaboración con otros países para la consecución de soluciones y preocupaciones comunes por lo expuesto compañeros comisionadas y comisionados propongo al pleno modificar la respuesta otorgada a efecto de que entregue los proyectos y acciones de cooperación llevados a cabo por las dependencias de entidades de la administración pública federal en 2016 así como las razones y motivos por los cuales aún no conforma o no integra la información correspondiente a lo que va de 2017 es cuanto comisioneros Sí, comisionada le agradezco en ejercicio de la continuidad del pleno y en este caso bueno avizorando que acaso no hay comentarios por razones de precedentes le solicito secretario recabar votación conforme a la instrucción comisionada del presidente someta a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3537 diagonal 17 que propone modificar la respuesta de la secretaría de relaciones exteriores comisionada Cano a favor gracias comisionado Guerra a favor comisionada Presidente Acuña se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3537 diagonal 17 que modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores es cuanto comisionado presidente muchas gracias secretario continuamos ahora toca es la ocasión de solicitar se somete a su consideración señores y señores comisionadas el proyecto de resolución clave RRA 3731 diagonal 17 que propone modificar la respuesta de la Secretaría de Turismo y entiendo perdón en este caso me moví es corresponde desde luego al comisionado Joel Salas perdón al comisionado Joel Salas sí el particular solicitó a la Secretaría de Turismo el listado de medios de comunicación el monto pagado las copias de facturas la partida presupuestaria del rubro y el listado de los servicios ejercidos en comunicación social durante el presente ejercicio fiscal especificó que también le interesa saber el monto derogado y el periodo que se ha dado publicidad la Secretaría en la aplicación conocida como Instagram en respuesta el sujeto obligado entregó versión pública de copias digitalizadas de las facturas que acreditan los pagos por concepto de gastos de comunicación social el listado de los medios de comunicación utilizados y el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso sobre lo requerido de la aplicación Instagram orientó al particular a dirigir su solicitud al Consejo de Promoción Turística de México mejor conocido como CPTM pues es la entidad encargada de promover y promocionar la actividad turística a nivel nacional e internacional inconforme el particular manifestó como agravios la entrega de información incompleta y la incompetencia manifestada por el sujeto obligado señaló que la Secretaría sólo le entregó datos sobre gasto en medios impresos omitiendo otras plataformas como lo son redes sociales televisión o radio además de que sí es competente conocer lo requerido en alegatos el sujeto obligado indicó que amplió la búsqueda a más unidades administrativas que pudieran responder al requerimiento sobre pagos a Instagram y envió en alcance a esta ponencia información sobre su programa anual de comunicación social 2017 al analizar el caso respecto a la manifestación de que se le entregó información incompleta esta ponencia de que las campañas publicitarias contratadas por el sujeto obligado contemplan difusión tanto en medios escritos como electrónicos específicamente de radiodifusión durante tiempos comerciales puesto que no proporcionó información sobre estos últimos se considera fundado el agravio del particular por su parte respecto al agravio referente a la incompetencia declarada puesto que asumió competencia en alegatos y explicó que no cuenta con contrato o evidencia de pago a Instagram se considera fundado el agravio del particular no obstante se advierte que ello no fue hecho de su conocimiento la comunicación social es una herramienta para que los gobiernos transmitan mensajes a su población en las sociedades democráticas cumple el propósito de facilitar la relación y comunicación entre ambos por lo tanto en lo que toca a los medios de comunicación privados por lo que se transmiten dichos mensajes debe vigilarse que los pagos procedentes de recursos públicos no sean empleados para manipularlos o cooptarlos pues haría graves consecuencias para la libertad de expresión por eso es necesario que el ejercicio del gasto en comunicación social se sustente en los principios de transparencia y rendición de cuentas hoy el gasto en publicidad oficial es una obligación de transparencia establecida en la ley general en la materia pero diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado la pertinencia de regular de forma más profunda en torno a este tema para una organización como lo es fundar la poca normatividad sobre el tema impide garantizar la pluralidad y equidad de la información además de que ha fomentado prácticas de corrupción y de censura por su parte artículo 19 en su informe 2016 libertades en resistencia evidenció que el gasto en publicidad oficial puede ser utilizado por los gobiernos para acallar y o controlar la línea editorial de los medios de comunicación o bien para promocionar a una persona en lo individual estos vicios se podrían recrudecer ya que los presupuestos de comunicación social han aumentado considerablemente en los últimos años en 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló un recorte del 10% al gasto en comunicación social y publicidad sin embargo de acuerdo con la cuenta pública de ese año el gobierno federal gastó 7.547 millones de pesos más de lo presupuestado en el año 2016 la situación no fue muy distinta se asignaron 2.408 millones de pesos a este rubro pero al cierre del año el gasto creció hasta los 8.500 millones es decir un aumento del 257% respecto de lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados hay instituciones que superan entre el 70 y 90 veces el gasto que se les asignó para este rubro uno de ellos justamente es la Secretaría de Turismo de acuerdo con la cuenta pública 2016 fue la que más aumentó su gasto en publicidad oficial en ese año al pasar de 8.540 millones de pesos a 806.437.735 pesos es decir tuvo un incremento de 9.342% en su gasto de comunicación social caso similar fue el de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano mejor conocida como Sedatu la cual acrecentó su gasto en 7.979% es necesario observar el gasto en publicidad oficial en perspectiva y compararlo con los recursos que se invierten en otras políticas o programas prioritarios para mejorar la vida cotidiana de los mexicanos por ejemplo si sumamos lo que se gastó entre 2013 y 2015 el gobierno federal invirtió más de 23.261 millones de pesos en este rubro ese presupuesto equivale a lo que el propio gobierno federal gastó en el año 2015 en los siguientes programas una tercera parte del presupuesto anal que recibe el seguro popular cuatro veces el presupuesto asignado durante un año al componente de salud del programa Prospera que hay que recordar es el programa más importante de combate a la pobreza en nuestro país 82 veces el presupuesto asignado durante un año al apoyo a estados para prevenir violencia contra las mujeres 619 veces el presupuesto asignado durante un año al programa de atención a personas con discapacidad 764 veces el presupuesto asignado durante ese mismo año 2015 a las estancias infantiles para madres trabajadoras la ley general de transparencia establece como ya lo mencionamos como obligación la transparencia del gasto en publicidad oficial para facilitar el cumplimiento de esta obligación el INAI de la mano con algunas organizaciones de la sociedad civil han puesto a disposición de las instituciones públicas mexicanas la herramienta transparencia en publicidad oficial la Secretaría de Turismo puede ser la primera institución de la administración pública federal en adoptarla y demostrar su compromiso con la transparencia así la información pública serviría para que manifieste que cada peso del radio público que se usa en materia de comunicación social y publicidad oficial sirve para informar a la población sobre los derechos y servicios a los que tiene derecho y no para la promoción personal ni para acortar la libertad de expresión de algún periodista o medio de comunicación en general o bien para que las autoridades responsables justifiquen la pertinencia de asignar los montos registrados hasta ahora en este rubro de comunicación social es por lo anterior que esta ponencia propone al pleno modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle realizar una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes para localizar y entregar al particular aquella documentación que soporte los gastos realizados mediante todos los medios de comunicación que utilizó ya sean impresos electrónicos así como informe lo manifestado a este instituto en vía de alegatos respecto de la aplicación Instagram es cuanto compañeros de pleno muchísimas gracias comisionado Salas si alguno de los compañeros desea agregar la comisionada Patricia Cruz si yo yo acompaño el proyecto pero tengo alguna observación por lo que habré de emitir un voto particular comisionado Salas está proponiendo que se sobresea parcialmente el recurso de revisión por lo que hace los pagos realizados a la aplicación de Instagram derivado de que en alegatos el sujeto obligado asumió competencia así mismo se propone modificar la respuesta a efecto de que el sujeto obligado entregue los documentos soporte de los gastos realizados en medios electrónicos con motivo de la campaña denominada Ángeles Verdes mi voto particular lo emitiré debido a que no comparto el análisis realizado en cuanto al sobreseguimiento porque se está sobreseguiendo una parte del recurso de revisión bajo el argumento de que el sujeto obligado asumió competencia al turnar el requerimiento a la Dirección General de Comunicación Social y a la Oficialía Mayor sin embargo dichas unidades administrativas manifestaron que no cuentan con lo requerido por lo que en mi consideración se debió analizar si resultaba procedente o no la inexistencia manifestada en aras de garantizar el derecho de acceso a la información del particular miren resulta importante citar la tesis para tales efectos la tesis del Poder Judicial de la Federación con número de registro 2 millones 5 mil 968 con el rubro exhaustividad su exigencia implica la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud exigida por el artículo 17 constitucional y para complementar lo anterior está la tesis con número de registro 2 millones 11.609 emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyo rubro es declaración de inexistencia de información la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental prevé un recurso efectivo para combatirla establece esto que este instituto debe valorar la litis planteada en cada caso la cual se integra por las manifestaciones del recurrente la resolución de la autoridad las pruebas aportadas y los alegatos de las partes por lo que al momento de resolver un asunto que se someta a conocimiento de este instituto no se pueden perder de vista cada una de las actuaciones que obran en el expediente para fijar la controversia del caso pues esta no solo se ciñe a la solicitud y a la respuesta sino que también se conforma con los alegatos de las partes con las pruebas ofrecidas y con todo aquello que forme parte del expediente pero desde luego acompaño el proyecto y emitiré un voto particular al respecto es todo gracias gracias a la comisionada Patricia Cusain anunciando un voto particular la comisionada Cana con el proyecto y también haré un voto particular pero bajo un otro argumento en el caso del supuesto del sobreseguimiento bajo el argumento de que inicialmente el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer lo relativo al contrato o evidencia de pago de la aplicación Instagram pero derivado de la modificación de respuesta asumió competencia lo anterior ya que de las constancias que obran en el expediente no se advierte que existe una constancia a través del cual se haya hecho del conocimiento del particular la modificación a la que alude en el proyecto por lo que no podría sobreseerse el presente medio de impugnación en su caso bajo el criterio de la mayoría entiendo que se tendría que modificar la respuesta para que se notifique a lo irrecurrente la respuesta dada por la oficialidad mayor a este instituto en vía delegados en la que asuma competencia y señala que no cuenta con contrato de evidencia de pago en la aplicación referida sin embargo como lo he manifestado en diversos precedentes desde mi punto de vista no basta que el sujeto obligado hubiese asumido competencia emitiendo una respuesta respecto del punto solicitado sino que debió analizarse la procedencia de esta para verificar si satisfacía o no el derecho de acceso a la información máxime que en el presente caso la respuesta fue de inexistencia de la información en este sentido considero que cuando un particular presente una solicitud de acceso a la información su objetivo es recibirla en los términos requeridos y no solo obtener una respuesta con independencia de su contenido así no puede considerarse que en los casos en los cuales el agravio del particular se enfoque a combatir la respuesta inicial del sujeto obligado lo cual se ve modificada durante la sustanciación se satisface con este simple hecho pues debe entenderse que el particular inconforme con la incompetencia busca la entrega de la información en los términos planteados en su solicitud de ahí que este instituto tendría que analizar aquellas respuestas en los cuales los sujetos obligados expidan una vez presentado el recurso de revisión en este sentido iría con el proyecto pero haré mi voto particular respecto del la causa o el sentido del sobreseguimiento Gracias a la comisionada Cano alguno de los demás compañeros anticipa posición bueno pues secretario le solicitamos recabar votación por favor conforme a la instrucción comisionado presidente se somete a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3731 diagonal 17 que propone modificar la respuesta de la Secretaría de Turismo comisionada Cano a favor con voto particular en los términos expuestos comisionado Guerra a favor comisionada Cursay igual también entiendo voto en particular comisionado Monterrey a favor del proyecto comisionada Puente a favor comisionado Salas a favor del proyecto comisionado presidente Acuña a favor en consecuencia aprobada por unanimidad del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 3731 diagonal 17 con los votos particulares de la comisionada Cursay y el comisionado Cano que modifica y el proyecto modifica la respuesta de la Secretaría de Turismo es cuanto comisionado presidente muchas gracias secretario ahora corresponde la oportunidad a la comisionada Patricia Cursay por favor nos de presentar síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3763 diagonal 17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República que somete a la consideración de los integrantes de este pleno sí muchas gracias voy a ser breve al respecto el recurrente solicitó requirió a la Procuraduría General de la República respecto del turno 1263 diagonal 2011 primero el número de averiguación previa segundo la agencia del Ministerio Público en la que radica y tres el estado que guarda en respuesta al primer contenido el sujeto obligado indicó el número de averiguación previa y en el segundo contenido mencionó la agencia del Ministerio Público en la que radica así el particular mediante el recurso de revisión manifestó que el sujeto obligado no se pronunció respecto del estado que guarda la citada averiguación previa no obstante dicha omisión fue subsanada por la Procuraduría General de la República durante la sustanciación del presente medio de impugnación toda vez que dio respuesta al tercer contenido toda vez que dio respuesta al tercer contenido de esta solicitud en este caso presento el asunto conforme a la posición mayoritaria de este pleno proponiendo modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que confirme a través de su comité de transparencia la confidencialidad del pronunciamiento sobre la existencia o no del número de averiguación previa la agencia del Ministerio Público en la que radica y el Estado que guarda relacionado con la averiguación previa referida en la solicitud en contra de la persona moral señalada por el particular esto basado en el artículo 113 fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública me permito aclarar que no comparto los términos del proyecto puesto que si bien se debe de clasificar el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de los requerimientos de información relacionados con la indagatoria de referencia ya que se identificó al probable responsable lo cierto es que en el caso concreto el sujeto obligado ya se manifestó respecto de lo solicitado por lo tanto es claro que ya emitió ya se emitió dicho pronunciamiento y por ello no considero necesario instruir al sujeto obligado para que clasifique tales manifestaciones en virtud de que constituyen un acto de imposible reparación porque ya se reveló la existencia de la información solicitada que es lo que precisamente se pretende proteger con la clasificación del señalamiento por lo tanto emitiré mi voto disidente ya que me aparto de la postura adoptada por la mayoría de los integrantes del pleno con motivo de la resolución del presente recurso de revisión respecto de la fracción con base en la que se fundamenta la clasificación de la información solicitada considero que ventilar esta clase de situaciones jurídicas que son exclusivas y concernientes al ámbito privado de una empresa o sociedad no puede considerarse que actualice la hipótesis prevista en la fracción tercera del artículo 113 de la ley antecitada ya que el vínculo que existe entre una razón social y cualquier averiguación previa de ninguna manera guarda relación con hechos o actos de carácter económico contable o comercial que en poder de terceros puede afectar negociaciones acuerdos o políticas corporativas de tal empresa de esta manera al tratarse de una situación jurídica determinada que identifica a una persona moral en concreto la mayoría de este pleno considera procedente su clasificación en términos de la fracción primera del artículo 113 de la ley citada no así con base en la fracción tercera del mismo artículo eso es todo ya sabíamos que había algunas consideraciones que son diferentes vamos a ver cómo vamos con la votación gracias comisionada es que para que no haya confusión al respecto sobre todo quienes no a veces no estamos muy este acordes con el tema del término de la cortesía es que cuando la mayoría lleva una posición contraria uno envía el proyecto en cortesía de tal manera pero manifestando uno el voto particular que uno tiene en este caso que en este caso es disidente muchas gracias pues si no tiene inconveniente compañeros compañeras procedemos a recabar votación por favor secretario conforme la instrucción comisionado presidente se somete a consideración señoras señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 3763 de GONAL 17 que propone modificar la respuesta de la procuraduría general de la república comisionada cano haré mi a favor y haré mi voto particular en el sentido de que considero que debe clasificarse el pronunciamiento en términos del artículo 113 fracción tercera de la ley federal de la materia comisionado guerra a favor pero como otro particular porque yo considero que debe clasificarse el documento no el pronunciamiento porque el pronunciamiento ya es totalmente público ahí está en la solicitud está en infomets en la plataforma y en muchos otros lados sino el documento voy a favor pero con ese voto particular se toma nota comisionada cruzando naturalmente que ahora voy en contra con mi voto disidente comisionado monterrey a favor de los proyectos comisionada puente a favor comisionado salas en contra con voto disidente conforme al presidente rda 2515 diagonal 17 en contra del INE votado el pasado 21 de junio se toma nota comisionado presidente acuña a favor en consecuencia se aprueba por mayoría de cinco votos a favor seis votos a favor perdón cinco votos a favor y dos en contra con los votos disidentes de la comisionada cruzando y del comisionado salas la resolución del recurso de revisión identificado con la clave rra 3763 diagonal 17 que modifica la respuesta de la procuridad general de la república y los votos particulares también permito precisar de la comisionada cano del comisionado guerra y del comisionado guerra es cuanto del comisionado cano del comisionado guerra los votos particulares particulares dos votos disidentes exacto es cuanto cinco dos muchas gracias secretario pues continuamos solicitando ahora al comisionado Oscar guerra el favor de presentar síntesis del proyecto de resolución del recurso de inconformidad número es el RIA número 59 de abonal 17 interpuesto en contra del instituto de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales y relación de cuentas de la ciudad de México el gracias y trataré de señalarme a síntesis sí o sea ya tenemos una reunión del sistema nacional señores este bueno el particular solicitó de desarrollo urbano y vivienda de la ciudad de México las reglas de operación del sistema de actuación de cooperación tacubaya en respuesta el sujeto le dijo que sus archivos no habrá documento alguno que haga referencia a la información solicitada interpuso su recurso ante el organismo local y dice que jode que no se le proporciona la información solicitada que se aludió a que no obra un documento alguno ante este recurso de revisión el organismo local lo que resolvió fue modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ordenar que proporcione al particular las publicaciones realizadas en la ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México desde el 29 de febrero y 13 de mayo del 2016 puesto que las mismas guardan estrecha relación con la información requerida mediante la solicitud de información y dos haga de conocimiento al particular el procedimiento previsto en el artículo 119 del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Instituto Federal bueno ante esta resolución del Instituto el hoy recurrente interpuso un recurso conforme ante nosotros y de lo que se queja es de que hubo una negativa de acceso a la información requerida ya que el organismo local le ordenó a la Secretaría a la CEDUV modificar la respuesta y emitir una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos se le consideró 4 de la misma resolución del recurso pero que no digamos hizo referencia a lo que él solicitó que son las reglas de operación del sistema de actuación por cooperación tacubaya ya que lo que lo mandó fue a otras digamos este documentos se observa que la reducción combatida no se desprende un apartado estudio en el que se haya abordado el procedimiento de búsqueda de la información de las áreas competentes para conocer la información solicitada a efecto de verificar que el sujeto obligado agotó o no dicho procedimiento asimismo se observa que el agravio dentro del recurso de revisión fue la no entrega de la información porque la respuesta recibida por el particular consistió en que las reglas de su interés no obraban los archivos del sujeto obligado por lo tanto la ley planteada era la inexistencia de información sobre la cual no se resolvió también se observa que el órgano garante local ordenó la entrega de información que versaba sobre el sistema de actuación por cooperación tacubaya por considerar que guarda relación directa con la solicitud no así las reglas de operación una cosa es cómo verse la actuación y la otra son las reglas de operación por lo anterior señor comisionado lo que les propongo es revocar la resolución e instruir al instituto de transparente información pública y rendición de acuerdo de la Ciudad de México que invita una nueva resolución en la que atiendan las condiciones señaladas en esta abordando el procedimiento de búsqueda de información en efecto determinar si es procedente la existencia o no de las reglas requeridas y de ser así si es necesario que invita una resolución formal o bien es suficiente que funde y motive dicha situación serían todos señores comisionados muchas gracias el comisionado Eugenio Monterrey muchísimas gracias pensé que se discutiría en este el siguiente ría en conjunto por lo siguiente pero bueno ahorita hacemos los comentarios en lo individual entiendo este proyecto se sube incluso creo que a petición del comisionado Salas por un ría que veremos en unos minutos entiendo que existe un cambio de criterio ahorita nos lo comentará él por parte del comisionado Salas respecto de lo que de la interpretación de los dos supuestos del artículo 160 no sé él ahorita nos lo plantearía yo le preguntaría si asume absolutamente este supuesto este criterio que han sostenido los comisionados Cano y Guerra porque de cualquier modo encuentro diferencias entre los dos proyectos y este para ser específico no solo es la interpretación de la negativa que mis colegas le han dado la interpretación sobre una supuesta negativa para encuadrarlo en algunos desde mi particular punto de vista unos supuestos para encuadrarla en la negativa establecida en el 160 pero en este caso me parece todavía más claro ni siquiera al lugar a esa interpretación solamente por algo el órgano garante local no confirma la inexistencia del como se ha expuesto no confirma la inexistencia aludida por el sujeto obligado ante la solicitud ya se nos ha relatado se solicitaron las reglas de operación del sistema de actuación por cooperación tacubaya el sujeto obligado efectivamente invoca una inexistencia de la información requerida el recurso de revisión fija la queja el particular justamente sobre el pronunciamiento de inexistencia sin embargo el órgano garante no confirma esa inexistencia modifica la respuesta del sujeto obligado y le instruye que remita las expresiones documentales que hay en cuenta de lo solicitado y esto es las publicaciones realizadas en la ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 29 de febrero y del 13 de mayo de 2016 y el procedimiento previsto en el artículo 119 del reglamento de la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal es decir se aleja todavía más digamos de esto que hemos venido discutiendo ya en sendos precedentes respecto de lo que algunos consideramos significa o no la negativa de acceso a la información es decir no confirma no es aplicable directamente la fracción segunda del artículo 160 en ningún momento confirma la inexistencia o negativa de la información por el contrario modifica la respuesta del sujeto obligado y le instruye que remita las expresiones documentales que den cuenta de lo solicitado pero bueno evidentemente mi voto será en contra insisto porque creo que incluso se aleja todavía más de aquella interpretación que hemos y por supuesto si bien es cierto que el recurso inconformidad dice no se pronunciaron no se proporcionaron las reglas de operación bueno pues eso pues es una no 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 está está en su caso en su caso está desacatando la 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 instrucción del órgano garante el órgano garante instruye modifica y le instruye entregar las expresiones documentales entonces bueno eso sería cuanto por el presente caso el comisionado Oscar Guerra que se acerca más en este caso porque bueno yo pregunto algo esto este documento este este y me dicen que no lo tienen es una voy al órgano garante y el órgano garante no analiza si ese documento lo debe tener o no lo debe tener si esa es la cuestión si es competente para no imagino que una regla de operación si pero bueno y le dice te modifico para que le des estas cosas que son así lo dice similares parecidas están relacionadas nunca se ha manifestado sobre la inexistencia o no lo cual la está validando si si y le dice o sea esto que te dijeron que no existe yo no lo voy a entrar pero te pueden dar esto las cosas que le ordena son cosas distintas a lo que él solicitó en los hechos en los hechos reales validó una inexistencia porque digamos no le entró al todo para ver si había competencia o no sino agarró y dijo bueno pues este que te den ordenó y modificó para darle otros documentos él lo dice claramente que guardan estrecha relación si por una cosa es Chana y otra es Juana si y él pidió una si no pues esa no la tengo porque no es competente pues está bien pásalo por tu documento de transparencia tal tal si ajá ese es el asunto si y le ordenan otra cosa él viene con nosotros y me dice y nos dice perdón no me han dado lo que solicité no se manifestaron sobre la inexistencia se están validando la inexistencia o se están haciendo omisos a una declaración de inexistencia en los hechos y me ordenan que me entreguen otras cosas que pueden estar relacionadas pero que no son lo que solicitó de lo cual no hay ninguna manifestación sobre si esa inexistencia que en los hechos le contestaron es válida o no es válida simplemente por lo cual si están confirmando si no quieres confirmar están validando esa inexistencia no le entraron al asunto bueno pues muchas gracias a los comisionados en este caso por la la el comisionado Joel Salas también agrega así es hay un por parte de esta ponencia hay un cambio de criterio como veníamos resolviendo estos recursos de inconformidad ahorita me voy a referir concretamente al caso del comisionado Oscar Guerra y en el propio me expandiré un poco más en las razones por las cuales a esta ponencia considera la pertinencia del cambio de criterio concretamente con este recurso de inconformidad estamos de acuerdo con la procedencia del mismo ya que consideramos se actualiza justamente la causal prevista en la fracción segunda del artículo 160 de la ley general esto es que la resolución emitida por el órgano garante local confirmó la inexistencia de la información y así se deriva y se desprende el proyecto hay una convalidación de la inexistencia por parte del órgano garante local lo anterior toda vez que si bien en la resolución impugnada por el particular el órgano garante local modificó la respuesta del sujeto obligado e instruyó a que se entregaran diversos documentos lo cierto es que llegó a dicha conclusión tras convalidar la inexistencia declarada respecto de lo solicitado coincido completamente con lo que comentó el comisionado Guerra esto es que la entrega de diversas normas como instrucción solo tuvo como fin la sustitución de las inexistentes de modo que desde la óptica de esta ponencia este instituto no debe atender a la literalidad del sentido de la resolución dictada por el órgano garante local sino que debe de entrar al fondo de lo que se está resolviendo incluso considero que para ello basta acudir justamente al propio artículo 160 de la ley general en el sentido de que resulta procedente el recurso de inconformidad en contra de resoluciones que confirmen la inexistencia lo cual creemos que se está materializando en este caso en concreto es decir que dicho precepto no previó que solo fueran procedentes los recursos que impugnen resoluciones cuyo sentido sea uno de los que ahí se señalan sino que en las mismas se hubiera resuelto tal circunstancia en este caso la inexistencia es por tanto que acompaño el proyecto que se nos pone a consideración por parte del comisionado Guerra y en el segundo en el siguiente recurso de inconformidad daré mayores elementos del porqué del cambio de criterio de esta ponencia gracias al comisionado Joel Salas ya se pues se prestan las condiciones de votación vamos a recabarlas si son tangentiles secretario conforme a la instrucción comisionado presidente se somete a consideración de las señoras señores comisionados el recurso de inconformidad identificado con la clave RIA 59 diagonal 17 que propone revocar la resolución emitida por el instituto de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México comisionada Cano a favor comisionado Guerra a favor comisionada Cursay en contra con voto disidente sí por supuesto comisionado Monterrey en contra y en su caso haría voto disidente comisionada Puente en contra con voto disidente comisionado Salas a favor comisionado contra con voto disidente en consecuencia no se aprueba el recurso de revisión por una mayoría de cuatro votos en contra con los votos disidentes de la comisionada Cursay del comisionado Monterrey de la comisionada Puente y del comisionado presidente Acuña y tres votos a favor el recurso de inconformidad identificado con la clave RIA 59 diagonal 17 que revoca la resolución emitida por el instituto de transparencia es la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México a lugar de una segunda votación sobre el proyecto de engrose en el sentido de que no se actualiza te debe sobreseer porque no se actualiza ninguna de las causales de procedencia si me permiten levantaría una segunda votación comisionada Cano en contra y haré mi voto disidente comisionado Guerra en contra comisionada Cursain a favor comisionado Monterrey a favor comisionada Puente a favor comisionado Salas en contra con voto disidente comisionado presidente Acuña a favor en consecuencia se aprueba el proyecto de engrose por una mayoría de cuatro votos a favor y tres votos en contra con los votos disidentes de la comisionada Cano y del comisionado Salas me permito precisar que el proyecto de engrose lo realizaría la ponencia del comisionado Monterrey es cuanto comisionado presidente muchas gracias secretario pues ahora le solicito que por favor nos presente síntesis del proyecto de recurso de inconformidad RIA 7017 interpuesto en contra del instituto sonorense de transparencia acceso a la información pública y producción de datos personales que somete el comisionado Joel Salas yo los pongo en el proyecto que se sometió a consideración solamente que lo dijo fuera del micrófono el comisionado Guerra presentó voto disidente es cuanto yo lo presento de forma muy breve el particular requirió a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora comprobantes de sueldos quincenales de 1993 a 1996 el particular interpuso recurso de revisión ante la entrega de información incompleta el órgano garante local determinó sobreseer el recurso de revisión por haber quedado sin materia ya que derivado de una nueva búsqueda el sujeto obligado notificó al particular el resultado de esto esto es la declaratoria de inexistencia de la información solicitada ante esto el particular interpuso el presente recurso de inconformidad en contra del sobreseimiento del órgano garante y como estamos proponiendo el recurso por cortesía se propone desechar este recurso de inconformidad ahora bien si bien esta ponencia presenta como ya lo dije por cortesía el proyecto atendiendo la postura de la mayoría de las ponencias sobre la interpretación que hasta hoy se ha tenido en torno al artículo 160 de la ley general de transparencia si quisiera explicar la ampliación del criterio que a esta ponencia hace a la interpretación que propone sobre las causales de procedencia y con las cuales ha venido resolviendo esta ponencia y de esta manera poder aportar los elementos suficientes de las razones que hoy motivan el cambio de criterio y por lo tanto votar de manera disidente este proyecto en recursos precedentes como el RIA 7 esta ponencia interpretó que las causales de procedencia del recurso de inconformidad previstas en la ley general contemplan la admisión del mismo en aquellos casos que se interpone en contra de las resoluciones que conformen confirmen o modifiquen la clasificación de la información confirmen la inexistencia o bien confirmen la negativa de acceso en este último caso entendida como la falta de resolución del órgano garante de acuerdo con lo anterior esta ponencia presentó y aprobó resoluciones que desechan los recursos de inconformidad cuando la resolución recurrida es un sobreseguimiento del recurso de revisión a más de dos años de la entrada en vigor de la ley general de transparencia hemos sido testigos de algunas brechas en la implementación de esta ley y en particular para que la población en los estados obtenga la información que solicita debemos recordar que el espíritu del legislador era y continúa siendo garantizar el derecho de acceso a la información de la población en todos y cada uno de los rincones de nuestro país y es justo por esta razón que hoy el INAI se constituye como un instituto de segunda instancia con ese espíritu en mente me parece relevante el que esta ponencia pueda ampliar la interpretación sobre los supuestos de procedencia en este sentido hoy esta ponencia estima adecuado admitir aquellos recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las resoluciones de los órganos garantes que hayan determinado sobre ser el recurso de revisión sólo en aquellos casos que previo dictamen se advierta que las actuaciones que propiciaron el sobreseguimiento constituyen actos que implican la convalidación de la litis de inexistencia o bien la clasificación esta interpretación que vamos a hacer en lo subsiguiente en la ponencia en principio no contempla litis distintas porque no se observan que estas hayan sido contempladas por el legislador el motivo de esta ampliación del criterio es que la interpretación permita admitir un recurso de inconformidad que combate un sobreseguimiento para favorecer la tutela del derecho de acceso a la información estimamos en esta ponencia que este cambio permitirá analizar de fondo si las modificaciones a las respuestas que emiten los sujetos obligados garantizan o no el derecho de acceso a la información pública cuando se advierten determinaciones que apuntan a una negativa de facto tratándose de pronunciamientos sobre inexistencia y clasificación creemos que hoy las estadísticas evidencian porcentajes muy altos de sobreseguimientos en los organismos garantes de los estados por ejemplo en el año de 2016 un estado sobreseyó poco más del 50% de los recursos de revisión que resolvió otro el 37% y en 2017 una entidad federativa ha sobreseído el 84% de los recursos de revisión que le han llegado considerando todos los posibles medios de impugnación RDA BFR REC RRA RIA RAA RPD RRD RID así como sus respectivas reposiciones de procedimiento este año el INAI ha sobreseído el 19.5% de los recursos de revisión en este contexto me parece fundamental evitar que el sobreseimiento se convierta en una forma de confirmar las respuestas de los sujetos obligados locales por este motivo la responsabilidad creo del pleno del INAI es analizar caso por caso los sobreseimientos desde perspectiva del solicitante y no sólo de los organismos garantes y así evitar el generar un incentivo perverso que consolide la tendencia en algunos casos a sobreseer recursos que pudieron ser confirmaciones de facto y así fortalecer la tutela del derecho de acceso a la información pública de toda la población estos son los motivos que me llevan a cambiar el criterio a partir de hoy en estos supuestos que estoy señalando compañeros de pleno muchas gracias ya le había solicitado el uso de la OSA doctora Acuña al presidente una vez que yo la rebate si quiero ser patente que desde mi óptica por supuesto la variación que podemos tener los comisionados respecto de criterios que hemos sostenido previamente al resolver otros medios de impugnación no es más que un indicativo de que el pleno de este instituto es dinámico y reflexivo atendiendo las particularidades de cada caso y por ende respecto de este tipo de decisiones pues enriquecen sin duda alguna el trabajo cotidiano de este órgano colegiado así en el presente recurso de revisión el comisionado ponente el comisionado Salas abandona también abandona el criterio sostenido por la mayoría como el mismo lo acaba de expresar respecto a la improcedencia del recurso de inconformidad cuando no se satisfacen las hipótesis previstas en el artículo 160 de la ley general de transparencia y acceso a la información sin embargo más allá de que en esta ocasión me encuentro del otro lado del aludido cambio y que además bueno el proyecto se presenta por cortesía considero que el argumento para cambiar de postura no corresponde desde la óptica de un servidor la interpretación que se pretende dar al supuesto de procedencia relacionada con la inexistencia en este caso en específico entiendo que esta postura novedosa que deja clara no entrever sino clara mi colega el comisionado Salas al remitir el presente proyecto por cortesía y que nos ha expuesto con claridad ahora de viva voz yo había entendido que no tenía que ver con la con la postura que había sostenido que habían sostenido mis colegas como ya lo había señalado los comisionados Cano y Guerra más bien que asumía una interpretación amplia en este caso específico de lo que implícitamente estaría realizando el organismo garante local para dejar sin materia el recurso de revisión que nos ocupa que es el análisis de la respuesta complementaria con la inexistencia de la información que considero incompleta el particular al plantear su recurso en sede del organismo estatal no obstante ello desde la óptica de su servidor en el presente caso el acto reclamado no es una resolución del organismo garante de Sonora que confirme la inexistencia de la información pues claramente se trata de un sobreseguimiento por haber quedado sin materia el recurso de revisión materia que consistió en que la información entregada estaba incompleta y el motivo del licenso se relaciona con una violación procesal relativa a una supuesta falta de valoración de una prueba ofrecida esto es ni siquiera en forma expresa o tácita se ha hecho expresa una inconformidad en contra de la inexistencia como se pretende a partir de la interpretación de este proyecto ahora bien la postura contraria a la que se votara por mayoría el presente asunto que implicaría estar a favor de admitir el recurso de inconformidad y resolver el fondo como un asunto de inexistencia con base en el cual en la causal perdón de procedencia prevista en la fracción segunda del artículo 160 de la ley de la materia no solo es un cambio de postura asumida en resoluciones previas sobre la procedencia del recurso de inconformidad sino y aquí está la parte interesante sino que incluso vendría a cambiar desde mi punto de vista el criterio que ha sostenido el mismo ponente respecto a considerar que se desborda la litis planteada en un recurso de revisión cuando se analiza la respuesta complementaria emitida durante la substanciación ya que desde su perspectiva se desborda la litis como en el presente caso en donde pasaría de un reclamo basado en información incompleta a resolver sobre una inexistencia sobrevenida al respecto el comisionado salas ha sostenido reiteradamente como en la presente sesión incluso por supuesto en la que entiendo creo que había cinco asuntos al menos votará con dicho criterio reiterado que este instituto no puede variar o bien desbordar la litis planteada por las partes en el recurso de revisión ya que esto se debe ceñir al supuesto de procedencia por el cual fue admitido sin analizar las respuestas complementarias que supongan estudiar un supuesto distinto al que se planteó como controversia lo anterior bajo el argumento de que este instituto no está legitimado para sustituir la pretensión del recurrente máxime que éste tiene la posibilidad de presentar un nuevo recurso de revisión en contra de la respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado en su caso en efecto de acuerdo con el criterio contenido en los sendos votos disidentes del comisionado salas que él ha emitido y señalando como ejemplo el presentado en el recurso de revisión 1447 de abonal 17 resuelto en la sesión del 19 de abril del año 2017 no se deben analizar las respuestas según este proyecto según su dicho complementarias ya que y cito las resoluciones del instituto deben resolver únicamente respecto de lo expresamente impugnado por los recurrentes por lo contrario implicaría que se desborde la litis del asunto pues a su consideración y vuelvo a abrir la cita las resoluciones emitidas por cualquier autoridad deben guardar congruencia entendiendo esto como la coincidencia que deben existir entre lo resuelto en un procedimiento con la litis planteada por las partes sin introducir aspectos ajenos a la controversia que se pretende resolver cuestión que considero no aconteció en el caso particular y cierro la cita al referido caso más aún tan sólo en las últimas tres sesiones incluyendo esta como señalaba mi colega controvertido al menos 15 recursos de revisión presentados por distintas ponencias bajo el mismo supuesto de desbordamiento de litis por ende no advierto consistencia en el cambio de criterio que nos ocupa respecto a la procedencia de los recursos de inconformidad para sostener ahora la procedencia de analizar la impugnación de las resoluciones de los órganos garantes que sobreseen los recursos de revisión cuando el acto reclamado haya quedado sin materia porque se le notificó al particular una respuesta complementaria de inexistencia o de clasificación de la información por ejemplo por otro lado reitero que considerando los agravios que presenta Laura Inconforme se advierte que estos radican en combatir violaciones procesales cometidas por el organismo garante local responsable como lo es la falta de valoración de una prueba que indica fue exhibida por esta sin embargo lo que se considera a partir de ello en la postura diversa de la mayoría me imagino es que en suplencia de la queja el agravio se planteó en contra de la inexistencia considerada para sobreseer el recurso de revisión por parte del instituto sonorense es preciso señalar que un servidor votará a favor del proyecto que recoge el criterio de la mayoría y que desecha el recurso de inconformidad que nos ocupa pues considero que de esta manera soy consistente y congruente con la postura asumida en casos idénticos a efecto de privilegiar los principios de certeza y objetividad que rigen este instituto y en mente los cuales se otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares sobre la aplicación de los supuestos legales que norman nuestro actual finalmente y debo decir ya en el escenario de lo interpretable también podría considerarse para efectos de la procedencia al recurso que nos ocupa la vinculación entre la naturaleza de la información solicitada y la persona que la requiere pues la particular pretendió el acceso a diversos comprobantes de pago de sueldos quincenales del año 1993 94 95 y 96 que incluyeran aguinaldos primos vocacionales y complementarios y complementos de sueldos de ella misma esto es aun y cuando se le dio trámite por la vía de acceso a la información pública lo cierto es que la materia de lo requerido radica en tener acceso a datos personales cuestión que se corrobora ante el señalamiento expreso de la recurrente en el sentido de que cito con fecha 4 de abril interpuse recurso de inconformidad con la información recibida de parte de la Secretaría de Hacienda toda vez que fue incompleta adjuntando a dicho recurso diversas pruebas copias de talones de cheque que en su momento me fueron pagados me fueron pagados en el tiempo en el que fui servidora pública al servicio del gobierno del Estado de Sonora en razón de lo anterior la solicitud planteada inicialmente se relaciona con el acceso a datos personales de la particular por lo cual la inexistencia validada en el recurso de revisión podría entonces no ser analizada de acuerdo a los supuestos de procedencia del recurso de inconformidad previstos en el artículo 160 de la ley general de la materia sino conforme a lo previsto en la ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados misma que contempla también el recurso de inconformidad el cual procede en contra de las resoluciones de los recursos de revisión emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas en materia justamente de datos personales por tal motivo en caso de esa posible reconducción a la que me refiero tampoco sería procedente el recurso de inconformidad en materia de datos personales porque la legislación estatal no está actualmente armonizada y aún se encuentra en periodo dirigente de llevarse a cabo la misma por lo que debería desecharse el recurso como se hizo por unanimidad en el recurso de impugnación de datos 0001 de anual 2017 que se resolvió por este pleno en la sesión apenas en la sesión del 21 de junio hace un par de semanas del 21 de junio del año 2017 lo anterior solo para plantear algunos de los posibles escenarios que el mismo asunto implicaría a partir de la interpretación de un cambio de postura que desde luego y sin duda alguna respeto aunque en esta ocasión no acompañe esto es son tres elementos claros en la exposición que me acabo de permitir hacer el primero por supuesto respetable el cambio de criterio con los argumentos que nos ha dado sin embargo ese cambio de criterio implicaría ser consecuente o consistente tanto con los recursos de revisión como los recursos de inconformidad por el tema de desbordamiento delitis que en este caso se hace a un lado y lo último la naturaleza de la información aquí estaríamos frente a dos supuestos en caso de que en el terreno de las oposiciones como señalaba yo en caso de que procediera el recurso de revisión habría que diferenciar es claramente acceso a datos personales sin embargo lo está pidiendo vía acceso a la información si se le diera ese curso y fuera admitido y fuera resuelto se le podrían dar vía acceso a la información estos datos testados porque es digamos son para ella misma pero es por el camino del acceso a la información si fuera vía datos personales se le podría dar la información completa sin embargo en analogía a lo que hicimos con la vigencia durante la armonización de las leyes de transparencia ahora con las de datos personales tendríamos que esperar ese periodo para resolver vía este camino sería cuanto ponente comisionado ponente Joel Sález agradezco mucho el esfuerzo que hizo el comisionado Monterrey para intentar de hacer manifiesto una posible incongruencia y desde mi perspectiva no lo hay evidentemente el cambio de criterio llevó a hacer un análisis insisto detallado del comportamiento de la implementación de la ley de la forma como se vienen analizando este tipo de casos por parte de los órganos garantes y aquí el tema de fondo para mí es que el agravio en estos casos gira siempre contra el sobreseguimiento a partir de una inexistencia y yo no veo que haya una correlación sobre mi postura que tengo al hablar del desbordamiento de la litis desde el inicio nunca hubo una actuación complementaria del órgano garante siempre el agravio se centró sobre el sobreseguimiento que estaba haciendo el órgano garante y por lo tanto sobre una inexistencia entonces no vemos una correlación directa entre el posible cambio de criterio en este caso particular del recurso de inconformidad y la postura que como usted bien lo dijo lo mantuve en este pleno y en plenos anteriores porque ya son recursos que estamos viendo con mucha frecuencia como precedentes sobre el desbordamiento de la litis y lo que si vemos es que hay el riesgo o existe el riesgo real de que se genere un incentivo perverso por eso me permití complementar con cifras de como en algunos casos se están sobreseyendo pues prácticamente más del 50 o el 60% de los recursos que están llegando en algunos órganos garantes locales y bueno a debate y plenamente asumo las consecuencias de este cambio de criterio sin embargo no veo que por la forma como estamos cambiando el criterio en el recurso de inconformidad esto tenga que ver de manera directa con la forma como estamos resolviendo los recursos de acceso a la información de los cuales tiene competencia directa este instituto y que mi postura en efecto es no entrar a la respuesta complementaria o bien lo que planteamos como desbordamiento del ITIS Gracias concierto presidente nada que agradecer con el esfuerzo no ha sido extraordinario el único esfuerzo que hay que hacer es leer dos proyectos en esta misma sesión uno es Terría y el otro alguno de los proyectos algunos de los recursos de inconformidad es decir comprar un recurso de inconformidad con un recurso con este de impugnación y si ahí encuentra uno con este digamos mi esfuerzo de darle lectura a dos proyectos la inconsistencia porque en ambos supuestos existe una respuesta complementaria pero en los casos de los recursos de revisión estos se entienden analizar en su caso la respuesta complementaria se entendería o se ha entendido como desbordamiento del ITIS en innumerables casos por parte del ponente y en estos casos con el cambio de criterio si hay lugar a analizar respuesta complementaria lo que sucedió es que efectivamente no se le dio la información y en la sustancia durante la sustanciación el sujeto obligado le explicó que determinado el 94 de memoria del 94 para atrás no estaba sistematizado y el 94 para acá se le entregó la información esto se le explica en una respuesta complementaria y bueno esa sí se analiza en el caso del recurso de impugnación veremos cómo se desarrolla en lo subsecuente a ver si hay dos digamos criterios para analizar por un lado recursos de revisión y por el otro lado Rías o si se asume consistencia es decir el mismo criterio en ambos en ambos supuestos sería cuanto gracias comisionado comisionado ponente sino un último comentario está muy bien que usted haga esa interpretación la respeto pero yo me someto al juicio que finalmente puedan hacer académicos analistas en función de cómo desde esta tribuna y como autoridad de interpretación de una ley finalmente van a valorar las actuaciones y los actos de autoridad que hacemos en este caso en una facultad y en una competencia que nos da la ley general como lo es poder atender los recursos de inconformidad y agradezco mucho el juicio de valor y la interpretación que hace comisionado Monterrey pero evidentemente la situación insisto ya de implementación de la ley dos años después me hace cambiar este criterio y no me preocupa tanto la postura o el juicio que se pueda hacer aquí en algún momento por algún colega sino más bien las consecuencias de las decisiones que aquí tomamos y esperemos que el curso de la historia pues finalmente se pueda pronunciar sobre cómo en su momento los comisionados del INAI hicieron uso de una facultad y se pronunciaron es cuanto Comisional Cano Sí, gracias creo que los argumentos digo tanto la ponencia de la Comisión de la Comisión de la Guerra por lo menos el propio han sido ya expresados particularmente que creo que nosotros consideramos una interpretación mucho más bueno no quiero decir amplia porque tampoco la de ustedes por una cuestión de que no coincidamos es restrictiva sino que vemos que la negativa de información que establece el recurso de inconformidad se debe de entender a nuestro criterio con los supuestos de procedencia que da el recurso de revisión para que esta instancia revisora pueda atender la legalidad de ese recurso el comisionado Salas ahora traiga a consideración una interpretación distinta de los precedentes que ya se habían retomado en otros recursos y pone énfasis en una figura que yo no la veo mala es el sobreseguimiento el sobreseguimiento siempre y cuando pues se quede sin materia porque se satisfizo el ejercicio del derecho pero aquí esta práctica que él advierte y que le hemos advertido no sé cuántas veces durante las sesiones cuando se presentan estos casos es la actitud creo no tan correcta de los órganos garantes de utilizar la figura del sobreseguimiento y no solamente por la inexistencia comisionado Salas ha habido recursos aquí donde se han clasificado o confirmado o modificado decisiones pero el órgano garante sobreseguimiento ¿por qué? porque valida la confirmación o valida la clasificación que está dentro de los supuestos de procedencia de la fracción primera pero con utilizar la figura sobreseguimiento el criterio que ha prevalecido en este pleno es por haberlo sobreseguido ya no entra de la causal de procedencia entonces no solamente los casos que se han presentado en este pleno y que se sobreseguen tienen la figura de la inexistencia sino que también se han presentado otros de las distintas causales pero bueno creo que vamos avanzando en el debate en el debate de interpretar de una forma distinta los supuestos de procedencia del recurso de revisión y haría una acotación creo que hay una confusión en el alcance de estos sobreseguimientos por respuesta complementaria porque en los casos de recurso de inconformidad las respuestas complementarias nosotros no revisamos respuestas complementarias es en el en el recurso de revisión donde se analiza la respuesta complementaria y no propiamente en el recurso de inconformidad entonces creo que habría que revisarse este alcance de que no es lo mismo cuando se actualicen los sobreseguimientos por desbordamiento de litis porque nosotros no en recurso de inconformidad vía una postura o la otra no revisamos o no estran en nuestro alcance respuestas respuestas complementarias sino esto se da en los recursos de revisión competencia de los órganos garantes pero en fin comisioneros creo que vamos avanzando en la interpretación muchas gracias pues bueno vamos a recabar votación haciendo haciendo un espacio en un paréntesis de de reflexión estos asuntos estos estos rías nos causan cada vez reflexiones poderosas y pues bueno decisiones divididas en fin vamos a vamos a intentar darle carta de naturaleza a esta a esta votación y por favor secretario proceda a recabar votación conforme a su instrucción comisionado presidente se somete a consideración de las comisionadas de los señores comisionados y señores comisionados es echar por improcedente el recurso de inconformidad identificado con la clave RIA 70 diagonal 17 del instoso honorense de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales comisionada cano en contra ya mi voto disidente comisionado guerra en contra de cómo viene el proyecto porque es un proyecto de cortesía me permito pensar comisionado guerra su voto será disidente comisionado guerra es que no se vamos a perder no no es cierto sí con voto disidente correcto gracias comisionada cursan perdón ya me confundí a favor comisionado monterrey a favor por cierto gracias comisionada puente a favor comisionado salas si reitero como se presenta por cortesía en contra con voto disidente se toma nota comisionado presidente acuña a favor en consecuencia se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y tres votos en contra con los votos disidentes de la comisionada cano del comisionado guerra y del comisionado salas desechar por improcedente el recurso inconformidad identificado con la clave RIA 70 del instituto sonorense de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales es cuanto comisionado presidente secretario para culminar la última parte de la sesión relacionada con los acuerdos por favor de proceder a referirlos de manera en bloque para ser resueltos de tal forma por favor secretario conforme a su instrucción dejaría a salvo nada más el del punto 10 para votar lo separado que tiene que ver con la publicación bien me permito poner a su consideración señoras y señores comisionados los siguientes proyectos de acuerdo el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración del convenio marco de colaboración interinstitucional con la universidad autónoma de san luis potos identificado con la clave act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.04 que está relacionado en el cuarto punto del orden del día asimismo pongo a su consideración los proyectos de acuerdo relacionados en los puntos quinto y sexto del orden del día que tienen que ver con los dictámenes relativos a la solicitud del servicio de administración y enajenación de bienes respecto del sujeto obligado ferrocarriles nacionales de México y del servicio de administración y enajenación de bienes respecto del sujeto obligado luz y fuerza del centro que determinen la improcedencia a la modificación de las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados del ámbito federal identificados con las claves act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.05 y act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.06 asimismo se pone a su consideración el punto relacionado al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con el acuerdo con el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales en el expediente relativo al recurso de revisión rda 5859 diagonal 15 de fecha 25 de noviembre de noviembre del 2015 identificado con la clave act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.07 el proyecto de acuerdo relacionado en el octavo punto del orden del día que tiene que ver con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas para la elección del presidente del consejo consultivo del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales identificado con la clave act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.08 el proyecto de acuerdo relacionado en el punto noveno del orden del día por el cual se aprueban las adiciones al estatuto orgánico del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales identificado con la clave act guión pv diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.09 por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto comisionada cano si a favor de los proyectos listas gracias comisionado berra gracias comisionada cruzay si a favor de los acuerdos pero quiero hacer una pequeña no modificación quiero hacer una precisión en relación en el acuerdo relacionado a las reglas para la elección del presidente hay dos o tres modificaciones nada más de forma muy sencillas que las paso a consideración claro que si se toma nota comisionada comisionado monterrey a favor de los acuerdos comisionada puente a favor de los acuerdos gracias comisionado salas a favor comisionado presidente acuña a favor de los acuerdos en consecuencia se aprueban por unanimidad con las observaciones hechas al acuerdo de las reglas de la elección para el presidente de la comisionada cruzay los acuerdos mencionados me permito poner a su consideración el décimo punto del orden del día que tiene que ver con el acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las políticas en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales identificado con la clave ACT-PV diagonal 05 diagonal 07 diagonal 2017.010 por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto comisionada Cano a favor comisionado Guerra a favor comisionada Cruzay a favor comisionado Monterrey a favor comisionada Puente a favor comisionado Salas a favor están atendiendo todas las modificaciones solicitadas a favor comisionado presidente Acuña a favor también en consecuencia aprueba por unanimidad de los comisionados el acuerdo mencionado es cuanto comisionado presidente agradezco a todos y no habiendo más asuntos que tratar pues damos por concluir esta sesión siendo justamente del pleno de hoy 5 de julio de 2017 siendo las 17 con 9 minutos muchas gracias a todos muchas gracias 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 Gracias. Gracias.